Por Bahadín Selam. El hacedor de la realidad. Traducido del original en ruso 2023. Comentarios de los lectores. Por extraño que parezca, el transurfing funciona de verdad. Increíble. Algunas cosas que han empezado a sucederme son poco menos que milagrosas. Yo nunca habría creído que eso era posible. Hay muchas impresiones. Siento una especie de emoción infantil al empezar a comprender cosas que antes solo había adivinado. Quiero decir que funciona. Es increíble. No recuerdo ningún momento en el que haya estado tan seguro de que las cosas serían como yo quería. Sucederá como deba ser. He visto la felicidad a mi alrededor y cada día es mayor. Es extraño, pero siempre he estado a mi alrededor y no me he dado cuenta. Tengo que decirte que es el tipo de libro que he esperado toda mi vida. Describe con precisión la relación entre mi alma y mi mente. Tengo la sensación de que puedo mover montañas. Que todo es posible. Algunas sensaciones son incomprensibles. Soy tan feliz como un niño. No hay expresiones suficientes para describir todo lo que siento. Al principio hubo una sensación de cambio de realidad. Yo no estaba allí. Estaba en una corriente de energía que irradiaba de... ¿Palabras? ¿Qué significa? No puedo explicarlo. Entonces, como una especie de choque y no entendieras nada durante un rato. Estoy obteniendo un placer irreal. El libro no es mi guía para la acción. Era como si hubiera podido formular lo que estaba sucediendo al final. Todos los problemas de mi vida han empezado a resolverse suavemente. Todo se está asentando y encajando en su sitio. Genial. Me faltan palabras para describir el estado en que me encuentro ahora. Es solo aproximado, paz, tranquilidad, felicidad. Supongo que hay algo en ello que hace que mi mente grite silenciosamente de alegría. Estoy extasiada. No recuerdo la última vez que me emocioné tanto. El Transurfing me sacó de un atolladero al que no veía ningún límite ni final. Impresionante, increíble y asombrado de nuevo. Realmente funciona. Nada más importa. Introducción. Estimado lector. A pesar del título, este libro no es en absoluto una fantasía. La realidad cotidiana aparece bajo un aspecto nuevo, desconocido, que la convierte en más sorprendente que cualquier misticismo. Estás a punto de descubrir que el mundo que nos rodea no es exactamente como estamos acostumbrados a verlo. La realidad, con toda su diversidad, tiene una simetría especular claramente definida. La naturaleza dual de nuestro mundo se manifiesta en todas partes. Hay izquierda y hay derecha. Hay arriba y abajo, alma y mente, vivos y muertos, blanco y negro, tangible e ilusorio. El dualismo es la causa del eterno enfrentamiento entre dos escuelas de pensamiento, el idealismo y el materialismo. Pero aún así, ¿qué es realmente nuestro mundo, un sistema mecanicista o una ilusión virtual? Si miramos en una sola dirección, hay muchas contradicciones y paradojas. La llamada proporción áurea tampoco existe, es demasiado difusa. Entonces, ¿dónde está la verdad? En nuestra búsqueda de una pista tomaremos una ruta poco convencional. ¿Cómo respuesta a cualquier pregunta del tipo qué es la realidad, esto o aquello? Tomaremos un postulado no trivial, ambos. La verdad no está en el medio, sino precisamente en la intersección de las facetas de la polifacética realidad. Junto al universo material, existe su imagen especular, un mundo intangible e invisible, pero igual de real, cuya presencia se manifiesta en fenómenos inexplicables. En el punto en que estos dos mundos se encuentran, la realidad se vuelve no sólo inteligible, sino, sorprendentemente, manejable. La humanidad, sin embargo, tiende a irse a los extremos, por lo que, dependiendo de su visión del mundo, intenta buscar soluciones a sus problemas en el ámbito de la realidad material o en el de la metafísica. Ninguno de estos enfoques da resultados satisfactorios. El hombre está a merced de las circunstancias, la vida le sucede, como un sueño, sobre el que no puede influir. Y, sin embargo, hay una forma fundamentalmente distinta de interactuar con el mundo que nos rodea, el transorfin, que se analizará en este libro. La conclusión es que si se tienen en cuenta ambos lados del mundo dual y se siguen ciertas reglas, se puede acceder al control sobre el curso de los acontecimientos. La realidad deja de existir como algo externo e independiente del hombre, éste adquiere la capacidad de subordinarla a su voluntad. Seguramente habrás oído que la energía del pensamiento no desaparece sin dejar rastro, sin duda de que influye en la realidad que nos rodea. Pero, ¿cómo utilizamos esta energía? ¿Por qué no se cumplen nuestros deseos y nuestras peores expectativas? ¿Por qué los zétodos de visualización conocidos funcionan en algunos casos y no en otros? El hecho de que hay un eslabón perdido, sin el cual cualquier práctica esotérica se convierte en una pérdida de tiempo. Mientras tanto, el secreto está en la superficie, y es tan incomprensiblemente sencillo que cuesta creerlo. Este libro responde a la pregunta de cuál es ese eslabón perdido. Una vez que tengas la clave de una realidad manejable, descubrirás un mundo en el que lo imposible se hace posible. El libro nació como resultado de la correspondencia con lectores que han experimentado el transurfing en su propia experiencia. Todos ellos cuentan con auténtico asombro los increíbles cambios que se han producido en sus vidas. Por lo general, los problemas molestos desaparecen, las puertas que antes parecían irremediablemente cerradas, se abren, la gente de alrededor empieza a ser inexplicablemente más simpática. La realidad cambia de aspecto literalmente ante sus ojos. Es como si, de un modo incomprensible, los pensamientos se convirtieran en realidad. Si esta es tu primera introducción al transurf, es posible que te encuentres con conceptos desconocidos que se explican en el glosario de términos. Para una explicación más detallada de los principios de la gestión de la realidad, véanse los libros Reality Transurfing y Las manzanas caen al cielo. Aunque mucho de lo que aprenderás te parecerá muy inusual, recuerda, aquí no hay ficción, todo es real. ¿De qué trata este libro? Uno de los fenómenos más familiares y a la vez misteriosos de la vida humana son los sueños. El hombre pasa un tercio de su vida soñando. Todo lo que le ocurre en este estado límite sigue siendo un misterio. La investigación científica en este campo ha aportado pocas explicaciones. También las interpretaciones filosóficas se precipitan de un extremo al otro. Algunos dicen que los sueños son ilusiones, otros argumentan que incluso nuestra propia vida no es más que un sueño. ¿Quién tiene razón aquí? El Transurfing como doctrina esotérica aborda esta cuestión desde una perspectiva diferente. ¿Realmente imagina la mente sus propios sueños? Por un lado, los acontecimientos que se producen son virtuales, pero por otro, los sueños parecen tan reales que una persona los toma siempre por la realidad. Se sabe que en los sueños se pueden observar imágenes como si no fueran de nuestro mundo. Y es bastante claro que en la vida es imposible ver tales cosas. Si el sueño es una especie de simulación de la realidad por nuestros cerebros, ¿de dónde vienen estas imágenes e historias inimaginables? Existe la hipótesis de que el propio cerebro sintetiza los sueños y, mientras sueña, percibe estas imágenes del mismo modo que en la realidad. Esto no es más que una hipótesis. Hasta ahora, nadie ha demostrado que sea así. En el modelo del Transurfing, la interpretación es bastante diferente. La mente subconsciente no está imaginando nada por sí misma, sino que está directamente conectada a un espacio de variantes que contiene toda la información. El espacio de las variantes es un espacio de información que almacena los escenarios de todos los eventos posibles. El número de variantes es infinito, como el número infinito de posiciones posibles de un punto en una cuadrícula de coordenadas. Todo lo que fue, es y será está registrado allí. No saques conclusiones escépticas. Mira atentamente un objeto, luego cierra los ojos e intenta imaginártelo. Aunque tengas una extraordinaria capacidad de visualización, no podrás ver el objeto con los ojos cerrados igual que con los ojos abiertos. La imagen que ha captado tu cerebro es sólo una fotografía de muy baja calidad. Supón que tu cerebro almacena esa imagen como un determinado estado de un grupo de neuronas. Entonces, para reproducir todas las imágenes de nuestra memoria, ninguna neurona, a pesar de su gran número, será suficiente. Si nuestros recuerdos y sueños son la reproducción de lo que se graba en las neuronas, ¿cuántas de esas células debe haber en la cabeza? El transulfín explica esta contradicción por el hecho de que las neuronas no son portadoras de información como los bits de un ordenador. El cerebro no almacena la información en sí, sino una especie de dirección a la información en el espacio de las variantes. Quizá el cerebro pueda contener una cantidad limitada de datos. Pero incluso siendo un sistema biológico perfecto, no es capaz de guardar en la memoria todo lo que estamos dispuestos a reproducir. Mucho menos puede sintetizar el tipo de realidad virtual tan perfecta como el sueño. No debemos dejarnos engañar por el poco convincente argumento de que, apagándose, el cerebro es capaz de percibir con claridad las imágenes que imagina. Si convencionalmente atribuimos todo lo consciente en la psique humana a la mente y lo subconsciente al alma, entonces podemos decir que soñar es el vuelo del alma en el espacio de las variantes. El alma tiene acceso directo al campo de la información, donde todos los guiones y decorados se almacenan inmóviles, como los fotogramas de una película. La mente no imagina sus sueños, los ve realmente. Y no son ilusiones en absoluto, sino una película real de lo que podría haber ocurrido en el pasado o en el futuro. En los sueños se observan todo tipo de sucesos posibles, pero como hay innumerables potenciales, no hay garantía de que el sueño tenga algo que ver con la realidad. Cualquier acontecimiento que ocurra en nuestro mundo real es una realización material de una de las muchas variantes. El mundo material se mueve en un espacio infinito de variantes, como el fotograma de una película en una pantalla, dando lugar al fenómeno de la materia en movimiento a través del tiempo. Parece difícil creer en ello. ¿Dónde está el espacio de las variantes? ¿Cómo es posible en general? Desde el punto de vista de nuestra percepción tridimensional, está en todas partes y al mismo tiempo en ninguna. Quizá esté más allá de los límites del universo visible, o quizá esté en tu taza de café. En cualquier caso, no en la tercera dimensión. Aunque en principio es posible acceder a este campo de información. De ahí proceden el conocimiento intuitivo y la clarividencia. La mente no puede crear nada principalmente nuevo. Solo puede ensamblar una nueva versión de una casa a partir de ladrillos viejos. Todos los descubrimientos científicos y las obras maestras del arte son recuperados por la mente del espacio de variantes a través del alma. Pero, ¿hay algo en común entre el sueño y la realidad? Mientras dormimos, no pensamos en echar un vistazo crítico a lo que está ocurriendo. En los sueños, la realidad virtual se simula de forma sorprendentemente natural. Aunque a menudo ocurren sucesos extraños allí, los percibimos como algo ordinario. En un sueño, uno está completamente a merced de las circunstancias. El sueño te sucede y no hay nada que puedas hacer al respecto. En el sueño inconsciente, la mente no ejerce su control sobre el alma, sino que observa la película como un espectador. Y al mismo tiempo experimenta lo que ve, y estas experiencias se transmiten al alma, que se ajusta inmediatamente al sector del espacio de variantes correspondiente a las expectativas. Así, el guión cambia dinámicamente a medida que avanza. El decorado y los actores se adaptan instantáneamente a los cambios del guión. La imaginación participa en el sueño, pero solo como generadora de ideas. Pero a veces, si tenemos suerte, nos damos cuenta en algún momento de que estamos soñando. En ese caso, un sueño inconsciente se convierte en un sueño consciente. En un sueño consciente, uno participa en un juego virtual y se da cuenta de que es solo un sueño. Si nunca te ha ocurrido y es la primera vez que oyes hablar de ello, no lo dudes. No es una fantasía. Hay muchos libros sobre el sueño lúcido, y hay aficionados en todo el mundo que lo practican todo el tiempo. En cuanto una persona se da cuenta de que es solo un sueño, se revelan habilidades asombrosas. No hay nada irrealizable en un sueño consciente. Uno puede controlar los acontecimientos y hacer cosas insondables, como volar. Pero incluso en un sueño, el mero deseo de emprender el vuelo no es suficiente. No es el deseo en sí lo que se realiza, sino la fijación del objetivo. No se trata de pensamientos de deseo, sino de otra cosa, algo difícil de describir con palabras. Hay una fuerza entre bastidores en el juego de los pensamientos. Y, sin embargo, esa fuerza tiene la última palabra. Probablemente habrás adivinado que se trata de una intención. La intención puede definirse a grandes rasgos como la determinación de tener y actuar. El deseo por sí mismo no hace nada. Por el contrario, cuanto más fuerte es el deseo, menos posibilidades de éxito hay. Si estás en un sueño, deseando volar, preguntándote si es posible o no, no lo conseguirás. Para volar, basta con elevarse en el aire con intención. La elección de cualquier escenario en un sueño no se hace por deseo, sino por la firme determinación de alcanzar el objetivo. No razonas ni deseas, sino que simplemente tienes y actúas. La intención es la fuerza motriz que impulsa el guión en un sueño consciente. Pero he aquí la pregunta. ¿Por qué nuestros miedos también se hacen realidad? ¿Pueden contarse como intención? Tanto en los sueños como en la vida real, nos persiguen perpetuamente variantes con guiones de nuestros miedos, preocupaciones, resentimientos, odios. Al fin y al cabo, si no lo quiero, no pretendo tenerlo. Sin embargo, seguimos obteniendo lo que luchamos por evitar. ¿No importa la dirección de nuestro deseo? La clave está en una fuerza aún más misteriosa y poderosa cuyo nombre es intención externa. La intención de hacer algo por uno mismo es conocida por todos, es la intención interior. Es mucho más difícil extender la acción de la propia voluntad al mundo exterior. El concepto de intención externa está inestricablemente ligado al espacio de variantes. Todas las manipulaciones con el tiempo, el espacio y la materia, que no se prestan a una explicación lógica, se atribuyen comúnmente a fenómenos mágicos o paranormales. La intención se denomina externa, ya que está fuera de la persona y, por tanto, más allá de su mente. Sin embargo, en un determinado estado de conciencia, el hombre es capaz de acceder a ella. Si sometes la voluntad de esta poderosa fuerza, puedes hacer cosas increíbles. Los magos de la antigüedad utilizaron este poder para construir las pirámides de Egipto y hacer todas esas maravillas. Si intentas mover mentalmente un lápiz sobre una mesa, no funcionará. Pero si tienes la firme intención de imaginar que se mueve, puede que lo consigas. Supongamos que consigues mover el lápiz, al menos, los psíquicos pueden hacer algunas cosas. Puede parecer un poco raro lo que voy a decir. El lápiz no se mueve. Y al mismo tiempo, no solo te parece a ti. En el primer caso, estás intentando mover el lápiz con la energía de tus pensamientos. Obviamente, esa energía no es suficiente para mover un objeto material. En el segundo caso, te deslizas por sectores de espacio de variantes, donde el lápiz tiene una ubicación diferente. ¿Entiendes la diferencia? Aquí hay un lápiz sobre la mesa. Con el poder de la intención, imagina que empieza a moverse. Tu intención explora sectores del espacio, en los que el lápiz toma cada vez más posiciones. Si la emisión mental es lo suficientemente fuerte, el lápiz se materializa constantemente en nuevos puntos del espacio real. Una capa lápiz separada se mueve mientras que otras capas, incluida la del observador, permanecen inmóviles. No es el objeto en sí lo que se mueve, sino su realización en el espacio de variantes. El movimiento de los llamados objetos voladores no identificados, para los que no parecen existir las leyes de la física, en particular, la inercia, se basa en el mismo principio. No es de extrañar si no tienes éxito con la telequinesis. La mayoría de las personas tienen muy poco desarrolladas esas capacidades. Y ni siquiera es que se tenga una energía débil, sino que es muy difícil creer en tal posibilidad y, por tanto, inducir en ti una intención exterior pura. La gente que es buena en la telequinesis no mueve objetos. Tienen la capacidad única, a través del poder de la intención, de dirigir su energía para mover realizaciones materiales en el espacio de variantes. Cualquier cosa que implique una intención externa se considera misticismo, magia o, en el mejor de los casos, fenómenos inexplicables, cuyas pruebas se depositan con éxito en estantes polvorientos. La visión ordinaria del mundo rechaza de plano tales cosas. Lo irracional siempre evoca una especie de miedo. Las personas que observan ovnis sienten un temor y una consternación similares. El fenómeno inexplicable está tan lejos de la realidad que uno no quiere creer en él. Y, al mismo tiempo, tiene una audacia tan abrumadora para ser real que resulta aterradora. La intención externa es el caso cuando si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. El trabajo de la intención externa no va necesariamente acompañado de fenómenos paranormales. En la vida cotidiana, nos enfrentamos constantemente a los resultados de una intención externa. En concreto, es la intención externa la que hace realidad nuestros temores y nuestras peores expectativas. Pero, como en este caso funciona independientemente de nuestra voluntad, no somos conscientes de cómo ocurre. La capacidad de controlar un sueño se manifiesta como resultado de la conciencia que uno tiene de sí mismo en el sueño en relación con la realidad real. En esta etapa de la conciencia, uno tiene un punto de referencia, la realidad, al que puede volver al despertar. La realidad, a su vez, es como un sueño de vigilia inconsciente. Uno está a merced de las circunstancias y la vida le sucede a uno. Uno no recuerda sus vidas pasadas y no tiene un punto de referencia desde el que ascender a la siguiente etapa de conciencia. Sin embargo, la situación no es tan desesperada. Existen métodos indirectos en el Transurfing que aún pueden utilizarse para hacer que la intención externa funcione de forma indirecta. La energía de los pensamientos de una persona, en determinadas condiciones, es capaz de materializar tal o cual sector del espacio de las variantes. En otras palabras, un hombre es capaz de dar forma a su realidad. Pero para ello es necesario respetar ciertas normas. La realidad tiene dos formas, la física, que se puede tocar con las manos, y la metafísica, que está más allá de la percepción pero no es menos objetiva. En cierto sentido, el mundo es un vasto espejo dual, a un lado del cual está el universo material y al otro se extiende el espacio metafísico de las variantes. La potencialidad se traduce en realidad como un reflejo en un espejo de variantes. La mente humana vulgar intenta infructuosamente influir en el reflejo, mientras que es necesario cambiar la propia imagen. ¿Qué tipo de imagen es esta? ¿Cómo cambiarla? ¿Cómo lidiar con este extraño espejo? El Transurfing da respuesta a todas las preguntas. En esencia, se trata de una potente tecnología para controlar la realidad. La muerte de un programador Lector Llevaba mucho tiempo esperando un libro como este. Funciona, no cabe duda. Pero parece que todavía no soy capaz de captar lo esencial. Supongo que no lo estoy haciendo todo bien. Lo primero que estoy aprendiendo es a no malgastar energía, aunque a veces pierdo los estribos. Casi me he acostumbrado a decirme a mí misma que, puede que yo no lo sepa, pero mi mundo sabe cómo cuidarme, y, mi intención se realiza, todo está bien y todo va como debe ser. Esto está funcionando, pero los problemas siguen persiguiéndome. Mi vida personal no se está desarrollando. Quizá le doy mucha importancia y necesito aflojar el agarre. Intento no compararme con los demás, como si a ellos les fuera bien y a mí no. En cuanto tengo dudas, vuelvo a tomar un libro, me ayuda, pero a veces no sé distinguir entre el deseo y la importancia o una representación visual de lo que quiero. Me confundo. Por ejemplo, tengo el deseo o la intención de vivir y trabajar en Inglaterra. Por casualidad encontré una organización que se dedica a eso. Me engañaron. Pero sigo pensando en ello y dando pasos en esa dirección. Puedo verlo visualmente, pero quizá no sea mi puerta, no lo sé. Respuesta Te contaré la historia de un gran amigo mío. Llamémosle el programador, porque esa era su profesión. También quería abandonar su país natal y familiar, duro e incómodo. En Rusia, el programador era un chico de los recados altamente calificado y, como solía ser bastante frecuente, también apaleado. Allí, en Occidente, sus colegas pertenecían a la casta más elitista de todos los trabajadores de cuello blanco. Cuando llegaron desde allí noticias de sueldos por las nubes, coches caros y chalés con piscina, la cabeza le daba vueltas y le entraba fiebre en el pecho. Una fiebre del oro, por no decir otra cosa. Mi amigo, como guiado por los principios del transurfing, se preguntó, ¿qué objetivo elegir en el mapa? Y su alma contestó inmediatamente sin dudar, pues claro, Austria. Por alguna razón, era el país que más cerca estaba de su corazón. Los Alpes, el esquí alpino, una naturaleza de belleza única y, en general, uno de los lugares más acogedores del planeta. Mi amigo, con un brillo en los ojos, me habló de su idea e incluso me convenció para que fuéramos juntos. Pude ver que había fundido su alma y su mente en una sola aspiración. Sin embargo, por aquel entonces no conocíamos ningún transurfing, por lo que la mente del programador tomó en sus manos el volante del destino. Un día mi colega apareció con la mirada perdida y me informó de que había que abandonar el plan. Resultó que atravesar el muro de la ley de inmigración austríaca no era tarea fácil. Prevaleció el razonamiento pragmático, acostumbrado a tratar con objetivos realistas. Ese fue el primer error del programador. El sueño se enterró precipitadamente y el alma de mi amigo se abatió. Pero una mente emprendedora pronto encontró un sustituto perfectamente aceptable. Canadá No está tan mal. Además, hay un gran déficit de especialistas y es mucho más fácil conseguir un visado de trabajo. La nueva idea era realmente factible. Mi amigo me explicó con todo detalle las ventajas de la empresa. Pero el antiguo brillo de sus ojos había desaparecido. Sonaba como un analista que hubiera sopesado cuidadosamente los pros y los contras y calculado de antemano toda la lógica para lograr el objetivo. Por lo que entendí, el objetivo era conseguir un trabajo bien pagado. Había que alimentar a una familia. Y no solo comida, estaba cansado de vivir en la pobreza, con semejante cerebro. Era muy buen programador. Como mi amigo era un adicto al trabajo, tenía claro que uno solo podía ganarse la vida dignamente trabajando duro. Se puso manos a la obra con todo su celo. Estudió inglés, dominó la nueva tecnología informática, compuso competentemente un currículum y lo envió al lugar adecuado. En general, lo hizo todo bien. Pasaron seis meses. Nada de allí, solo frío silencio. El currículum vitae era hasta perfecto. Su cualificación era perfecta. Su inglés no estaba nada mal. Y por el número de direcciones a las que había enviado la propuesta, el programador debía de ser conocido en todo Canadá. ¿Qué les faltaba? Quizá necesitaba mejorar sus habilidades. Así que trabajó más y más, sin reparar en gastos. Pero el miedo ya estaba firmemente alojado en el alma, afirmado en un deseo insoportable de hacer lo que sea para conseguir lo que se desea. ¿Era peor que el resto? Por un lado, existía una grave escasez de especialistas. Pero, al mismo tiempo, surgía información de que los empresarios canadienses se mostraban reacios a contratar extranjeros. Una vez más, falló la lógica racional. En tal situación, la mente del programador razonó sabiamente que no valía la pena obsesionarse solo con Canadá. Después de todo, podríamos intentar llegar a Estados Unidos. Resultó que nuestros cerebros se valoran allí. Así que el antiguo objetivo dejó de ser relevante y se inició una nueva campaña para la conquista de América. Ahora el programador ya era un programador experto. Había estudiado a fondo toda la información necesaria y sabía exactamente qué, dónde y cómo. La estrategia y la táctica se habían pensado hasta el último detalle. Todo fue de primera, los conocimientos, la experiencia práctica y la presentación. Se convirtió en un auténtico profesional de la búsqueda de empleo. Parecería que los empresarios estadounidenses deberían simplemente quedarse atónitos ante la excelente preparación de nuestro héroe. Sin embargo, nadie estaba interesado en el especialista altamente calificado y no tenía prisa por cazar su cerebro. La mente del programador intentaba febrilmente encontrar la razón de esta extraña situación. Todo se está haciendo perfectamente. ¿Por qué no hay resultados? ¿Y los cazatalentos? ¿A dónde se fueron? ¿Y las historias de los cientos, si no miles de informáticos que han hecho brillantes carreras en Estados Unidos? También esta vez se encontró la explicación. La alta tecnología evolucionó rápidamente. Realmente la razón era que la alta tecnología se estaba desarrollando rápidamente y en ese momento el mercado laboral tenía una demanda especialmente alta de algo que nuestro demandante de empleo no dominaba. A pesar de que su profesión estaba muy solicitada, el programador había empezado a aprender la nueva tecnología con el afán que le caracterizaba. Tenía que ser el mejor. Cueste lo que cueste. Pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Estados Unidos mantuvo su inquebrantable indiferencia, como una odiosa e inaccesible estatua de la libertad. Así pasó otro año. Mi amigo me visitaba de vez en cuando y me contaba su calvario. ¿Dónde se había ido esa luz interior, la luz que emanaba de él cuando hablaba con tanta pasión de su Austria? Ya no era un entusiasta animado, sino un jugador cansado y ansioso, que comprobaba metódicamente su correo todos los días a la espera de sus ganancias. Quien no ha estado en esa situación difícilmente puede entender lo que significa equilibrarse entre la esperanza y la desesperación. Pero un día recibió por fin una propuesta, no solo una, sino tres a la vez. ¡Qué coqueta y cruel es esta suerte! Ocurrió justo en el momento en que el programador ya había perdido la esperanza y casi abandonaba su empresa. La entrevista tuvo lugar en Moscú. Por supuesto, se entusiasmó y fue allí de inmediato. La primera reunión tuvo lugar en una cafetería de lujo. El programador fue recibido, casi cordialmente, y la conversación transcurrió sorprendentemente bien y con facilidad. La amable americana le invitó a un café y un pastel. Sin embargo, cuando ella pagó despreocupadamente, él casi se desvaneció de vergüenza y asombro, nunca había imaginado que pudiera costar tanto. Sin embargo, ya era hora de acostumbrarse a su nueva vida. Pronto también podría permitirse muchas cosas. La segunda entrevista, con una empresa diferente, fue exactamente lo contrario de la primera. El arrogante portero fingió no entender lo que le decía el patético provinciano y no quiso dejarle entrar en el hotel donde estaba prevista la reunión. Los dos americanos no muy amigos interrogaron al programador, aparentemente para verificar el interrogatorio, aparentemente para probar su tolerancia al estrés. Luego tuvo que tomar una una prueba informática bastante complicada. No le comunicaron el resultado, pero a juzgar por las caras de satisfacción de los examinadores también salió bien. Animado por este éxito, el programador se sintió tanto mejor que ni siquiera acudió a la tercera entrevista con una empresa finlandesa. ¿Finlandia? Los Estados Unidos, ahí es donde debería apuntar. Cuando regresó a casa, como es la etiqueta, envió cartas de agradecimiento por la entrevista. Amas empresas respondieron, le habían aceptado. Al fin. El programador fue merecidamente recompensado por todas sus angustias. Eso es lo que da el trabajo duro y la perseverancia. Todo ha quedado atrás. Solo quedaba elegir entre dos empresas. La primera, con la que tuvo lugar aquella agradable conversación en el café, estaba en Arizona. La segunda, en California. ¿Qué giro del destino ahora tiene que elegir? Bueno. La mente omnisciente del programador, como de costumbre, estaba allí. ¿Qué haría en Arizona, ese desierto de cactus? Pero por lo que parece, el trabajo en California iba a ser mucho más estresante. Y el camino hacia esta empresa fue laborioso desde el principio. Pero el adicto al trabajo no buscaba el camino fácil. Eligió la segunda opción. Por primera vez en su vida tuvo que interpretar un papel desconocido y rechazar educadamente una oferta de una acogedora empresa de Arizona. Pero no importaba. Lo principal era que ahora toda su vida estaba llena de alegres preparativos. Pronto llegó la invitación, y el programador no tuvo ningún problema para conseguir el ansiado visado de trabajo, para toda la familia. Sin embargo, tuvo que vender el piso barato donde vivían los tres con su mujer y su hija e irse a vivir con sus padres. Si no, ¿de dónde sacaría un pobre programador ruso $1,500 para pagar un visado para los tres? Pero eso ya no importaba. Todo iba bien y les esperaba una vida segura y cómoda en la soleada California. Una vez solucionado el problema, el programador comunicó a su empresa que estaba listo para marcharse. Era la primavera de 2001. Estados Unidos esperaba impaciente al programador. Le iban a reservar un billete de avión. Nada parecía interponerse en el camino de lo que estaba a punto de suceder. Pero ahora, por alguna razón, se encontró de nuevo con un frío silencio. El programador no podía esperar a recibir una respuesta y envió una carta tras otra. ¿Qué podría haber pasado? Una olvidada sensación de pánico empezaba a despertar en su pecho. Últimamente, con toda esta agitación, había dejado de prestar atención a las noticias del otro lado del océano. Ahora, cuando empezó a leer las reseñas de los analistas sobre la situación económica en Estados Unidos, surgió ante él un panorama aterrador. En el sector de la alta tecnología se estaba gestando rápidamente una crisis sin precedentes. Decenas, cientos de miles de especialistas perdían su empleo. Las empresas, cuyas actividades estaban relacionadas con la informática y las telecomunicaciones, sufrían enormes pérdidas. Resultó que la empresa del programador estaba entre las que quebraron por completo. Era algo que no esperaba. Ahora los empresarios estadounidenses no solo buscan extranjeros, sus propios especialistas eran menospreciados. Además, sus visados ya no eran válidos, puesto que estaban diseñados para un trabajo específico. ¿Y el piso? Tampoco tenía su apartamento. Eso fue todo. Fue su ruina. La conmoción se vio agravada por el hecho de que, irónicamente, la empresa de Arizona había conseguido mantenerse a flote y continuar con su existencia normal. El programador hizo un intento desesperado de aplicar allí. Por supuesto, nadie le dignificó con una respuesta. Mi amigo estaba destrozado por este fracaso, pero no estaba a punto de acabar con su vida, como podría pensarse. Buscó con el mismo ahínco un trabajo bien remunerado, aunque no fuera en el extranjero, pero al menos aquí, en Rusia. Creía que el trabajo duro puede conseguirlo todo. Y, efectivamente, el destino pareció apiadarse de él. Pronto recibió una oferta muy lucrativa de una empresa cercana de donde vivían él y su familia. Le ofrecieron un sueldo muy alto, pero el programador no quiso para continuar su carrera en un pueblo menos prestigioso. El listón de la ambición ya estaba muy alto. Después de todo, casi había tomado California por asalto. Además, estaba acostumbrado a darlo todo lo mejor que pueda. De hecho, el programador ya se había convertido en el tipo de profesional de más alto nivel que se podía encontrar. Y así, en el verano de ese año, después de haber pasado por todos los rigores del proceso de selección, finalmente consiguió un puesto en una empresa estadounidense con sucursal en Moscú. El salario era, incluso para los estándares de la capital, tan decente que habría bastado para pagar la vivienda, y todo lo demás en exceso. Bueno, ahora todo debería ir bien, pensó. La empresa es estable. Había sobrevivido a la crisis. Sus beneficios crecían. El programador llegó a Moscú, consiguió el empleo y empezó a trabajar, lo que prometía una impresionante promoción profesional. Era muy probable que con el tiempo le enviaran a trabajar allí, en América. Tal vez eso sería mejor. Después de todo, si no funcionó la primera vez, entonces el destino le había salvado de lo peor. Sin embargo, su alegría fue prematura. Fue el 11 de septiembre, aquel memorable día en que los atentados terroristas de Nueva York destruyeron edificios y mataron a miles de personas. Pues bien, la sede de la empresa se encontraba en uno de esos rascacielos y dejó de existir a raíz de aquel hecho. Así que el destino había decidido burlarse también esta vez. Parecía como si algunas fuerzas malignas estuvieran tratando de eliminarlo. Cuanto más lo intentaba, peor era el resultado. Ahora sí que había llegado el final. No tuvo más remedio que volver a casa. Así que mi amigo se despidió de la esperanza. Vendió su ordenador y decidió no volver a dedicarse a esta actividad aburrida. El programador murió. Roto, agotado, cansado de la vida, él sobrevivió. Fue a una fábrica, donde ganaba una miseria con un simple trabajo manual. Tan alto como fue su ascenso en calificaciones, tan profunda fue su caída. Así que la mente del programador decidió castigarse por su inutilidad. ¿Se puede culpar al hombre por sus actos en esta triste historia? Al fin y al cabo, desde el punto de vista de una visión común del mundo, lo estaba haciendo todo bien. Mucha gente hace lo mismo. Algunas personas tienen suerte. Tuvo mala suerte. Pero las cosas podrían haber sido muy diferentes. Veamos los errores desde la perspectiva del Transurfing. El primer error es renunciar a su objetivo porque es difícil de alcanzar. El objetivo original del programador, Austria, fue elegido correctamente, porque nació en la unidad del alma y la mente. Si uno, pensando en la meta, literalmente vuela en alas con la anticipación de la felicidad, significa que esta misma unidad se ha logrado. En tal estado, el alma canta y la mente se frota las manos de satisfacción. Ten en cuenta que esto no es más que una etapa de determinación del propio objetivo. Pero ahora se plantea la cuestión de los medios para conseguirlo. Si el sueño parece irrealizable, la mente, temiendo volar hacia las nubes, tiende a desechar la vana empresa para atender a cosas más reales. En realidad, la mente no está en las nubes, pero tampoco en tierra firme, sino en el pozo miserable de su propia ignorancia. La llamada mente sobria, basada en estereotipos cotidianos, es incapaz de encontrar un camino que realmente conduzca a una meta difícil de alcanzar. El camino hacia el éxito es siempre estrictamente individual, la vida misma lo demuestra. La verdadera sabiduría, acumulada a través de generaciones de experiencia, sostiene que la fórmula del éxito es cambiante. Su única permanencia es que siempre aparece como una excepción a la regla. La razón, ese padre de los errores difíciles, acepta ciegamente como verdad un conjunto de estereotipos generalmente aceptados que tienen poco valor. Así, todo se pone patas arriba. Te sugiero que releas detenidamente este párrafo. Lo único que se exige a la mente en la fase de fijación de objetivos es establecer si es factible en principio. Con esto concluye su misión. Pero, maldita sea, ¿de qué manera? Exclamará la mente racional. Eso no es asunto suyo. Ya ha demostrado todo lo que es capaz de hacer. Los caminos y los medios se encontrarán por sí solos, y de formas que la mente nunca podría haber sospechado. No sabe nada y no puede saber nada. Si uno piensa constantemente en el objetivo como si ya se hubiera alcanzado, la intención externa, esa fuerza incomprensible, abrirá a su debido tiempo las puertas adecuadas, las posibilidades. La tarea de la mente consiste en dirigir el tren del pensamiento en la dirección adecuada y poner así en marcha el mecanismo de la intención externa. El segundo error fue preocuparse por la falta de resultados, el deseo. Evidentemente, cuanto más te preocupes, más despacio avanzarás hacia tu objetivo, si es que avanzas. Por supuesto, siempre hay que saber en qué basarse para encontrar el equilibrio mental. El Transurfing proporciona este conocimiento. Tu posición en el espacio de variantes en relación con el objetivo es como si estuvieras en un barco en alta mar. Para llegar a tierra, tienes que navegar siempre hacia el norte, hacia donde apunta la aguja de la brújula, la dirección de tus pensamientos. Mientras imaginas la imagen de navegar hasta tierra y llegar a tierra, tu flecha apunta en la dirección correcta. Basta con pensar en llegar y remar. Solo eso, y nada más. Pero aquí la mente impaciente empieza a inquietarse y a sobresaltar al remero. ¿Vamos por el camino correcto? ¿Cuánto falta? ¿Y si no somos lo bastante fuertes? ¿Y si no hay tierras allí? Por supuesto, tienes que ir por el otro camino. Como resultado, la aguja de la brújula empieza a desviarse y el barco sigue cambiando de rumbo. La mente no ve movimiento en el espacio de las variantes y, por lo tanto, está indecisa y ansiosa. Está acostumbrada a tener el control de la situación. La mente se calmará solo si le das una tarea en la que entienda lo que está haciendo. Así que dile que no balancee el barco, sino que mantenga el timón en su rumbo. Control mental, ahí es donde debería estar el trabajo de la mente. Con el deseo las cosas son un poco más complicadas, es el ancla más natural. Sería bueno deshacerse de él. El camino del samurái, por ejemplo, consiste en vivir como si ya estuvieras muerto. Entonces no hay nada que perder ni nada que temer. Del mismo modo, hay que avanzar hacia la meta desapasionadamente, como si ya se hubiera aceptado la derrota. Entonces simplemente se cortará la cuerda del ancla. Si la reconciliación no es posible, al menos debería levantarse el ancla. Digámoslo así, está el deseo, que se convierte en intención de actuar, y luego está el anhelo. El segundo representa, en primer lugar, el miedo al fracaso. Quiero tanto que no tengo fuerzas y, al mismo tiempo, tengo miedo de no conseguirlo. ¿Y por qué tengo miedo? Porque no pienso en el objetivo, sino en los medios para alcanzarlo. El deseo crea un exceso de potencial que distorsiona enormemente el campo de energía circundante y crea resistencia a las fuerzas de equilibrio. Esto es lo que impide que se realice el objetivo. Hay que recordar a la mente una y otra vez que el objetivo es un hecho consumado. Por supuesto, de vez en cuando aparecerán pensamientos pesimistas. Que así sea, no hay necesidad de luchar contra ello. Lo principal es no olvidar que todos estos pequeños titubeos no deben alejarnos del plato principal. Después de todo, si razonas, puedes reducir conscientemente el anhelo. Como recordarás, las ofertas al programador llegaron precisamente en el momento en que estaba casi desesperado y, en consecuencia, se dejó llevar por la convulsiva garra del deseo. Ahora bien, hacerlo conscientemente también es muy posible. ¿Es eso lo que quiero? ¿Así que cuál es el problema? Lo tendré. El tercer error fue precipitarse de una meta a otra. El programador simplemente no podía esperar a que la opción madurara y se materializara. Lo más difícil es saber esperar, manteniendo la calma como dueño de la situación. Una pausa, durante la cual no ocurre nada, debe ponerse a prueba. Es una especie de prueba de fuerza. Esta pausa es inevitable y debe gestionarse con calma. A menudo ocurre que la mente entra en pánico antes de tiempo y cambia precipitadamente de rumbo. Y el objetivo estaba a punto de aparecer en el horizonte, agita las manos con desesperación, intentando atraer la atención de la mente ciega. Solo espera un minuto. La realización material de la variante toma forma como el reflejo en un espejo. La imagen es el cuadro que gira en tu mente, es decir, la diapositiva objetivo. La única diferencia entre un espejo del espacio de variantes y uno convencional es que el reflejo en él no madura inmediatamente, sino con retraso. Imagina una situación tan extraña. Te pones delante del espejo y no ves nada, un vacío. Solo después de un rato empieza a surgir gradualmente una imagen, como si fuera una fotografía. En un momento dado empiezas a sonreír, pero en el reflejo ves la misma expresión seria. El espejo del espacio de las variantes funciona de la misma manera. Solo que el retraso es incomparablemente mayor, por lo que los cambios no son perceptibles. ¿Pero cómo puede aparecer una imagen en este espejo si la imagen cambia constantemente? El reflejo aún no ha tenido tiempo de formarse y la persona ya tiene prisa por cambiar de diapositiva. El resultado es solo una mancha borrosa. El cuarto error es una diapositiva negativa. La pregunta es, ¿qué tipo de imagen puede formarse con una diapositiva que contiene reflejos de uno mismo, indignos e insuficientemente preparados? Sí, el programador no tenía una diapositiva como tal en absoluto. Su mente estaba completamente preocupada por los medios para llegar al fin. Solo su intención interior participó en la realización del objetivo. El espejo solo reflejaba el proceso de lucha y expectación, pero nada más. Por supuesto, los métodos convencionales son igual de útiles para lograr el objetivo, pero la espera es incomparablemente más larga y las posibilidades mucho menores. El resultado se alcanzará de forma más rápida y fiable si haces rodar por tu mente la diapositiva de cómo ya has alcanzado el objetivo. Los alegres preparativos deben hacerse ya. Debes alardear frente al espejo como si tu éxito ya estuviera predeterminado, entonces tu reflejo será acorde. El hecho es que el espacio de las variantes es una especie de restaurante paradójico. No te sientas a esperar a que el camarero te traiga la comida en una bandeja. Hay que actuar como si el pedido ya se hubiera realizado. Literalmente, fingir y pretender que todo está ya sobre la mesa. El secreto de este insólito restaurante es que el camarero te observa desde detrás de las cortinas y te traerá el plato solo cuando vea que ya te ha zampado el almuerzo. ¿Ves? Ese es el truco. El quinto error es ir a contracorriente de las variantes. Esta confusión es evidente y está a flor de piel. Seguramente comprenderás por qué el programador no debería haber dudado en elegir la empresa de Arizona. Cuando se trata de elegir, debe favorecerse la opción más fácil. Cualquier otra especulación de la mente sobre este asunto, por persuasiva que pueda parecer, puede rechazarse con seguridad. La mente del programador, a su manera habitual, se volvió contra la corriente de las variantes y eligió una puerta ajena por la que, obviamente, no era fácil colarse. Y ello a pesar de que se le mostró sin ambigüedades como la puerta principal, cuidadosamente alfombrada ante él, se había abierto especialmente para él. Naturalmente, en el último momento se le cerró en las narices una extraña puerta, característica de todas las puertas extrañas. Para eso valen los argumentos razonables, después de los cuales lo único que se puede hacer es alzar las manos. ¿Quién lo iba a decir? Por supuesto, nadie podía saberlo. Y no tienes por qué saberlo. Hay que dejarse llevar por las variantes. Eso es todo. El sexto error es el control mental sobre el guión. Las consecuencias de este error no son tan evidentes, pero es tan devastador para el resultado como todos los demás. La mente tiende a suponer presuntuosamente que tiene una pista de cómo van a desarrollarse los acontecimientos. Y si el guión previsto no se desarrolla, entonces nada funciona y las cosas van mal. Esta actitud lleva la flecha de la línea de la vida a la rama negativa. Y ahí sí que es mucho peor de lo que podría haber sido. Cada vez que expresas tu actitud ante un acontecimiento concreto, determinas tu elección en la encrucijada de dos opciones. El movimiento hacia la meta pasa por un laberinto, que consta de muchas bifurcaciones de este tipo. La mente, con su lógica primitiva, puede perderse durante mucho tiempo en este enredo de líneas. Y la clave del laberinto es muy sencilla, el principio de coordinación. Pase lo que pase, todo conduce al objetivo y se hace exactamente como debe hacerse. Con esta actitud, la línea de la vida siempre girará hacia una rama favorable. La coordinación allana el camino más corto y mejor hacia la meta. El mayor número de todas las locuras las comete la mente como consecuencia de no aceptar los acontecimientos que no encajan en su guión. La naturaleza de la mente es mantener las cosas bajo control. Y no hay necesidad de luchar contra ello. Se trata simplemente de que el control de la mente debe reorientarse hacia el principio de coordinación y la búsqueda consciente de opciones. El séptimo error es que la mente no está dispuesta a escuchar la voz del alma. Si lo piensas, todos los errores son esencialmente consecuencia de éste, el principal. La mente sin el alma y el alma sin la mente no son nada. Juntos, tienen infinitas posibilidades. Puede parecer que hay que ser un completo idiota para cometer tantos errores y volver a repetirlos. Por el contrario, todas estas desgracias le ocurrieron al programador precisamente gracias a su mente brillante. Evidentemente, el sentido común desprovisto de la voz del alma vale poco. Por supuesto, es posible arreglársela solo con la razón y vivir como todo el mundo, apoyándose en un monolito del llamado sentido común. ¿Por qué dejar que un milagro entre en tu vida? Es más fácil y fiable decirse a uno mismo que el transurfing es algo que nunca podrá ser. En ese caso, confórmate con resultados medios en la vida y no esperes un milagro. Si una persona actúa en el marco de una visión ordinaria del mundo, sus manzanas, naturalmente, caerán siempre al suelo, de acuerdo con las leyes del sentido común. No puede ser de otro modo. Ahora, conociendo la explicación del mago, prueba a releer toda la historia del programador desde el principio, y podrás verlo todo tan claro como el ojo puede verlo. Aunque, debo decir, esta historia tiene un final feliz. Mi amigo no pudo castigarse durante mucho tiempo. Su alma intentó escapar de su encierro y finalmente encontró una salida. Recordó que antes se le daba bastante bien dibujar. Sin esperanzas de éxito, poco a poco empezó a recuperar su antigua afición. ¿Y tú qué opinas? Su obra llamó la atención y empezó a venderse bien. El artista renacido no podía entender por qué la gente estaba tan ansiosa por comprar sus cuadros. Le parecía que no tenían nada de especial. De hecho, les faltaba algo que valía su peso en oro y al mismo tiempo no tenía precio. La unidad de mente y alma. En esta unidad nace todo lo que comúnmente se denomina obra maestra en cualquier ámbito de la actividad humana. Hoy en día, el artista es un hombre feliz y rico. Así, gracias al alma, encontró su camino. Bueno, más tarde me dijo que nunca le había gustado la profesión de programador. Nunca le ha gustado hablar en un idioma extranjero. Ahora el artista está convencido de que tiene mucha suerte de no haberse ido. De lo contrario, nunca habría logrado tanto éxito. Aunque, quién sabe, a lo mejor vuelve a equivocarse al decir que la pintura es lo único que le apasiona. Es muy posible que uno de sus objetivos se pierda en algún lugar de Austria o Arizona. Hay de todo en el espacio de las variantes, y todo el mundo puede tener muchos objetivos. Basta con elegir el propio. No debe pensarse que la predilección del alma reside precisamente y solo en el ámbito espiritual. La historia del programador es un ejemplo clásico del transurfing. Sin embargo, no hay que olvidar que no se deben copiar las experiencias de los demás. Cada uno a su manera. No es necesario que busques tus propios talentos en la ciencia o el arte. Todo es mucho más sencillo. Solo tenemos que escuchar con más atención el susurro de las estrellas de la mañana, la voz de nuestro corazón. Y no debemos presionar el alma con nuestras mentes y apresurarla. Se revelará. Todo lo que necesita es la atención de la mente. En conclusión, lo que queda por recordar es el esquema básico de la consecución de un objetivo en el transurfing. Es necesario que definas tu objetivo en la unidad de alma y mente, y luego moverte a lo largo de la corriente de las variantes, teniendo en cuenta la diapositiva objetivo, observando el principio de coordinación ayudando con la visualización del proceso. Aquí todo es tan sencillo que es casi imposible confundirse. Pues bien, cómo hacer todo esto ya se explica detalladamente en los libros reality transurfing y las manzanas caen al cielo. Galería de espejos Pregunta He aquí un incidente de mi vida. Es tarde, mi mujer y yo volvemos a casa en coche. Está muy cansada, no ha dormido lo suficiente debido al trabajo. No soy un gran conductor y mi atención está absorbida por la carretera en una zona desconocida. Paso el desvío a la derecha y otros dos kilómetros. De repente mi mujer se despierta y empieza a gritar que me he pasado la curva y a salpicarme de adjetivos como si fuera el último día de Pompeya. Intento no responder, pero me está afectando emocionalmente. ¿Por qué ocurre esto? Al fin y al cabo, no irradiaba ninguna energía negativa. Estaba absorto en el camino, aunque en ese momento me sintiera incómodo debido a una mala orientación. Es un círculo vicioso, mi estado no es el ideal, y la negatividad de mi cónyuge duplica la negatividad en la familia. Definitivamente no puedo cambiar a mi mujer. ¿Cuál podría ser mi táctica y estrategia en este caso? Respuesta Cada persona crea una capa de su propio mundo. Estas capas se cruzan y se superponen. La fuente de negatividad puede irrumpir en tu capa del mundo desde la de otra persona. No le des importancia y te sientas infeliz por la negatividad que producen tus seres queridos. El mundo es un espejo, pero reacciona con retraso. Hazte a la idea de que al mundo le importa tu comodidad y bienestar. Busca persistentemente la confirmación de esto en cada pequeña cosa. Que se convierta en un hábito. Con el tiempo, la negatividad desaparecerá misteriosamente de tu vida. Incluso tu entorno dejará de ser una fuente de negatividad. No busques una explicación para esto. Sólo sé constante. Mira lo que pasa. Adopta una actitud positiva y espera resultados. Pero se obtiene una reacción que no se corresponde con esa actitud. Esta respuesta, es decir, el reflejo, es consecuencia de una actitud anterior. No estás teniendo en cuenta el ajuste por el retraso. Cuando obtienes un resultado negativo, reaccionas siguiendo un patrón, es decir, otra vez de forma negativa. Tu actitud se manifiesta en pensamientos o acciones. El espejo, antes de reaccionar a tu actitud positiva, vuelve a recibir de ti un impulso negativo. Cambias de rumbo de vez en cuando y, por tanto, no te acercas a tu objetivo. La coherencia es el secreto. Si mantienes una actitud constante hacia la meta, el reflejo en el espejo del mundo acabará alineándose con esta actitud. Pregunta Poco después de adoptar la actitud de, mi mundo cuida de mí y, pase lo que pase, todo va como debe ser, los problemas llegaron a raudales. Empezando por los pequeños, los más grandes. Por ejemplo, la última. Tuve que cambiar de trabajo porque me habían reducido el sueldo a la mitad. Eso sí, entiendo que todo se hace para mejor, pero en un nivel subconsciente me pongo nerviosa. Por favor, aconsejame qué hacer y si debería ser así. Respuesta Al parecer, tus líneas de vida actuales están muy atascadas. Sabes, cuando un organismo obstruido por un estilo de vida erróneo se cambia a uno sano, se produce una limpieza intensa, acompañada de procesos dolorosos, las crisis. Más o menos lo mismo le está ocurriendo a tu vida ahora. Envías nuevas formas de pensamiento al mundo y el mundo que te rodea, como una pantalla, empezará a cambiar de forma. Pero para transformar el reflejo en el espejo hace falta tiempo, durante el cual puede haber algunos costes, como en tu caso. No te asustes ni te desanimes. Lo que necesitas ahora no es ni siquiera tener paciencia, sino simplemente alegrarte y celebrar los cambios que se están produciendo en tu vida. El mundo parece tan dirigente a la hora de cuidarte que se está produciendo algo parecido a una revisión, en la que, como sabes, tienes que romper algo. Lo principal es no percibir estos cambios como negativos. Si sigues con constancia el principio de coordinación de intenciones, pronto te convencerás de que aquellos acontecimientos que te parecían desfavorables, en realidad no lo son, sino que trabajan a tu favor. El éxito depende de lo dispuesta que esté la mente a aceptar el increíble hecho de que una persona, con sus pensamientos, es capaz de crear una capa de su mundo. Solo quiero advertirte contra dos extremos. Un extremo es caer en la euforia. Debes ser consciente de que nadie está a salvo de los errores y los fracasos. No des por sentado que todo irá siempre sobre ruedas. Deja espacio para alguna falla. Permite que se produzcan errores y fracasos de vez en cuando, no luches contra ellos. Por otro lado, pase lo que pase, está en tu mano declarar el fracaso como tu éxito. Al fin y al cabo, como has decidido que el mundo se preocupe por ti, es posible que tu mente no sepa lo que realmente le conviene. Tu mundo lo sabe mejor. Tú eres la dueña de tu realidad, así que declara tu poder que el aparente fracaso en realidad está trabajando para tu éxito. El otro extremo es considerar una actitud positiva como tu responsabilidad, obligarte a ser siempre feliz. Una actitud positiva debe ser consecuencia de tu convicción de que te beneficia. Solo tienes que ser consciente de que tu actitud forma un reflejo en el espejo de tu mundo. Pero no deberías verlo como tu responsabilidad. Al fin y al cabo, eres la reina libre de tu mundo, así que está en tu poder estar descontenta y caprichosa a veces. No te encierres en un marco de necesidad forzada, simplemente complácete con este juego de reflejar el mundo. Pregunta No sé qué hacer ni cómo comportarme. Verás, mi madre, bueno, en fin, estoy enfadada con ella, resentida. Realmente quiero perdonarla, pero no puedo. Siempre resulta que, sin querer, me da algún problema. Es duro, sobre todo económicamente, y tengo una familia, un marido y un hijo. No puedo dar lo mejor de mí a mi madre, de ahí el conflicto, me siento culpable. Probablemente soy muy estúpida, ¿verdad? Pero a veces me vuelvo loca. Respuesta No conozco los detalles de tu relación con tu madre, así que no puedo darte ningún consejo específico. Es probable que todos tus problemas tengan que ver con sentimientos de culpa de los que no puedes deshacerte. Si hay culpabilidad, tiene que haber algún tipo de castigo en el guión. Por ejemplo, una persona puede cortarse un dedo, en el mejor de los casos, o aferrarse a una responsabilidad onerosa, o enfrentarse a un problema desagradable. Es inútil luchar contra un complejo de culpa. Es imposible librarse de la culpa como tal, esté justificada o no. Este problema solo puede resolverse con una acción concreta. La acción consiste en dejar de poner excusas. Incluso en tu carta pones excusas. Debo de ser muy tonta, ¿no? No puedes decir eso de ti misma. Al fin y al cabo, te reflejas en el espejo del mundo según tu actitud hacia ti misma. Tienes que actuar como si no tuvieras nada que reprocharte. Entonces el espejo formará una capa de tu mundo en la que el sentimiento de culpa no tendrá cabida. Repréndete a ti misma cada vez que tengas ganas de poner excusas. Prohibirse hacer esto. Pon excusas solo como último recurso, cuando sea realmente necesario explicar tus actos. Si tienes un complejo de culpa lo suficientemente fuerte, entonces al principio no te dolerá ni siquiera un poco reprimir tu conciencia. Una vez que desaparezca el hábito de poner excusas, desaparecerá la culpa y, por tanto, el guión del castigo. Pregunta ¿Estoy haciendo correctamente la técnica del transurfing cuando hago esto y esto? ¿Cuál es mi error? Respuesta No se trata de si haces algo bien o mal, sino de cuánto crees que tienes razón. Si crees que estás haciendo algo mal, estás cometiendo un error, hagas lo que hagas. Si dudas, te vuelves indeciso. Imagina una situación así. ¿Has llegado a una galería donde en lugar de cuadros solo hay espejos colgados en las paredes? Todos tienen marcos diferentes, pero su esencia es la misma. Son espejos en los que ves tu reflejo. Voy a hacer de guía en esta galería de espejos. Ahora digamos que me preguntas qué método para lograr tu objetivo es mejor para ti, este o aquel, o tal vez, por ejemplo, asumir tu karma. Eso significa que me preguntas, ¿a qué sala de la galería debo ir? Mi respuesta es cualquiera que atraiga tu alma y tu mente. ¿Y cuál es la metodología correcta a seguir? Preguntas Esto significa que preguntas el cómo debes colocarte frente al espejo para verte reflejado en él. No importa cómo te pongas delante del espejo, te reflejas en él, puedes estar seguro. Solo tienes que elegir la expresión facial que quieres ver en el reflejo. Eso depende de ti. Si quieres ver una cara alegre en el reflejo, no preguntes cómo debes sonreír. Solo sonríe, eso es todo. Si quieres ver una cara sombría en el espejo, hazlo, porque ya sabes cómo. ¿Para qué preguntar? Esta es la esencia del transorfin, tú formas tu propio reflejo en el espejo del mundo. Define, designa tu intención como una expresión, y date el placer de ver cómo cambia tu reflejo al hacerlo. Toma tu derecho a tener razón. Di para ti mismo, sé mejor qué espejo elegir y cómo ponerme frente a él. Eso es exactamente lo que hará un niño cuando se encuentre en la galería del espejo. Los adultos han olvidado que antes sabían cómo comportarse. ¿Sabes de qué estoy hablando? Hay que tomar cualquier técnica a la ligera, es decir, seguirla, dejando un grado suficiente de libertad para la propia interpretación e improvisación. Al pedirme mi opinión sobre la metodología de tus acciones, me estás pidiendo consejos sobre si debes o no hacer una mueca frente al espejo de tal o cual manera. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Vuelves a ponerte delante del espejo y me preguntas, ¿refleja el espejo correctamente mi imagen? El espejo, como en Solaris, de Stanislav Lem no hace más que repetir tus pensamientos. Si te preocupas por tus problemas, preocúpate por ellos, y te acompañarán mientras tú estés con ellos. Mientras estés jugueteando con tus problemas, solo estás jugueteando con ellos. Eso es todo. ¿No es más fácil hablar sobre lo que quieres deshacerte y pensar en lo que quieres conseguir? Si pones rumbo a la Antártida, llegarás allí, estés en África, América o Asia. Lo principal es elegir un objetivo y mantener un rumbo firme hacia él. Eso es todo lo que realmente se necesita. Domesticar el péndulo Pregunta Hemos inventado, creado y estamos haciendo oscilar nuestro propio péndulo. El proyecto tiene ya dos años, es bastante ambicioso, se ha hecho mucho, pero aún no ha dado dinero. No es que nos quedemos sentados esperando a que llegue el éxito. No, estamos trabajando, pero de alguna manera todo es difícil. Mi pregunta es, ¿cómo se crean los péndulos, cómo se gestionan y cómo se desarrollan? Respuesta Parte de este tema ya se ha tratado en el libro Las manzanas caen al cielo. Puedo añadir lo siguiente. Cuando un grupo de personas empieza a pensar en la misma dirección, no pasa sin dejar rastro. La energía total de la radiación mental no desaparece, sino que se transforma en una entidad energético informacional, un péndulo. Cada estructura forma su propio péndulo, que se eleva sobre ella como una superestructura energética informativa. Toda estructura vive y se desarrolla no simplemente como resultado de las acciones intencionadas de las personas que son sus elementos. La estructura está controlada por el péndulo, igual que el funcionamiento de un mecanismo automático está controlado por un algoritmo. Los miembros de la estructura pueden actuar arbitrariamente, pero no son libres en sus motivaciones y suelen verse obligados a actuar inconscientemente en interés de la estructura. Por ejemplo, el aparato burocrático no permitirá que una persona con credenciales brillantes ocupe un puesto directivo, aunque todo el mundo entienda que es el mejor. Se nombrará para un puesto directivo a la persona más afín a los intereses de la estructura, es decir, no a la mejor sino a la más adecuada. Detrás de todas estas cosas está el péndulo como superestructura rectora. El péndulo no tiene una intención consciente, pero influye en la motivación de las personas de tal forma que refuerza al máximo la estabilidad de su estructura y socava la posición de sus competidores. Puede parecer que todo esto lo hacen deliberadamente los propios ciudadanos, pero no es del todo cierto. Los miembros de la estructura, al estar bajo la influencia del péndulo, le obedecen sin saberlo. A veces, sin embargo, la intención de las personas se impone y actúan desafiando la estructura, lo que conduce a su desestabilización. Conociendo estas características del péndulo, se puede priorizar la estrategia de desarrollo de una empresa. Debe entenderse que la prosperidad de la estructura redunda en beneficio del péndulo, por lo que debe reforzarse de todas las formas posibles. Cuanto más fuerte sea el péndulo, más puntos de anclaje tendrá. Así que el principal esfuerzo debe centrarse en crear estos puntos de anclaje, como una red de distribución. Un líder empresarial dirá, Yo lo sé. No sabe nada. O mejor dicho, lo sabe, pero no se da cuenta. Su mente parece ser consciente de que la red de distribución desempeña un papel importante. Pero el estereotipo la mejor empresa es la que produce el mejor producto le obliga muy a menudo a concentrarse en crear el mejor producto. Como debe saber, los productos más vendidos distan mucho de ser los mejores. Esto es un hecho. ¿Y cuál es el mejor producto? Aquí de nuevo la mente del directivo dice, Hacemos obras de arte. Pero esto es desde su punto de vista, el del fabricante. Una obra maestra puede no tener ninguna demanda. La demanda viene determinada por la corriente de las variantes. Por eso es necesario volcar las principales fuerzas del marketing no en publicitar las cualidades distintivas de sus obras de arte, sino en determinar la demanda actual y las tendencias de sus cambios. Parece que todo el mundo lo tiene claro, pero de nuevo la gente no lo sabe, pero tiene conciencia. Literalmente duermen y crean péndulos idénticos, sin pensar en cómo destacar y empezar a producir un déficit aún desconocido pero inminente. Y para ello, tienes que salir del sistema y seguir tu propio camino. Todos los éxitos grandiosos se conseguían solo si el empresario empezaba a hacer algo diferente a los demás en la corriente dominante. Para encontrar tu propio camino, tienes que escuchar la voz de tu alma. Parece que este discurso no tiene nada que ver con los negocios. Muchos no prestan atención a los sentimientos intuitivos y seguían únicamente por la voz de la razón, y en esto hay un error velado, pero fundamental. El transurfing defiende de forma muy concreta que la voz del alma tiene una ventaja muy real sobre la voz de la mente. No se trata de una filosofía vacía, sino de una realidad. En particular, cuando se trabaja en una estructura, es necesario escuchar sus motivos subconscientes, porque están moldeados por el péndulo. Por ejemplo, a la hora de elegir a un empleado para un puesto directivo, la gente tiende a confiar en la razón, que dice que hay que ascender al mejor. Si la débil voz de la mente subconsciente nos dice un candidato diferente, entonces debemos escuchar con atención, porque es el péndulo el que llama a elegir al que mejor se adapte al puesto. Puede ocurrir que el mejor, con su energía, ideas e iniciativa, lleve la empresa a la ruina, mientras que el correcto refuerce la estabilidad y tome la única decisión acertada en un momento crítico. La publicidad también aumenta el número de puntos de referencia. Cuanta más información sobre el producto tenga la gente en la cabeza, más fuerte se hace el péndulo. Pero aquí hay una característica fundamental. El error que cometen muchos anunciantes es centrarse en alabar el producto. Somos geniales, nos necesitas, cómpranos. Desde el punto de vista del transurfing, el producto debe presentarse de forma muy diferente. La fórmula publicitaria básica debería ser Todo el mundo nos compra. Así de sencillo, sin nada más. Debe presentarse como algo evidente, como algo natural. ¿Qué ocurre? Esta publicidad mata dos pájaros de un tiro. En primer lugar, todo el mundo entiende en secreto que no todo el mundo va a comprar un producto malo, y por lo tanto es el mejor. Pero lo más importante es que los pensamientos de un gran número de personas se fijan en el hecho de que el producto es el más vendido. La masa de compradores potenciales enunciará involuntariamente la fórmula del objetivo final del fabricante. ¿Te imaginas el poder de una forma de pensamiento si es recitada simultáneamente por un coro de voces múltiples? Como resultado, la nube carismática de la que se habla en el libro Las manzanas caen se encarnará en la realidad material. El mundo, como un espejo, convertirá los pensamientos de la gente en realidad. Resultará que los propios clientes crearán la moda para el producto anunciado. También es muy importante mantener la unanimidad entre todos los empleados sobre las cuestiones clave. Si no hay unanimidad, hay que encontrar la manera de lograrla. La intención de todos los elementos de la estructura debe dirigirse en la misma dirección. De lo contrario, el péndulo no oscilará durante mucho tiempo. La voluntad de un solo líder no es suficiente. La unidad del colectivo en la persecución del objetivo tiene un gran poder. La intención conjunta refuerza el péndulo y hace realidad el sector objetivo del espacio de variantes. Lo principal es evitar los pensamientos negativos. Las empresas que empiezan la jornada laboral llorando que no hay dinero están condenadas. Conforman su propia realidad con esa mentalidad. Hay que lograr por todos los medios una actitud positiva conjunta y una orientación hacia un objetivo común, como si el éxito fuera inevitable. ¿Conoces la diferencia entre deseo e intención desde el primer libro de Transurfing? Hay que fijar un objetivo estratégico y luego, literalmente, reunir a la gente y explicarles cómo utilizar la diapositiva objetivo. Hay que convencer a los empleados de que la intención compartida es una herramienta poderosa para modelar la realidad, que se hace en interés de la empresa y, por tanto, en el suyo propio. Identificar el trabajo con la diapositiva objetivo como una de las responsabilidades más importantes. Incluso podrían juntarse al menos media hora al día y juntos dibujar la imagen de una empresa próspera. Sólo una condición. Sólo debe esperar resultados de este tipo de actos si se llevan a cabo de forma sistemática. De lo contrario, sólo serán ensoñaciones inútiles e incluso tontas. Si todos los miembros del personal trabajan con regularidad y determinación con formas de pensamiento, aunque pueda parecer poco convencional, seguro que dará sus frutos. En algunas empresas hay gente que hace gimnasia industrial y a nadie le parece ridículo. El conocido milagro económico japonés es una buena ilustración y confirmación de la eficacia de este planteamiento. De ser un país agrario subdesarrollado, Japón fue capaz de convertirse en poco tiempo en una de las naciones más avanzadas tecnológicamente. Uno de los factores más importantes del rápido desarrollo económico fue el rasgo nacional de los japoneses, la cohesión social. La organización del trabajo se organizó en consecuencia. El rasgo distintivo de las empresas japonesas es una ideología especial que exige el esfuerzo conjunto de todo el equipo para desarrollar con éxito la producción. Las aspiraciones de todos y cada uno se dirigen al bien de la empresa. Los japoneses ni siquiera se van a casa después del trabajo, van a un café y siguen discutiendo con sus colegas asuntos relacionados con la producción. Por supuesto, no hace falta que intentes poner en práctica la misma experiencia en casa, y mucho menos imponer la práctica del transurfing por la fuerza. Es importante que la gente entienda la esencia del método y quiera hacerlo por sí misma. Y para ello es necesario, en primer lugar, que estén satisfechos e interesados. Aquí es donde resultan útiles los principios del Freiling, una potente herramienta de gestión de personal y marketing. Otra propiedad del péndulo que puede utilizarse es su tendencia a aumentar la energía del conflicto. Este conflicto no surge dentro de la estructura, sino en la confrontación con los oponentes. No debemos tener miedo de enfrentarnos a nuestros competidores, dentro de unos límites razonables, por supuesto. El péndulo solo aumentará su fuerza. A menudo ocurre en los negocios que se utilizan todo tipo de métodos para socavar la estabilidad de un competidor. Además, a mayor ruido, mayor escándalo, mayor publicidad. Esta es la realidad. En general, conocer los principios del Transurfing, si se piensa en ello, permite priorizar con claridad, es decir, marcar el rumbo de la estrategia en muchas cuestiones. Utilizando estos principios, es posible hacer que una estrategia de gestión sea transparente y, por tanto, eficaz. Si da prioridad al desarrollo y fortalecimiento del péndulo, éste hará por sí mismo la mayor parte del trabajo de promoción de su estructura. Cuando el péndulo adquiera la fuerza suficiente, se asegurará por sí mismo de que los correctos en los puestos directivos sean sustituidos por los mejores, de modo que el producto se convierta no solo en vendible, sino de alta calidad y que la estructura prospere. La intención externa Pregunta No tengo ningún deseo especial. Solo vivo para la felicidad de mis hijos. Los quiero con locura y he rezado toda mi vida. Señor, haz felices a mis hijos. De ahí el error. Mi hijo mayor, estudiante de 22 años, me dijo que está fumando droga y se siente feliz por ello. Así que recé. Cada uno tiene su propia idea de la felicidad. Resulta que debería haberlo definido, ser inteligente, sano y fuerte de espíritu. Por supuesto, ahora rezo para que Dios le guíe por el buen camino. Y le dije a mi hijo que le quiero mucho y que creo que se las arreglará solo con este problema. Y creo que todo saldrá bien. Pero mi corazón sangra. ¿Te imaginas? Trato a la gente con masajes, restauro la energía y no puedo hacer nada por mi hijo. Mis lágrimas fluyen como un río, pero solo cuando estoy sola. No es fácil gobernar un barco así, en el que no estás sola, sino con niños. Sinceramente, no entiendo cómo se puede utilizar aquí el principio de coordinación de intenciones y, de todos modos, qué tipo de intención puede haber, qué tipo de intención puede haber, porque no es lo que se dice una circunstancia desafortunada. Respuesta No debes pensar que tú, con tu intención, puedes influir significativamente en el destino de los demás. Solo tienes una capa de tu mundo a tu disposición. Solo puedes influir en los demás indirectamente, a través de las fuerzas del equilibrio. Las intenciones hostiles de otras personas pueden influir en la capa del mundo con la ayuda de péndulos, pero esa es otra cuestión. La frase clave de tu carta, los amo con locura, apunta al núcleo del problema. Si aprietas demasiado los radios de un lado de la rueda, se deforman los del otro. Del mismo modo, la realidad se tuerce. Cuanto más ames e idolatres a tus hijos, más te decepcionarán. Así es como las fuerzas equilibrantes tratan de restablecer el equilibrio. El principio de coordinación no tiene nada que ver. Cuando se trata de seres queridos, guiarse por la regla del transsurfing, de dejarse ser uno mismo y dejar que los demás sean los demás. Tienes que dejar ir a tus hijos y no presionarlos con tu amor. De lo contrario, en el plano energético se obtiene la siguiente imagen. Te quiero tanto que voy a asfixiarte ahora mismo. Los niños no pueden salir de tu abrazo, obviamente. Por eso revolotean como hojas atrapadas por el viento de las fuerzas equilibradoras. Y este viento se dirige al lugar donde ocurre algo que no se puede amar. Al mismo tiempo, hay que comprender que no todo lo que ocurre se debe únicamente a razones metafísicas. Quizás su influencia no desempeñe ningún papel aquí. Pero lo único que realmente puedes hacer para ayudar a tus hijos es seguir la regla del transsurfing. Pregunta ¿Cómo protegerse de las propias experiencias y el impacto de los péndulos está más o menos claro? Dime cómo protegerse de las experiencias y temores de parientes cercanos, padres. Creo que sus preocupaciones no son menos peligrosas que nuestras propias preocupaciones y ansiedades. Respuesta Si no puedes explicarles el daño de las actitudes negativas, no hay manera. Pero en realidad, su influencia en tu vida no es tan grande, porque eres tú quien contribuye principalmente a dar forma a la capa de tu mundo. En cierto sentido, las preocupaciones y temores de tus familiares sobre algún aspecto de su vida desempeñan un papel positivo, porque las fuerzas del equilibrio tratarán de restablecer el balance. Cuanto peores sean sus expectativas, mejor te irán las cosas. En cualquier caso, lo más importante es no prestar demasiada atención a lo que digan de ti tus familiares. De lo contrario, si empiezas a pensar que son capaces de afectar significativamente a la capa de tu mundo, sucederá. Al fin y al cabo, el mundo, como un espejo, refleja tus creencias. Pregunta Por razones sociales, relacionales y de otro tipo, a menudo no estamos solos. Siempre hay alguien cerca. Tomamos una pareja para simplificar. Una persona tiene el deseo de cambiar las condiciones de su vida. Su capa establece una actitud adecuada hacia el mundo que le rodea, y una lluvia dorada está lista para caer sobre ella. En este caso, la lluvia no caerá de forma selectiva, sino sobre toda la pareja. Eso parece. Pero el segundo miembro de la pareja solo ve cosas negativas y malas en la vida, y no está dispuesto a cambiar su actitud. Es decir, lógicamente, nunca verá la buena suerte. La cuestión, de hecho, es la siguiente. ¿Cuál de los dos se impondrá sobre el otro? Realmente no quiero considerar variantes de ir en diferentes direcciones y que cada uno se vaya por su camino. Sin embargo, la mente entiende que hay algo erróneo en la relación causa-efecto. O bien el primer optimista será derrotado por el pesimismo del segundo, o bien un torrente inmerecido de abundancia caerá sobre el sombrío segundo. Respuesta Si se toma solo el aspecto metafísico de la formación de la realidad, cada persona crea su propia realidad separada con sus pensamientos. El espejo refleja exactamente cómo te sientes con respecto al mundo. Con qué actitud te presentas ante ese espejo, ese es el reflejo que obtienes en la realidad. Esta es la ley. No tienes que preocuparte por la forma que tendrá ese reflejo. De ti depende dirigir tus pensamientos, o más bien tu intención, en la dirección correcta. Si lo haces con regularidad y determinación, la intención se convertirá en la realidad. No hay nada que los demás puedan hacer para evitarlo. Por el contrario, si son un estorbo, desaparecerán de tu entorno. Digamos que te vas lejos, muy lejos de ellos. Eso es lo que sé con certeza. Otros argumentos como quién debe ser feliz, según su pensamiento, y quién no, no son más que especulaciones. Lo que no sé, no lo diré. Sin embargo, debes comprender que eres el amo soberano de la capa de tu mundo solo si diriges tu intención hacia su arreglo. Si no tienes ningún objetivo y no controlas tu actitud ante la realidad, dejando volar tus pensamientos, la barca de tu destino pierde el control y se deja llevar por la voluntad de las olas. Tu casa se convierte en un cobertizo abandonado, donde cualquiera puede entrar y hacer allí lo que quiera. La intención de otro es capaz de afectar a la capa de tu mundo indirectamente, a través de las fuerzas del equilibrio. Cuando se tiene hacia ti una opinión que no se corresponde con la realidad, se crea la polarización. Las fuerzas del equilibrio tratarán de restablecerlo. La forma más fácil para ellos de hacerlo es hacer que te comportes de forma exactamente opuesta a lo que ellos piensan de ti. Si no tienes un núcleo interno y tu visión del mundo es amorfa, el viento de las fuerzas de equilibrio hará estragos en tu barco. Para evitarlo, hay que practicar el transurfing, es decir, tener una intención claramente orientada y gestionar el curso de los pensamientos, en lugar de limitarse a divagar caóticamente en las circunstancias de la vida. Pregunta Si yo no espero ningún problema, me fijo en lo bueno, y mi mujer, en cambio, entra en pánico. ¿Qué escenario es más probable que se materialice? ¿Será decisivo aquí de quién es el mayor potencial energético? Respuesta Cuando se convive, las capas se superponen de un modo u otro. Tanto las cosas buenas como las malas pueden pasar de una capa a otra. Por supuesto, el nivel de energía influye. Pero el factor principal sigue siendo la intención. ¿Convivir como personas con intenciones diferentes es como dos barcos conectados entre sí? Para alguien que se mueve conscientemente hacia el objetivo, la vela se llena de viento y estrictamente encaminada. El otro, que navega bajo la voluntad de las olas, tiene una vela ondeando al viento que no le ayuda pero tampoco molesta. Aunque, si el segundo tiene una inclinación patológica al negativismo, su bote puede entorpecer el movimiento conjunto. Sin embargo, no te enojes mucho si tu pareja no quiere seguir los principios del transurfing. Basta con que lo sigas. Si tienes una actitud positiva, cada vez más cosas buenas penetrarán en la capa de tu otra mitad, lo que significa que cada vez tiene menos motivos para estar descontento. En cualquier caso, un marco gobernable llegará a su destino, aunque tenga que servir de remolcador. Lo más importante es que vigiles tu aptitud hacia el mundo y mantengas el hilo de tus pensamientos en el curso elegido. Si esto está bien, todo lo demás carece de importancia. Pregunta Intento aplicar la teoría del transurfing en mi vida. A veces me sorprende. Me parece que sí, que funciona. Me hago la siguiente pregunta. ¿Y si mi madre piensa que soy un perdedor, que vivo al borde de la pobreza y que en el futuro será aún peor, y que yo mismo soy el culpable de este destino? ¿Y cómo es una mujer fuerte que intentó controlarme toda la vida? Yo a cambio intento no responder a sus consejos sobre cómo vivirla. Creo que está enviando impulsos muy fuertes de energía negativa hacia mí. Y todas mis actitudes se topan tarde o temprano con algún obstáculo. Mi madre es una persona que no tolera ninguna discusión. Es inútil hablar con ella, convencerla de que estoy bien y vivo bien. Ella solo tiene un argumento. Ya veo. Respuesta. Tu madre influye en la capa de tu mundo, precisamente y solo porque, como tú mismo escribes, está enviando impulsos muy fuertes de energía negativa hacia mí. Lo repito una vez más. El mundo, como un espejo impecable, reproduce impasible y fielmente el cuadro que tú mismo pintas con tus ansiedades y temores. El alma y la mente siempre se unen en la peor de las expectativas. De hecho, no es la madre la que tiene un efecto negativo, sino tú mismo, porque así lo crees. Tienes que cambiar tu aptitud, que consiste en comprender una cosa muy sencilla. Cuando las personas se queridas o no, no importa o piensan y dicen cosas sobre ti que no son ciertas, es decir, distorsionan la imagen real, las fuerzas del equilibrio tratarán de enderezar la distorsión. Como resultado de su acción, siempre hay una tendencia a que el panorama cambie en sentido contrario. De lo que hay que desconfiar es de los elogios y merecidos. Cuando te alaban demasiado, tienes que pensar en qué puedes hacer tan mal para reequilibrarte. Por ejemplo, si dicen que eres listo, ponte en cuatro patas y, con una mirada muy inteligente, reproduce el sonido que hace algún animal con pezuñas. Si admiran tu fuerza, desmáyate. Si envidian tu riqueza, pídeles un préstamo. Y si tienen el descaro de decirte directamente que eres irresistible, ponles cara de susto. Es diferente cuando te reprenden o insultan en mano. Cuanto peor piensen, mejor te irán las cosas. Pero solo con la condición de que no te inventes ninguna tontería sobre las supuestas intenciones de otra persona para invadir una capa de tu mundo. Si no le das importancia a la mala intención de otro, simplemente rebota en ti como un guisante en una pared. Piénsalo, en todas las épocas ha habido políticos que han gozado del odio del pueblo. Imagínate lo que sería para ellos si las intenciones de otra persona tuvieran la más mínima repercusión. Así que cuando te enfrentes a una actitud negativa, todo lo que tienes que hacer es reírte suavemente y frotarte las manos con satisfacción. ¡Alégrate! Nada más que Transurfing Lector Tengo este libro yendo muy despacio por alguna razón. Tardé unos ocho meses en leer el primer volumen. O es muy difícil de leer, porque algunos capítulos hay que releerlos varias veces. O quizá requiera leerlo despacio, digerirlo y darle vueltas a todo lo que has escrito. Así que mis resultados de lectura no son nada buenos. Otra cosa que es muy importante, es difícil, muy difícil deshacerse del exceso de potenciales. Así es como siguen apareciendo. Ya sé que no debo sobrecalentar emocionalmente la situación, pero ¿qué puedo hacer si soy una persona emocional? Simplemente no funciona. Quería compartir un poco mis propias observaciones. Esto es lo que pasa. Hace mucho tiempo empecé a observar cierto fenómeno en mí, que ahora utilizo para alcanzar mis objetivos. Por ejemplo, yo trabajo en telecomunicaciones. Ocupo un determinado puesto en una gran empresa. Tengo algunos objetivos propios en esta industria, que me suscitan cierto interés. Y ahora he aprendido a dinamizar mis actividades. Eso es atraer el éxito solo por el trabajo. Y aquí está el secreto. ¿Qué piensas de la lectura común de la literatura profesional? En resumen, hay, o mejor dicho, solía haber momentos en los que no quieres trabajar, no hay clientes ni proyectos. Y hay veces en que el trabajo se amontona, y los clientes vienen de Dios sabe dónde, y los proyectos más ridículos salen adelante con facilidad, y los intereses personales se respetan sin demasiada tensión. Y así es como llegué a esto. Me proporcioné información completa sobre el trabajo. Estos son varios periódicos sobre el tema de las telecomunicaciones. Correo en línea y suscripciones pagas. En resumen, todo lo que se necesita para llenar de información sobre este tema y sumergirme en su estudio. Así que voy, compro la revista que necesito y empiezo a leer. Sí, sí, solo a leer. Por la noche, a veces por la noche, durante la pausa para el almuerzo, en general, siempre que sea posible. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, aquí está la cosa. Después de un tiempo, al cabo de una semana, un movimiento empresarial empieza a cobrar vida a mi alrededor. Prácticamente de la nada, aparecen clientes potenciales a los que se puede vender u ofrecer algo. Varios proyectos surgen de la nada. Empiezas a ver tu propio beneficio, tu propio interés, y a participar activamente en proyectos y trabajar con clientes. Sientes que todo vuelve a estar vivo, que vuelves a estar en el centro de las cosas. Los clientes se encuentran a sí mismos, a través de viejos canales de los que te has olvidado. Se restablecen viejas conexiones, comienzan nuevas relaciones, en una nueva etapa. Aquí sí que hay magia. Luego fui más allá. Empecé a cambiar la selección de publicaciones de noticias. Empecé a diversificar un poco mi ración de información, concretamente comprando una revista política una vez al mes. ¿Y qué conseguí al cabo de cierto tiempo? Empecé a ascender. Empecé a recibir ofertas, aunque no me entusiasmaba mucho. Realmente es algo místico. No hay otra palabra. Actualmente estoy estudiando tu libro. Estoy estudiando, porque la palabra lectura suena inapropiada aquí. Debe estudiarse como un curso académico independiente en el instituto. Pero, escribiste, para que una variante se haga realidad, debe estar iluminada por tu energía. Pero, ¿qué tipo de energía? Si es emocional, entonces tenemos un exceso de potencial. ¿Cómo separamos y definimos esta energía para nosotros mismos? ¿Cómo saber qué información atrae las variantes necesarias? Si para saber cuál es exactamente el objetivo, ¿qué alimentación de información le corresponde? Entonces es cuando realmente se produce la magia. Respuesta Aquí no hay magia. Magia, en el sentido ordinario, es cuando ocurre algo que no se puede explicar. Aquí es mucho más sencillo. ¿Cuántas veces tengo que decir que el mundo que te rodea es como un espejo que refleja toda tu percepción del mundo? Creas una capa de tu mundo con tus formas de pensamiento. Para comprender lo que te ocurre y lo que te rodea, solo tienes que prestar atención a tus pensamientos. Cuando uno se sumerge en el estudio de la literatura especializada, el curso de sus pensamientos se ordena y, como resultado, empieza a aparecer el correspondiente reflejo en el espejo del mundo. Lo que entra, sale. Trivial No puede ser más sencillo. Si es tan sencillo. ¿Por qué los deseos no se cumplen y los sueños no se hacen realidad? Es trivial. Es porque la gente no cumple dos condiciones perfectamente ordinarias. En primer lugar, el espejo del mundo reacciona con retraso, por lo que las formas mentales tardan cierto tiempo en materializarse. Pero la gente no está acostumbrada a esperar. Al fin y al cabo, si actúas en el marco de la intención interior, los efectos aparecen de inmediato. Pero el trabajo de la intención externa es imperceptible y las relaciones causa-efectos son difíciles de rastrear. Por lo tanto, la gente no cree que los pensamientos puedan dar forma a la realidad y no se toma en serio estas cosas. En segundo lugar, para que una forma de pensamiento se fije en la realidad material, debe reproducirse sistemáticamente. En otras palabras, simplemente hay que dar vueltas a la diapositiva objetivo en la mente con regularidad. A diferencia de la ensoñación inútil, que se produce de vez en cuando, se trata de un trabajo concreto. Por lo general, la gente se entusiasma rápidamente con una idea y luego se enfría con la misma rapidez. Pero los milagros no ocurren. Hay que trabajar, pero en este caso no con las manos, sino con la cabeza. ¿Cómo puede un espejo que tiene un retardo formar tu reflejo si te paras un momento frente a él y luego sales corriendo? Por ejemplo, cuando te dedicas al estudio de la literatura, con lo que diriges el trabajo de tus pensamientos en la dirección correcta, aunque lo hagas de forma irregular, el espejo sigue dando resultados tangibles. ¿Te imaginas lo que te espera si haces un pequeño esfuerzo y tomas el control de tus pensamientos? Trabajar con la diapositiva objetivo, si se hace sistemáticamente, da resultados asombrosos. Los pensamientos sueltos crean una imagen borrosa. La reflexión en este caso es una realidad desordenada e incontrolable que te está controlando. Los pensamientos estrictamente organizados forman un poderoso haz de intenciones. Es como un rayo láser comparado con la luz de una bombilla normal. Cuando controlas tus pensamientos, controlas la realidad. Pero nadie hace eso. Solo tienes que hacer el trabajo, eso es todo. Tu principal problema, en particular, es que has elevado la importancia de la teoría del transurfing a cotas sin precedentes. Has dirigido literalmente un monumento de granito y caminas temeroso de dar un paso frente a él. No hay que estudiar el transurfing como si fuera un libro de texto de matemáticas superiores. Basta conseguir las recomendaciones elementales que allí se exponen de forma bastante concreta. Eso es todo. Y tampoco te llenes la cabeza con preguntas innecesarias como ¿qué energía tomar y dónde ponerla? Ponerse al sol. Pregunta. Todavía no he creado una diapositiva objetivo lo suficientemente brillante. Tal vez sea porque encuentro una incoherencia importante. Mira, la diapositiva objetivo se basa en la intención de tener, lo que choca directamente con el principio de Freilin. Abandonar la intención de recibir, sustituyela por la intención de dar, y obtendrás aquello que abandonaste. No está claro cómo plasmar esto en una imagen clara, lo que me deja dividido. Respuesta. Aquí no hay incoherencia, ya que no hay nada en común entre diapositivas y Freilin. Este es una tecnología de las relaciones interpersonales. Sus principios se aplican en la acción, es decir, en el proceso de comunicación. El primer principio cambia la dirección del proceso, de recibir a dar. La diapositiva no es un proceso, sino una imagen fija en la que el objetivo ya se ha alcanzado. Al visualizar la diapositiva, imaginas que ya tienes lo que quieres. ¿Ves la diferencia? Recibir es el proceso y tener es el resultado final. El Freilin rige la dirección de la intención interna, mientras que la diapositiva rige la intención externa. Pregunta. ¿Qué pasa con la visualización de un objetivo si hay varios objetivos? Quizá aún no he encontrado el adecuado, pero me gustan los que tengo, una buena reforma de mi piso, el apartamento me va bien, no quiero cambiarlo, un coche, conozco el modelo, me imagino en él, otro trabajo, sé cómo es el entorno, dos o tres puntos más relativos a la salud y otras cosas. No es conveniente dispersarse por los objetivos, y es difícil limitarse a uno solo. Aún así, están conectados de alguna manera, como una idea general de la propia vida. Respuesta. Tu objetivo atraerá el cumplimiento de todos los demás deseos, así que es mejor esforzarse por conseguirlo. Tu objetivo es lo que convertirá tu vida en unas vacaciones. Pregúntate qué es. Si aún no lo has encontrado, todavía puedes extenderte en varias metas. Lo principal es hacerlo regularmente. Pregunta. El libro parece claro y dice mucho sobre la visualización de una diapositiva. Pero al desplazarse por la imagen, surge una duda. Tal vez, después de todo, esto es un sueño y no una visualización, es decir, un ejercicio inútil. Durante cuántos años he estado soñando con diferentes cosas. Cuando me veo en un coche, incluso con la determinación de tener, me parece que el sueño continúa. ¿La determinación de tener se puede entrenar? Respuesta. El trabajo con la diapositiva se diferencia del sueño porque se lleva a cabo de forma sistemática y decidida. Planeas un trabajo específico. Hay que dedicar al menos media hora al día a trabajar con la diapositiva, pero sin esfuerzo, y de forma que te sientas bien con la imagen, en la que se consigue tu objetivo, o varios. La determinación de tener surge inmediatamente, o se toma por esfuerzo, mediante el trabajo regular con la diapositiva. No hay milagros. Nadie hace simplemente este tipo de trabajo. Pero si lo haces, el resultado es como un milagro. En el transurfing conseguimos algo, de una forma u otra, ya que es una técnica de alcanzar objetivos. Si queremos conseguir algo, hay un deseo y, por tanto, una importancia. Pero el mismo transurfing recomienda no dar importancia al resultado. Surge una extraña paradoja. Por un lado, queremos conseguir algo y, por otro, hacemos como si no quisiéramos. Pero sí, de hecho, aprendo a no querer lo que realmente quiero, entonces para qué necesito mi objetivo, y qué más da que se consiga o no. Respuesta Si añades determinación de actuar a tu deseo, obtienes una intención. Y si añades la duda sobre la realidad de conseguirlo, más el miedo al fracaso, obtienes anhelo. Esta es la importancia que hay que reducir conscientemente. El mero hecho de querer no crea un exceso de potencial perceptible. Este se produce cuando agarras al mundo por el cuello con tus dudas y miedos. No tiene sentido fingir que no quieres alcanzar un objetivo, no puedes engañarte a ti mismo. No hay que pensar en cómo se logrará el objetivo y no hay que darle vueltas al guión. No se sabe cómo se conseguirá. Tu trabajo consiste en visualizar la diapositiva y mover los pies en dirección a la meta. El control no debe centrarse en el guión del objetivo, sino en el principio de coordinación, y entonces la mente se calmará y desaparecerán el miedo y las dudas. Pregunta ¿Cómo doy la forma adecuada a la diapositiva para evitar distorsiones? Por ejemplo, tengo la ambición de conseguir fondos para terminar una casa. Se me ocurrió esta afirmación. Mi mundo me da los medios para terminar mi casa. ¿Tengo que especificar un plazo de entrega? ¿El importe? Internamente, siento que no debo limitar al mundo. Pero, por otro lado, quiero recibir ayuda en un futuro próximo y que sea oportuna. Respuesta Al pensar en el plazo, la cantidad de dinero y si funcionará y cómo, estás pensando en los medios para conseguir el objetivo. Dudas como ¿Formulé correctamente la afirmación? Pertenecen al mismo tema. Parece que, por un lado, quieres que el mundo cuide de ti y, por otro, estás ocupado preocupándote por cómo lo hará y si lo hará o no. O aceptas como un axioma esta increíble suposición de que el mundo se encargará de todo de alguna manera. O actúas en el marco de la visión convencional del mundo y cuentas sólo con tus propias fuerzas. Si sabes cómo actuar y tienes la certeza de que es factible, puedes optar por la segunda opción. Si no tienes ni idea de qué hacer ni de cómo hacerlo, tendrás que hacerlo impensable. O puede que te quede sin nada, pero todo dentro de los límites del sentido común. Tienes que darte cuenta de una cosa muy sencilla. El mundo es como un espejo que transmite exactamente tus pensamientos e intenciones. Ni más ni menos. Cuando uno se pregunta dónde conseguir dinero, la búsqueda de fondo se materializa en la realidad y puede llevar mucho tiempo. Sea cual sea la imagen, ese es el reflejo. O puedes hacer lo contrario, centrarte en el objetivo final, es decir, hacer una diapositiva sobre cómo se compran los materiales, se llevan a la casa, llegan los trabajadores y se termina la casa. No te importa de dónde venga el dinero, te concentras en el objetivo alcanzado. En cualquier caso, el espejo del mundo reproducirá imparcialmente la realidad que hayas elegido. ¿Entiendes la diferencia? Cuando piensas en los medios para conseguir un fin, lo consigues en realidad. Todas tus preocupaciones e inquietudes giran en torno al problema. Por el contrario, cuando piensas en cómo se realiza y alcanza el objetivo, obtienes el resultado que deseas. Los medios se encontrarán por sí solos y de una fuente que ni siquiera sospechabas. Pero solo se encontrarán si tu atención se centra en el resultado final. Imagina la siguiente situación. Imagina que estás en una ciudad desconocida y necesitas llegar a una torre alta que es visible desde todas partes. Esto es lo que haces cuando piensas en los medios para alcanzar un fin. Te pones a cuatro patas, fijas los ojos en el suelo y empiezas a avanzar con dificultad, dentro de los límites de tus posibilidades y de las circunstancias externas. Obviamente, en el camino hacia la meta hay que deambular durante mucho tiempo, tropezando con todo tipo de obstáculos. La vida consiste en superar obstáculos. Pero otra cosa será cuando te pongas en pie y avances sin perder de vista el objetivo. El camino se encontrará solo. Todo suena bien, pero aún así, da miedo creerlo, ¿verdad? Si intentas explicar este razonamiento a las personas comunes, se reirán de ti. En efecto, el sentido común es algo difícil de abandonar. Pero no te pido que creas. Lo único que tienes que hacer es dejar de pensar en los medios para llegar al fin y centrar tu atención en el fin. Además, no esperes resultados instantáneos, sino trabaja con la diapositiva sistemáticamente, porque el espejo del mundo reacciona con retraso, necesita cierto tiempo para formar un reflejo. No quiero decir que baste con cruzarse de brazos y dedicarse únicamente a contemplar la diapositiva objetivo. La realidad tiene dos formas objetivas, física y metafísica. No debes confiar únicamente en una u otra. No te quedes ahí mirando la torre, tienes que mover los pies. Por eso, trabajar con una diapositiva no excluye en absoluto, sino que sugiere actuar dentro de los límites de la experiencia habitual. Una no interfiere con la otra. Pero al utilizar el lado metafísico de la realidad, aumentarás muchas veces tus posibilidades de éxito. Así que nada de milagros. No tienes que creer, tienes que hacer el trabajo concreto de mantener tus pensamientos centrados en el objetivo que has conseguido, con una constancia inquebrantable. No es tan difícil, solo tienes que hacerlo. La gente, por regla general, no lo hace. Por el contrario, solo piensan en los medios, lo que se refleja en la realidad. El objetivo, si se consigue, es solo a costa de mucho esfuerzo. De ahí viene la experiencia, la hija de la desgracia. Los partidarios del sentido común se crean ellos mismos esta realidad que requiere mucho trabajo. Intentan alcanzar el sol poniente. ¿Y cómo hacer que el sol se mueva hacia ti? Simplemente gira en la dirección opuesta. Aleja tus pensamientos de los medios para alcanzar un fin y redirígelos hacia el objetivo en sí. Entonces la realidad reflejará el resultado final, no la lucha por él. La realidad es un espejo de nuestros pensamientos. Situaciones paradójicas Pregunta Estoy leyendo tus libros e intento seguirlos lo mejor que puedo. Ayer mismo me estaba preparando para un buen día y estaba bastante segura de que así iba a ser. Pero por la mañana, todo se torció, con todo tipo de problemas procedentes de todas partes. Así que, ¿no había necesidad de esperar la diversión? Tampoco es infrecuente en otras personas. Puede explicarse esta situación desde la perspectiva del transurfing y lo que es más importante, cómo se arregla una desagradable avalancha de pequeños problemas, porque pueden crecer. Respuesta Una vez más, tengo que repetir que el mundo es un espejo, pero con retraso. Es poco probable que puedas crearte un buen ambiente desde todos los ángulos en un solo día. Por el contrario, una vez que te has propuesto tener un buen día, es probable que tengas una serie de problemas. Al fin y al cabo, tu realidad aún no ha tenido tiempo de remodelarse y ya la has declarado buena. En tal caso, las fuerzas del equilibrio intentarán entonces restablecer el estado de cosas conforme a la realidad, y los péndulos, al notar tu descontento y frustración, echarán leña al fuego. Una realidad exitosa es una observancia diaria y sin problemas del principio de coordinación de la intención, así como jugar en el espejo que cuida de ti. Según mis observaciones, se necesitan de tres a siete días para instaurar una realidad más o menos favorable, o incluso más, en función de la negatividad acumulada. Pregunta En tus libros, escribes que no hay que golpear como una mosca en un cristal, sino buscar el camino de menor resistencia. Si no te dejan ir a un sitio, entonces no es tu camino y deberías buscar otra cosa. Una amiga mía estudió medicina todos los años durante diez años seguidos. Durante ese tiempo, terminó la carrera de medicina, tuvo cuatro hijos. Y por un décimo año, lo consiguió. Es una gran uróloga desde hace mucho tiempo. Y no había nada malo, le gusta mucho su trabajo. Está segura de que si uno decide conseguir algo, debe llegar hasta el final y no rendirse. Y pone el ejemplo de una rana que se cayó en una jarra de leche y batió la mantequilla de ella. La otra solo tenía dos hijos a los veinticuatro años, pero estaba casada con un uzbeco de familia muy rica y conservadora. Ella también se había licenciado en medicina, pero su marido no le permitió cursar estudios superiores. Quiso encerrarla en casa, tiró sus libros de texto, pero se matriculó en secreto en el departamento de biología por correspondencia. Podrías hacer una película sobre cómo se escondió durante los primeros semestres. Y entonces su marido se rindió ante su terquedad. Al mismo tiempo, se puso a trabajar como enfermera, luego fue jefa de enfermeras en un hospital especial, adquirió contactos en la dirección, se licenció con matrícula de honor en la Facultad de Biología y, caso único en la historia, tras rigurosos exámenes y la más alta petición, obtuvo el título de fisioterapeuta. A los 35 años, con 17 de experiencia como enfermera. Durante este tiempo, la familia de su marido quebró, él quebró con el negocio y ahora ella da de comer a todo el mundo. ¿Qué te parece? ¿Es necesario para conseguir lo que quieres? ¿Y cómo distinguir entre un objetivo verdadero y uno falso? Respuesta Tu primera amiga realmente batió la mantequilla. Consiguió su objetivo, pero ¿a qué precio? Tales métodos de descarte solo atestiguan la extraordinaria terquedad y arrogancia de la mente, que ni siquiera ahora deja que el alma diga una palabra, sino que sigue insistiendo en que ésta es su meta y que está satisfecha con todo. ¿Y la segunda? ¿No arruinó a su marido? La familia es rica y conservadora y ella la pirateó. Ahora, por supuesto, es imposible rastrear todas las conexiones causa-efecto. Pero es obvio que si una persona rema activamente contra la corriente de las variantes, rompe su destino no solo para sí misma. Quizá no directamente, pero sí indirectamente. El empeño insistente de la mente por salirse con la suya a cualquier precio puede deberse a que desde la infancia se le ha adoctrinado con la creencia de que uno debe ser necesariamente alguien. Es bueno que una chica sea profesora o médica, y que un chico sea astronauta. Si no has alcanzado un determinado estatus, no eres nada. Pero no te dejarán pensar en lo que realmente quieres ser. Te llenarán con las historias de éxito de otras personas. Y así resulta que la mente es zombificada por la opinión pública, mientras que el alma es conducida a un oscuro armario y atada de pies y manos, con una mordaza en la boca. Ambos ejemplos muestran que las personas atravesaron puertas extrañas, pero sus mentes insisten persistentemente en que uno debe ir hacia su meta hasta el final. De acuerdo, dirás, pero ambos se salieron con la suya y son muy felices, ¿no? No me lo creo. Después de tanto esfuerzo, nunca admitirían su insatisfacción ni ante sí mismos ni ante los demás. No les movía la dedicación a sus sueños, sino su deseo de autoafirmación. Sobre cómo distinguir tu objetivo y la puerta de otra persona se describe en detalle en el libro Reality Trendsurfing. Eso no quiere decir que el camino hacia tus sueños esté sembrado de rosas. Tu objetivo tampoco es siempre fácil. Pero no a ese precio. Hay peculiaridades que hay que tener en cuenta. Si tu objetivo es alcanzar una determinada posición en tu carrera, es decir, convertirse en uno de tantos similares, no es necesario esforzarse por ser el mejor para tener éxito. Es mucho más importante adaptarse lo mejor posible a los requisitos de tu estructura. Si has elegido con éxito tu puerta y sigues diligentemente la regla del péndulo por la que trabajas, entonces puedes esperar que el objetivo se alcance pronto. Dicho esto, siempre hay que recordar que el péndulo da mayores preferencias no por lo mejor, sino por lo adecuado, porque es más fiable para la estructura. Aunque esto no significa que uno no deba crecer y mejorar sus habilidades. Digámoslo así, hay que ser el mejor entre los adecuados. Si, avanzando hacia tu objetivo, creas algo principalmente nuevo en la cultura, la ciencia, el arte, el deporte, los negocios, especialmente si implica el nacimiento de otro péndulo, debes moverte a tu manera única, rompiendo las reglas habituales. Aunque al hacerlo, es probable que tu camino no sea fácil. El hecho es que los viejos péndulos no toleran la individualidad, intentan relegar al recién llegado a un segundo plano en todos los sentidos. Pero si estás segura de que tu creación es nueva, mantente tranquila y firme, los péndulos no podrán retenerte mucho tiempo. No podrán mantenerte en la sombra por mucho tiempo. En este caso, realmente necesitas una fe inquebrantable en tu estrella y avanzar hacia el objetivo, sin prestar atención a los contratiempos temporales. Tu estrella seguramente se elevará y tendrás tu propio péndulo. Sin embargo, ni siquiera el espinoso camino hacia el éxito puede contarse en décadas, como en los ejemplos que citas. Pregunta El caso es que mi objetivo actual y bastante establecido es trasladarme a San Petersburgo. Yo misma vivo en el sur de Rusia, en la ciudad donde nací, pero que sencillamente no soporto. Desde que era pequeña. Tengo absolutamente clara la jugada, tengo diapositivas que se desarrollan fácil y muy claramente. Mi objetivo no es la clásica aventura intelectual. Por ejemplo, quiero ir a la capital del pensamiento ruso. Al llegar a la ciudad por primera vez, tuve una sensación increíble que nunca antes había sentido. Tuve la sensación de que estaba en el lugar correcto para mí. Cuando salgo de allí, siento que me voy a casa. Allí tengo amigos, una perspectiva laboral, una sensación de plenitud y amor verdadero. No creas que se trata de una imagen poética vacía, es verdad. Una vez más, estoy decidida a moverme. Y lo haría mañana. Lo único que frena la situación es la relación con mi abuela. Tiene 80 años. Es todo lo que tengo y soy huérfana. No quiere venir conmigo a San Petersburgo. Ella misma nunca ha estado allí. En un momento incluso pensó que esta ciudad la mitad del año es la noche polar. Bueno. Y siento que hay una brecha entre mi confianza y mis sentimientos por ella. Ella es mi único pariente de sangre. La amo. Ella me crió. Tengo miedo de dejarla sola. Puede vivir sola. Al menos por ahora. Está animada. Uf, 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 uf. No es por llamar a la mala suerte. Pero el tiempo pasa. Es una anciana. Y no quiero dejarla para siempre. Y ni siquiera quiere vivir en la capital del norte en el futuro. Yo también la entiendo. A su edad para andar mudándose. Pero no puedo imaginarme otra vida para mí que no sea en San Petersburgo. Estoy indecisa. Una pregunta más. Tú instas a ignorar la información negativa. Pero. ¿Y la compasión? Si leo en el periódico que un niño está muriendo en algún lugar. Me duele. Hasta las lágrimas. ¿Significa eso que soy demasiado imperfecta para tu transurfing? Respuesta. Tienes que decidir una cuestión concreta. ¿Para quién vives? ¿Para ti o para los demás? Si has leído Reality Transurfing, dice que la compasión no siempre es generosidad, sino quizá un vacío espiritual. Curiosamente. Vacío de la propia alma satisfecha, la mente compasiva la obliga a entregarse a los demás. No voy a convencerte. Tienes que decidir por ti misma, si vives para la compasión y solidaria, o para el placer de vivir. Pero no me acuses de indiferencia una y otra vez. Tú. No sientes lástima por los niños. La falta de importancia exterior no es indiferencia, sino una valoración sobria, un egoísmo razonable, si se quiere. Lo siento por los niños. Pero no me regodeo en mi lástima. ¿Qué significa regodearse? Supongamos que ocurre una desgracia. Una persona se regodeará en su desgracia, se compadecerá de sí misma todo lo que pueda, se afligirá trágicamente y contará a los demás su difícil situación con entusiasmo. El otro, después de haber caído, se levantará, se sacudirá el polvo y seguirá adelante. La vida sigue, a pesar de todo. Lo mismo puede decirse de la compasión por los demás. Si no puedo hacer nada para ayudar, mi compasión no tiene sentido. Si escuchas constantemente las noticias y te compadeces de todos los desgraciados, puedes volverte loca. Cada día mueren en el mundo decenas de miles de personas muy buenas. Todas dignas de compasión. Algunos dirían, entonces, ¿vivir solo para uno mismo, sin preocuparse de los demás seres humanos? Es una filosofía interesante. No hago filosofía, ni demagogia. Si se vuelve del revés la compasión, que todo el mundo acostumbra a atribuir a una virtud, resulta que es de doble naturaleza. La compasión puede estar causada por una simpatía genuina, o puede surgir de un sentido del deber debido a un complejo de culpa. Un sentimiento de culpa, a veces inconsciente, induce a una persona de cualquier manera a trabajar para cumplir con su deber. Pero esta razón real siempre se prefiere mantener en las profundidades del subconsciente, y la virtud, supuestamente original, se saca a la superficie. ¿Cómo distinguir la compasión auténtica de la compasión imaginaria? Muy sencillo, tienes que responder a la pregunta con sinceridad. ¿Cuál es la verdadera cara de tu sentimiento interior? ¿Es simpatía genuina o sentido del deber? ¿O dicho de otro modo, de que hay más? Si es el deber, entonces puedes renunciar a él con la conciencia tranquila, porque en ese caso la virtud está fuera de toda duda. Y esta posición no nos hace insensibles, porque, por regla general, cuidamos de nuestros familiares con sinceridad. Pero si ocurre que el cuidado se ha convertido en un deber oneroso, es necesario convocar un consejo de alma y mente, que decidan juntos qué hacer con la virtud imaginaria. Al fin y al cabo, cada uno debe preocuparse en primer lugar de su propia alma y sólo después de las almas de los demás. Aunque especular sobre este tema es como caminar sobre el filo de una navaja. Todo es demasiado ambiguo. Y tendría grandes dudas sobre cómo responder a la lectora, si no fuera por el último párrafo de tu carta, que da muestras evidentes de un complejo de culpa. Así que hay que tenerlo en cuenta. Lo importante es que la cuestión no la decida sólo la mente, acostumbraba a mirar con cautela a la opinión pública. Tienes que preguntarte, sinceramente, ¿qué quieres más, dar el regalo a los demás o quedártelo para ti? La prueba de fuego de una respuesta errónea será un estado de malestar mental. El alma sentirá tristeza y decepción si la mente la priva de un juguete favorito, lo sentirá en su corazón. Es cierto que a veces el consejo del alma y de la mente puede incluso decidir sacrificar la propia vida por el bien de los demás. Pero en estos casos no se suele pensar en la virtud. Regalos y cumplidos Los principios del Freiling, en comparación con otros sistemas de influencia sobre las personas, se caracterizan por su suavidad y calidez. Existen técnicas psicológicas que pueden utilizarse para subordinar duramente a las personas a tu voluntad o engañarlas para que actúen en tu propio interés. Son métodos para influir directamente en el mundo con la intención interna. La influencia dura en el mundo es ineficaz, tiene efectos secundarios y va en contra de los principios del transsurfing. En las transrelaciones, la intención externa utiliza la intención interna de las personas sin vulnerar sus intereses. Aquí no hay gestión ni subordinación que valga. Es mucho más agradable y eficaz utilizar métodos basados en la implicación sincera con las personas. Es mejor hacer el bien a la gente elevando su perfil y obteniendo lo mismo de ellos a cambio. Pero también hay que hacerlo con prudencia. Una de las formas más fáciles y accesibles de presumir de las virtudes de tu pareja es un cumplido. Sin embargo, aquí tampoco todo está en orden. Un cumplido conlleva, junto con un sentimiento agradable, un toque de ambigüedad, él a quien va dirigido el cumplido, siempre hay motivos para dudar de la sinceridad de las intenciones de quien lo da. Esto se debe a que una buena actitud tiende a convertirse en buenos modales. Como ves, los buenos modales no siempre son sinceridad. Cuando la participación se eleva al rango de etiqueta, se convierte en vulgaridad, que a veces resulta insultante. Aunque una persona tenga problemas, se ve obligada a llevar una máscara de bienestar exterior y fingir que todo va bien. Cuando se le pregunta alegremente, bueno, ¿cómo estás?, tiene que responder con la frase estándar de etiqueta. ¿Cómo le hace sentir esto? Si no resentimiento, al menos la necesidad de reforzar aún más su pantalla defensiva. Sabe que vive en una jungla donde cada uno es para sí mismo y nadie se preocupa de los problemas de los demás. Lo de la jungla puede ser un poco exagerado, pero en realidad es así. La sinceridad siempre está llena de la energía de la participación genuina. Pero los péndulos no se benefician de que las personas se dispensen energía unas a otras intercambiando calor de corazón. Así que los péndulos han estereotipado las normas de buena conducta, en las que la sinceridad se sustituye por un sucedáneo barato de los buenos modales. ¿La sonrisa empresarial sale del corazón? Los buenos modales no tienen nada de malo, siempre que no empiecen a suplantar la consideración, la simpatía y la implicación auténticas. Por supuesto, estás familiarizado con la etiqueta y todo tipo de modales cortesanos. Los usas a veces conscientemente, pero la mayoría de las veces de forma automática. Si ahora intentas sustituir conscientemente tus habituales modales castrados por una participación sincera, obtendrás una ventaja. La gente a tu alrededor percibirá inmediatamente tu sinceridad. Todo el mundo está tan acostumbrado a las falsificaciones refinadas que las raras auténticas despiertan instantáneamente un vivo interés e inspiran simpatía. Sustituir los buenos modales por una participación sincera es fácil. Basta con desviar la atención de uno mismo hacia las personas y mostrar interés por ellas. No es necesario estudiar psicología. Basta con preguntarse constantemente qué motiva a las personas, por qué se esfuerzan, qué les ocupa. Una vez que te pones en su piel, puedes encontrar fácilmente todas las respuestas. Una vez que haya determinado la dirección de la intención interior de la persona, hazle saber que aprecia sus esfuerzos. Eso es todo lo que hace falta. A cambio recibirás agradecimiento y afecto. La norma del cumplido falso puede sustituirse por una alternativa natural, un regalo. Le haces un regalo a una persona si le haces saber que aprecia sus esfuerzos por mejorar su imagen. La intención interna suele dirigirse en una dirección determinada. Una persona busca destacar y aumentar su importancia en una dirección determinada. Espera que los demás presten atención exactamente a lo que él quiere destacar y reconozcan su importancia en ello. Por ejemplo, un hombre felicita a una mujer por su vestido. Pero a ella no le conmueve en absoluto, tiene docenas de vestidos así. Pero ni siquiera se ha dado cuenta de su nuevo peinado. Su ojo interior está dirigido hacia sí mismo, por lo que no observa y no puede determinar hacia dónde se dirige la intención interna de la mujer. Se ha esforzado en una dirección completamente distinta y espera que se la aprecie por ello. Un cumplido pone de relieve algo en común o nada en absoluto. El regalo siempre está bien enfocado y da exactamente en el blanco. Es auténtico. Te ves bien. Es el cumplido estándar. Sin duda subraya la importancia, pero suena tópico, formal y vago, y por tanto poco convincente. Hay que definir qué hizo exactamente la persona para quedar bien. ¿Qué es lo especial, el entusiasmo? Si la persona te interesa de verdad, no te resultará difícil encontrar el objetivo y enviar el regalo al lugar exacto. Si no puedes identificar la dirección de la intención, al menos debes evitar las frases hechas. Cualquier improvisación se tomará como una evaluación sincera. ¿No te ves muy bien para un día tan nublado? Suena vago, pero es un cumplido. Un cumplido enmarcado en una broma elegante también se convierte en un cumplido. ¿De verdad eres tan guapa o me lo estoy imaginando? Un comentario indiferente suele ser más poderoso que un cumplido revestido de un paquete de entusiasmo, que puede ser falso. Supongo que tienes buen gusto. Tal regalo causa alegría oculta. Se puede conseguir un efecto especial si el regalo no se entrega directamente en las manos, sino a través de otra persona. Si dices algo agradable sobre esa persona a los demás en su presencia, sin ninguna emoción, como algo ordinario, entonces puedes estar seguro de que se sentirá muy complacida. Mejor aún, si reconoces los méritos de la persona en su ausencia y luego otros le transmiten lo que piensas de ella. No te lo agradecerá, pero serás para él una fuente de alegría y satisfacción ocultas. Otra diferencia entre un regalo y un cumplido es que por un cumplido no dudará en dar las gracias, mientras que por un regalo sólo obtendrá un agradecimiento tácito. Un gracias suena a eres muy amable y nada más. Se sobreentiende que ese agradecimiento es tan inútil como el propio cumplido. Si tu regalo da en el clavo, la persona nunca lo admitirá, salvo en contadas ocasiones. Cuando hagas un regalo, no oirás palabras de agradecimiento. Lo que obtendrás es más que eso, el afecto genuino de esa persona por ti. No tienes ni idea de lo mucho que la gente necesita regalos. Estás rodeado de muchas personas preocupadas por sus desaires y complejos negativos, aunque exteriormente intentan demostrar que están bien. Muchos incluso creen erróneamente que no tienen absolutamente nada de lo que enorgullecerse y sufren por su inferioridad. Al recibir un regalo, la persona se animará y sentirá un agradable sentimiento de orgullo. Guardarán tu regalo en un rincón de su memoria porque les has hecho sentir que significan algo en este mundo. Los cumplidos se olvidan rápidamente. Los regalos son algo que la gente recordará durante años, incluso toda la vida. Puedes comprobarlo tú mismo a partir de tu propia experiencia. Estarás de acuerdo en que ha habido ocasiones en las que una persona ha dicho algo bueno de ti, ha reconocido y destacado tus virtudes. Si entonces pensó que los elogios eran merecidos, aún lo recuerda. Y lo que es más importante, hay sitio en tu alma para la persona que te hizo el regalo. Ya ves qué poderosa influencia pueden ejercer los regalos sobre las personas. Encuentra un regalo para esa persona. Es bastante fácil, aunque un poco más difícil que un cumplido estampado. Simplemente tienes que estar realmente interesado en la persona, al menos durante un rato. La gente está acostumbrada a vivir en un entorno agresivo, en el que debe defender y demostrar constantemente su importancia. En el que cada uno se preocupa exclusivamente de sí mismo y trata de resaltar su importancia como puede, sin dejar de menospreciar al adversario. En un entorno así, cualquier expresión de participación y simpatía vale su peso en oro. Si abandonas la lucha por ser importante y te dedicas a resaltar la importancia de los demás, te convertirás en un rayo de luz en un reino oscuro. Serás apreciado como un tesoro. Al renunciar a tu importancia, encontrarás una sobreabundancia de ella. Se necesita muy poco cambiar tu intención interna por la confirmación de la importancia de los demás. La insistencia y la adulación quedarán inmediatamente al descubierto. Requiere atención genuina, participación, apoyo, regalos desinteresados. La persona te estará muy agradecida por tu regalo. Pero eso no es todo. Hay ocasiones en las que un regalo puede marcar una diferencia radical en la vida de una persona. Muchas personalidades famosas, artistas, músicos y escritores, se han puesto en camino gracias a un mago bondadoso que les hizo un regalo. Un regalo se puede dar sin intención, casualmente. Ha habido casos en los que a un chico se le ha dicho de pasada que no es malo y que podría ser músico. Y el chico se ha convertido en un gran músico. Este tipo de regalos tienen un poder fatídico, conllevan un propósito o una puerta. El donante no tiene ninguna obligación ni carga. El destinatario del regalo empieza a brillar de felicidad. Si se tocan las sensibilidades del alma, el alma se animará inmediatamente porque sabe que eso es exactamente lo que necesita. ¿Te imaginas los regalos que puedes hacer a la gente? Si renuncias a los cumplidos y aprendes a hacer regalos, quizá tengas la suerte de poder indicar a alguien su camino. Comida viva A menudo recibo cartas pesimistas en las que la gente se queja de que no encuentra su propósito, no sabe lo que quiere y no entiende cómo puede cambiar su vida. Muchos se encuentran en una situación de la que parece no haber salida. Y casi siempre se reduce a los recursos materiales. ¿A dónde pueden ir para alejarse del aburrimiento del pueblo o la ciudad? ¿Dónde conseguir dinero para la vivienda? ¿Cómo desenredar una maraña de problemas familiares? ¿Dónde encontrar un trabajo decente? En el transurfing, uno no puede prescindir de una actitud positiva. ¿De dónde sale el optimismo cuando la realidad es sombría y lúgubre y no sabes qué puedes hacer al respecto? No hay talentos especiales. Pasan los años. No hay perspectivas. La vida está atrapada en una rutina como un pantano. En tales circunstancias, no se cree mucho en las posibilidades ilimitadas que promete el transurfing. Y hay muchas más personas que tienen problemas de salud graves. ¿Cómo salir de este círculo vicioso? Si lo haces así, no puedes. Exactamente, no hay manera para salir de esta desesperanza. Y el transurfing no va a ayudar. El hecho es que no tienes energía suficiente no sólo para el transurfing en sí, sino ni siquiera para abordarlo de alguna manera. Por energía no entendemos aquí la fuerza física, apta sólo para cavar un pozo, sino la energía libre, que permite a una persona realizar su voluntad. No hay energía libre, no hay intención. En otras palabras, nada se quiere y nada se puede. La energía sólo basta para sostener la existencia y realizar acciones rutinarias. La energía de la intención es la fuerza vital que nos da el deseo de disfrutar de la vida, de ser activos, de crear, de conquistar nuevas cotas y, en última instancia, de dar forma a nuestra realidad. Es muy sencillo. Cuando los niveles de energía son bajos, el optimismo se convierte en pesimismo, y el espejo del mundo transforma a esa imagen en realidad, lo que hace que las razones para el pesimismo sean aún mayores. Así que existe un círculo vicioso de realidad sin esperanza del que no sólo no hay fuerzas para escapar, sino ni siquiera para pensar cómo hacerlo. Cuando el nivel de energía de la intención es bajo, no hay nada que pensar en dedicarse al transurfing. Una persona con la energía debilitada ni siquiera es capaz de gestionar un sueño consciente. Esto está demostrado. Sólo hay dos opciones. La primera es dejar las cosas como están, aceptar lo inevitable y seguir arrastrándonos sin esperanza de mejora. Pero no me escribas cartas quejándote de que nada funciona. Tu elección es tu elección. Nadie te impide elegir la otra opción, trabajar tu energía. Entonces serás optimista y tendrás un propósito y la fuerza para conseguirlo. Puedes moldear tu realidad como quieras y conseguir cosas que nunca creíste posibles. Pero para ello, necesitas llevar la energía de la intención a su nivel adecuado. A continuación hablaremos de cómo hacerlo. Lo que estás a punto de leer puede provocarte una aversión activa, o bien entusiasmarte y vislumbrar una nueva esperanza. Por diversas razones, esta información no se difunde ampliamente. La práctica que estás a punto de conocer te permite llevar tu energía a un nivel completamente nuevo. Se pueden conseguir los mismos resultados de otras formas, como el yoga, diversas sesiones de entrenamiento y meditaciones. Pero debemos ser conscientes de que se trata de un camino muy largo y difícil. Te propongo la forma más corta, fácil y natural. Debido al carácter extremo de este método, que, por cierto, sólo lo parece a primera vista, actualmente lo practica un número muy limitado de personas. Y te advierto, no estoy dando esta información para imponer mi punto de vista, sino sólo para aquellos que lo encuentran útil para sí mismos, y si es necesario para ti personalmente depende de ti decidir. Vayamos en orden. La razón principal, si no la única, de la falta de energía libre es el decaimiento mundano del organismo, que, además, es la fuente y la causa fundamental de todas las enfermedades. El cuerpo de una persona normal retiene partículas de células muertas, proteínas y grasa corporal. Los espacios intercelulares están abarrotados de ellas y los vasos linfáticos y sanguíneos están literalmente atiborrados. Estos residuos interfieren en el funcionamiento normal del organismo. Impiden que las células se comuniquen, reduciendo la intensidad de las señales eléctricas que se transmiten entre sí. Aunque este tema escapa al ámbito del transsurfing, no tengo más remedio que prestarle atención. Pero merece la pena porque los problemas globales como el sobrepeso, las enfermedades, el envejecimiento, la depresión, el pesimismo y la falta de vitalidad deben su origen a una ignorancia monstruosa. Es sorprendente que con un nivel de información tan alto la gente ignore la causa de sus problemas. Obviamente, los péndulos no se benefician de la difusión generalizada de conocimientos, lo que fomentará a la aparición generalizada de individuos libres que pueden controlar su propia realidad. Y la razón es elemental, una nutrición inadecuada. Pero decirlo es no decir nada. Todo el mundo parece entenderlo, pero no se da cuenta. Aquí, como ocurre a menudo, no se trata de conocimiento, sino de conciencia. Un sello familiar oculta la esencia del conocimiento, dejando en la superficie especulaciones sin fundamento. Normalmente se reduce a que comer esto y aquello es perjudicial. Este es, por regla general, el final de la información sobre alimentación sana. También existe la idea de que las dietas y los suplementos nutricionales especialmente formulados pueden salvar la situación. Pero, ¿es realmente tan complicado? Alguien está investigando, alguien está desarrollando sofisticados planes nutricionales, produciendo sofisticados medicamentos, en resumen, toda una industria está trabajando. ¿Quién lo necesita? Hay muchas ideas equivocadas, pero son inútiles. Incluso el vegetarianismo estricto no conducirá a nada, si no se conocen y no se observan los principios de una alimentación correcta. Y estos principios son de hecho muy simples, y no son desarrollados por luminarias de la ciencia, sino por la naturaleza misma, con un certificado de calidad de Dios. En primer lugar, el hombre, como se deduce de su fisiología, una criatura frugívora. Pero ni siquiera esto es importante. Lo principal es que la digestión se organiza de una manera especial. Para la asimilación de los alimentos es necesario que vengan por separado, secuencialmente, sin mezclarse unos con otros. Si se infringe esta norma, los alimentos no se digieren y empiezan a pudrirse, obstruyendo y envenenando todo el organismo. Por último, los alimentos que han sido sometidos a un tratamiento térmico suponen una verdadera carga extrema para el organismo, ya que se destruye casi todo lo que tienen de valioso. En la naturaleza, ningún ser vivo cocina los alimentos al fuego. La cocina es un fenómeno relativamente reciente, pero el tubo digestivo ha evolucionado a lo largo de millones de años. Lo extraño es que la gente observa diligentemente la higiene externa, pero pocos piensan en la higiene interna. Mientras tanto, dentro del cuerpo de una persona normal hay un almacén de basura, no se puede ver, pero en términos de peso hay varios, a veces decenas, de kilogramos. El sistema excretor no puede hacer frente a los productos de desecho y el organismo se ve obligado a verter toda la sociedad donde sea posible. Como resultado, el cuerpo empieza a atascarse muy rápidamente y parece un viejo sanitario que nunca se ha limpiado. Las reservas del organismo son enormes, por eso un ser humano a veces consigue vivir hasta los 70 años e incluso más. Pero todo llega a su fin. Estando ya en la mitad de la vida la persona empieza a experimentar consecuencias del retroceso, enfermedad, sobrepeso, letargo y, en general, la fuerza no es la misma ni es igual que antes, en la juventud. Esto se debe a que el cuerpo energético humano reacciona con sensibilidad a la obstrucción de su sistema de alcantarillado. Los chakres se bloquean, los canales de energía se estrechan, el flujo de energía se convierte en una corriente débil, lo que conduce a una pérdida de vitalidad. El debilitamiento de la energía, a su vez, provoca trastornos patológicos en el cuerpo físico. Es un círculo vicioso. Si no eres dueño de tu cuerpo, ¿cómo vas a hacerlo de la realidad? Pero puedes recuperar tu antigua vivacidad e incluso estar más sano que nunca. Pero para ello hay que convertir una cocina muerta en una cocina viva. ¿Qué tienes? ¿Placas, ollas y sartenes? Si estás dispuesto a librar a tu cuerpo de porquerías y a sumar a tu tiempo libre las muchas horas que has perdido entre fogones, pronto verás desaparecer de tu cocina todos esos artilugios asesinos de alimentos. A algunos les parecerá chocante. Bueno, nadie le está tirando de las orejas a nadie. Sólo expongo los hechos. ¿La comida a la que estás acostumbrado vale tu salud, tu energía, tu vida? Hay un dicho que suele decirse con pesar, si la juventud supiera, si la vejez pudiera. Por tanto, es posible hacerlo de modo que sólo quede la juventud, que sabría y podría. Lo primero que hay que hacer es limpiar las cañerías, especialmente el hígado. En muchos libros se describe cómo hacerlo. ¿Por qué se acepta la higiene externa y no la interna? ¿Es porque la suciedad sólo es visible en el exterior? Pero la higiene interna puede mantenerla el propio organismo adoptando una dieta adecuada. Esto debe hacerse gradualmente, en varias etapas. Alimentación secuencial, separación, renunciar a una serie de productos y, por último, alimentación cruda. Pasar a consumir sólo alimentos naturales de inmediato puede significar que no asimiles el cambio y necesites tiempo para que tu cuerpo se adapte. Y el cuerpo necesita tiempo para adaptarse. El principio de la alimentación secuencial consiste en no comer todo a la vez, sino primero un tipo de alimento, luego otro y así sucesivamente. Lo primero que se come es lo que se digiere más rápido. Cuando los alimentos pasan por el tracto gastrointestinal en capas separadas, resulta mucho más fácil digerirlos y se reduce la cantidad de residuos nocivos. Sólo debes beber 15 minutos antes de una comida o dos horas después. De lo contrario, el jugo gástrico se diluye y los alimentos no se digieren, sino que simplemente se pudren. Sobre esto hay que escribir. ¿Qué se puede hacer? ¿De qué otra forma se pueden explicar los principios del aumento de energía? La segunda etapa, a la que conviene pasar cuanto antes, es una comida separada, también conocida como dieta disociada, que implica no sólo el consumo secuencial de productos, sino sólo de aquellos que combinan entre sí. Aunque, en realidad, casi todos son incompatibles. Los distintos alimentos tienen tiempos y condiciones de digestión muy diferentes, por lo que sí se mezclan. Inevitablemente se obtienen productos de desecho que se depositan en el organismo en forma de grasa y fango antes de poder ser eliminados. Lo único que combina con casi todo son las hierbas frescas. Por lo tanto, lo ideal es reducir al mínimo la cantidad de alimentos ingeridos en una comida. Los principios de la alimentación separada se describen con más detalle en libros que no son difíciles de encontrar. Hay una serie de alimentos que deben eliminarse por completo de la dieta. Entre ellos figuran los cereales, los productos de harina blanca, el pan de levadura, la leche y los alimentos enlatados. No hay nada de valor en estos alimentos. Por ejemplo, todo lo útil que hay en los cereales está en el germen y la cáscara. La harina blanca de mejor calidad se obtiene limpiando el grano de trigo de la cáscara y el germen. De este modo, se elimina todo lo que tiene valor, dejando sólo la masa muerta compuesta principalmente de almidón. Esta parte sin vida del grano la proporciona la naturaleza como material de construcción, una especie de barril de grasa para el germen. Luego se añaden vitaminas artificiales a la harina, es decir, química. Comer productos de harina blanca es como comprar almidón comprado en la tienda y echárselo a cucharadas en el almuerzo. El hígado se obstruye con la masa aceitosa. El almidón se deposita en el organismo en forma de mucosidad y las paredes intestinales se obstruyen con una placa. Los cereales también contienen proteínas muy poco equilibradas. Por extraño que parezca, es mejor comer carne que gachas y pasta. Y la leche contiene caseína, que hace que a los animales les crezcan cuernos y pezuñas. La leche en el cuerpo humano se convierte en serogel, que es una especie de pegamento de carpintería. Estas macabras descripciones podrían prolongarse durante mucho tiempo. ¿Cómo puede una persona conseguir vivir con todo esto y seguir sintiéndose más o menos sana? El hecho es que simplemente no sabe lo que es la verdadera salud, no la ha experimentado desde que nació. Así que no pongas excusas tópicas como es la forma en que el mundo ha comido durante siglos, por supuesto, a menos que quieras tener los mismos problemas que los demás. Al final, solo los productos naturales deben permanecer en su dieta. Ahora, frutas y verduras frescas, congeladas o secas, algas, frutos secos, semillas, miel y ningún tratamiento térmico, todo en su forma cruda. Pero no llames frutos secos a los cacahuates, son frijoles y no son muy útiles. Pero la transición brusca de los alimentos conocidos a las frutas y verduras crudas no conducirá a nada bueno. El cuerpo necesita tiempo para acostumbrarse y adaptarse. Por lo tanto, la transición debe hacerse gradualmente, reduciendo la proporción de alimentos vegetales cocinados en la dieta y aumentando la de alimentos crudos. Si toda tu vida has estado comiendo alimentos procesados, tu microflora se adapta a esta dieta. En principio, es posible una transición drástica, pero solo para quienes gocen de buena salud. La microflora se reconstruye completamente en un año. Al final de este periodo no debe haber más alimentos procesados en la dieta. Como ustedes saben, los productos que se han cocinado, no solo destruido casi todas las vitaminas y minerales, pero también formó sustancias cancerígenas, venenos. Los alimentos crudos no contaminan el organismo, sino que lo limpian. Tanto los utensilios de cocina como todos los órganos internos permanecen idealmente limpios. La diferencia es crucial. Puede parecer que cambiar a la alimentación cruda es extremadamente difícil. ¿Qué se puede comer en invierno, por ejemplo? Y puede resultar caro. Pero la verdad es que no es para tanto. Al contrario, tienes muchas posibilidades y es más barato que la dieta normal. Solo tienes que empezar y descubrirás todo tipo de cosas que no sabías que existían. Es todo un mundo desconocido. He aquí algunos de los elementos esenciales que te ayudarán a superar el periodo de transición. Los platos de semillas germinadas. Una parte bastante importante de nuestra dieta se compone de semillas, cereales, legumbres y otros. Las semillas consisten en productos semiacabados, materiales de construcción enlatados. Básicamente son almidón, proteínas y grasas. Además, las semillas contienen inhibidores, sustancias que inhiben la digestión. La naturaleza se ha encargado de que los animales y las aves puedan transportarlas a largas distancias sin sufrir daños. Cuando una semilla germina, experimenta un cambio espectacular. Se destruyen los inhibidores, el almidón se transforma en maltosa, las proteínas en aminoácidos y las grasas en ácidos grasos. Lo mismo ocurre cuando los alimentos se digieren en el organismo. Resulta que la mayor parte del trabajo en las semillas germinadas ya está hecho. Además, en ellas se sintetizan sustancias muy útiles y se movilizan las reservas para volcar toda la energía en el desarrollo de la planta. Los poderes preservados y latentes de la semilla cobran vida y desatan el enorme potencial para el nacimiento de una nueva vida. Las semillas germinadas son altamente terapéuticas y bioestimulantes. Me resulta difícil enumerarlas todas. Contienen de todo. En primer lugar, se trata de vitaminas y microelementos, mejora del metabolismo, depuración del organismo, refuerzo de la inmunidad, aumento de la capacidad de trabajo y curación de muchas enfermedades. Las semillas germinadas tienen todo lo que la naturaleza proporciona cuidadosamente para el desarrollo de una nueva vida y la supervivencia en un entorno agresivo. Es un alimento perfectamente equilibrado. Fácil de digerir y un medicamento eficaz al mismo tiempo. Se pueden incluir en la dieta brotes de trigo, maíz, frijoles, garbanzos y frijol muungo. La técnica de preparación es muy sencilla. Las semillas se remojan en agua a primera hora de la mañana. Por la noche se vierten en un colador o tamiz, se lavan y se cubren con una gasa húmeda. Por la mañana verás comida viva. Remoja el maíz y los frijoles, preferiblemente rojos, son más sanos, durante 24 horas. Remojar durante 24 horas y germinar durante el mismo tiempo o más, enjuagando de vez en cuando. El trigo y el maíz pueden comerse crudos. Los brotes del trigo tienen propiedades curativas excepcionales. Debes masticarlos a conciencia, al menos dos cucharadas al día, pero si te queda una sustancia parecida a la goma en la boca, significa que esta variedad no es adecuada y debes buscar otra. Por desgracia, las legumbres no saben tan bien cuando están crudas. Hay que echarlas en el agua hirviendo y llevarlas a ebullición. El frijol muungo se vierte simplemente con agua hirviendo y se deja durante unos 10 minutos. ¿Sabes preparar agua viva? En primer lugar, hay que llevar el agua del grifo ebullición en una olla esmaltada de 5 litros y enfriarla rápidamente en un baño frío. Esta es la primera etapa de la estructuración. Este tipo de agua ya es un orden de magnitud más útil en comparación con el agua simplemente hervida. A continuación, pon en la olla 5 o 7 guijarros de sílex negro que puedes comprar en la farmacia, cúbrela con una gasa y deja reposar durante dos días. Luego, vierte cuidadosamente el agua en otro recipiente y la capa inferior 2-4 centímetros del agua debe ser desechada porque el sílex precipita patógenos y elementos químicos extraños. El agua de pedernal ya tiene propiedades curativas, está aún más estructurada y saturada de silicio, el oligoelemento más esencial, a falta del cual el cuerpo no absorbe casi todo el resto. Pon el agua resultante en el congelador. En cuanto se formen los primeros hielos en la superficie y cerca de las paredes del recipiente, se vierte el agua en un recipiente de plástico, que se introduce de nuevo en el congelador. La primera escarcha se desecha, deshaciéndose así del agua pesada. El agua pesada contiene los isótopos de hidrógeno deuterio y tritio, se congela a más 3 grados Celsius y no es buena para el organismo. La última congelación debe realizarse en un recipiente de plástico, ya que el esmalte de la olla puede agrietarse. Cuando dos tercios del agua se han congelado, hay que hacer un agujero en el hielo y verter el resto del agua. Esta salmuera contiene todas las impurezas indeseables. Ahora hay que esperar a que el hielo se derrita a temperatura ambiente, con lo que se obtiene el agua de fusión de mayor calidad, que también se denomina agua de proteo porque está libre de isótopos pesados. Por último, si tienes un imán en forma de anillo o un embudo magnético, haz correr el agua a través de él para reforzar aún más la estructura. El agua resultante tiene propiedades medicinales, purifica el organismo y cura una serie de dolencias cuando se consume durante un largo periodo de tiempo. Su vida útil está limitada a siete horas. No podrás comprar agua así en ningún otro sitio y a ningún precio. Esa es la sorprendente cocina viva, donde los alimentos no se cocinan, sino que crecen. A diferencia de la cocina convencional que matan los alimentos, ésta, por el contrario, los aviva. Puedes comprobarlo por ti mismo, platos elaborados con semillas germinadas, a las que se añaden diversas especias y salsas, mucho más sabrosos que la comida convencional. Por no mencionar el hecho de que son en todos los aspectos mucho más valiosos que, por ejemplo, las mismas gachas, que entre la gente desinformada se consideran útiles. Las semillas germinadas tienen un alto contenido en proteínas, que son muy fáciles de digerir y ayudan al organismo a readaptarse a una dieta basada en plantas. La nueva microflora no solo procesará los alimentos crudos, sino que también servirá como fuente de proteínas. Así se construye la digestión de los animales herbívoros. Puede surgir la pregunta. ¿Qué pasa con el consumo de alimentos que deben cocinarse crudos, como las patatas o los calabacines? Entonces, una contrapregunta. ¿Es necesario comerlos? Las verduras ricas en almidón no aportan al organismo más que calorías vacías y mucosidad, de donde procede la enfermedad llamada resfriado común. Los granjeros, por cierto, para criar cerdos más gordos para la venta, los alimentan con patatas cocidas. Han descubierto que los cerdos engordan más rápido y resulta económicamente ventajoso. La comida cruda simplemente no engorda a los cerdos, no importa cuántas calorías se consuman. Puedes aumentar la ración de mariscos en tu dieta para no sentirte triste por prescindir de tus comidas habituales. Todos los pescados y crustáceos marinos pueden consumirse sin tratamiento térmico. No es difícil descubrir cómo salarlas. De nuevo, en crudo, con condimentos, todo sabe mucho mejor. Aunque los partidarios estrictos de los alimentos crudos no solo no comen lo que corre, salta, vuela y nada, sino que ni siquiera utilizan sal. Las frutas y verduras frescas, especialmente las semillas germinadas, propiedades depurativas excepcionales. Hay que tener en cuenta que al pasar a la alimentación cruda se pueden experimentar una o varias crisis de limpieza, durante las cuales se exacerban antiguas dolencias. No hay que preocuparse ni intentar tratar de algún modo las manifestaciones dolorosas. Son una señal de que el cuerpo por fin se está deshaciendo de la basura que ha acumulado a lo largo de los años, y se está reajustando a su rutina normal. La única medida que será útil durante una crisis es ayunar con agua destilada, hervida, durante uno o más días. En principio, si tu estado de salud no es muy malo, puedes pasar directamente a la alimentación 100% cruda. En ese caso, la crisis depurativa será más pronunciada, pero esto varía de una persona a otra. Puede haber una pérdida de peso significativa. Esto significa que el cuerpo se deshace del tejido muerto y renace. Las personas obesas son en realidad esqueletos andantes. Una dieta inadecuada y un estilo de vida sedentario han transformado tu cuerpo en una masa de depósitos grasos y escorias. Ya casi no queda tejido vivo en ellos, son en su mayoría peso muerto. De eso nos libramos. Lo principal es no preocuparse. Tu cuerpo se limpiará y volverá a la normalidad. Perro, tienes que ayudarlo. Las algas, el polen y el aceite de linaza deben incluirse en la dieta para compensar la falta temporal de sustancias esenciales durante el periodo de transición. También puedes investigar en internet para obtener más información sobre los alimentos crudos. No hay mucho. Es realmente extraordinario, pero extremadamente eficaz y, podría decirse, una forma elitista de renacimiento. A muchas personas esto les puede parecer, si no aterrador, como mínimo, muy inusual. Por regla general, la gente es muy reacia a abandonar sus viejos hábitos. Cuando un estilo de vida erróneo se convierte en una norma aceptada, los principios naturales sencillos y obvios empiezan a parecer antinaturales. ¿Qué tiene de especial esta dieta natural para que por ella tengamos que renunciar a tantas tentaciones culinarias? ¿Merece la pena? Quizá los siguientes hechos, que quizá desconozcas, influyan decisivamente en tu opinión. La educación cruda es la ciencia de la nutrición para los pueblos del tercer milenio, la civilización de la tercera ola. El promotor más famoso de la comida cruda es Arzabir Tero Van Nisian, atero. Su libro Roism, o The New World Free of Diseases, Vices and Poisons. Crudismo, o El Nuevo Mundo Libre de Enfermedades, Vicios y Venenos, publicado en Teherán, presenta los principios básicos de la alimentación cruda. Tras perder a sus dos primeros hijos por la enfermedad, Atero crió a su tercera hija exclusivamente con alimentos crudos. Creció como una niña extraordinariamente sana, muy avanzada física y mentalmente. Esto es lo que escribe en su libro. Mi hija pronto cumplirá siete años, pero nunca se ha llevado a la boca ni un bocado de comida degenerada. Su salud es de primera. Ahora veo que es mucho más fácil educar a cien niños que comen comida cruda que a uno gourmet. Nunca tendrás que preocuparte por enfermedades infantiles como resfriados y mocos, diarrea y estreñimiento. O por si el niño ha comido lo suficiente hoy o no, mi niña es alegre como un pájaro y siempre tiene la oportunidad de que venga a la mesa y coja lo que quiera comer. Toca, canta y baila todo el día sin cansarse, sin llantos ni caprichos, sin llorar ni gritar, sin causar molestias a quienes la rodean. A las ocho de la tarde se acuesta y, tras cantar unos minutos, cierra los ojos y duerme plácidamente hasta las seis de la mañana. No recordamos ninguna ocasión, desde sus primeros meses de vida, en que se despertara por la noche. Su sueño es tan profundo y firme que ningún ruido o movimiento puede despertarla. Alexander Chuprún, conocido divulgador de la naturopatía, autor del libro que es la alimentación cruda y cómo convertirse en un agricultor de alimentos crudos, quedó discapacitado en su juventud debido a una grave enfermedad crónica del primer grupo. Todos los tratamientos que había probado no surtían efecto. Después de pasarse a los alimentos vegetales crudos, se convirtió en una persona completamente sana. Chuprún ofreció una interpretación inesperada pero sorprendentemente obvia del problema de la inmunidad. Su esencia es que el cuerpo apaga deliberadamente el sistema inmunitario durante una enfermedad infecciosa. Se sabe que una persona enferma cuando su organismo está debilitado, sobrecargado de toxinas, falto de vitaminas y otras sustancias vitales. Se ha observado que si en tal estado una persona contrae cualquier tipo de infección, disminuye la producción de interferón, defensas, como si se cerrara deliberadamente, permitiendo que la enfermedad progrese. Resulta que los microorganismos causantes de la enfermedad se alimentan de toxinas que el sistema de alcantarillado no tiene tiempo de eliminar debido a la nutrición inadecuada. Así que el organismo no tiene más remedio que permitir que los microbios se multipliquen cuando cumplen, al menos parcialmente, su misión de limpieza. El sistema inmunitario se recupera y la enfermedad desaparece. En principio, escribe Aluprún, deberíamos bendecir las enfermedades microbianas y víricas, son crisis típicas de curación. De esta forma el cuerpo se cura a sí mismo del problema principal, la obstrucción del medio interno con toxinas y sin ninguna medicación. Pero al mismo tiempo es necesario utilizar estas crisis de la única manera correcta, introduciendo en la costumbre el ayuno completo en tales casos durante sólo unos días, hasta que remitan los fenómenos agudos. Esta será la mejor ayuda para las fuerzas naturales del organismo, curarse a sí mismo por medio de gérmenes y virus. Algún día el mundo civilizado aprenderá a hacerlo, igual que aprendió a usar el jabón y el cepillo de dientes. Pero no tanto, ya que la ciencia avanza y la ignorancia aumenta. De ahí la conclusión. ¿Por qué llevar el cuerpo a tal estado, cuando no le importa quién y cómo lo limpia? ¿No es mejor mantener la pureza original? La práctica lo confirma. Quienes practican la alimentación cruda no enferman en absoluto. Un principio fundamental sigue siendo indiscutible. Un organismo vivo debe recibir alimentos vivos. La importancia de este principio fue señalada por primera vez por el Dr. Frank Pattinger, quien ya a principios del siglo XX realizó un amplio experimento. Durante 10 años alimentó a 900 gatos con comida cruda y todos conservaron una buena salud y resistencia. Un segundo grupo de gatos recibió comida cocinada, a consecuencia de la cual los animales desarrollaron todas las enfermedades humanas, neumonía, parálisis, pérdida de dientes, letargo, nerviosismo, etc. Es decir, prácticamente todos los sistemas del cuerpo se vieron afectados. Los gatitos de la primera generación nacieron débiles y enfermizos. En la segunda hubo muchos nacidos muertos. Y en la siguiente generación, los gatos se volvieron estériles. El Dr. Edward Howe, uno de los fundadores del sistema de curación natural, llegó a la conclusión de que las enzimas, fermentos, eran el principal componente que distinguía los alimentos crudos de los que habían sido cocinados. Descubrió que estas unidades de energía vital se descomponen a temperaturas superiores a 50 grados Celsius. Entonces, ¿por qué les dio un título tan elevado, unidades de energía vital? Las enzimas son las sustancias que hacen posible la vida. Son esenciales en todas las reacciones químicas que tienen lugar en nuestro organismo. Sin enzimas no habría actividad alguna en el organismo vivo. Son los obreros que construyen el cuerpo como los albañiles construyen casas. Los nutrientes, las vitaminas y los oligoelementos son solo material de construcción. Todo el movimiento en la obra lo proporcionan las enzimas. Y no solo sirven como catalizadores inertes que aceleran las reacciones químicas. Resulta que las enzimas producen una cierta radiación durante su acción, lo que no ocurre con los catalizadores. Las enzimas se componen de transportadores de proteínas cargados de energía, como en una pila eléctrica. ¿De dónde obtiene nuestro organismo las enzimas? Al parecer, heredamos cierta capacidad enzimática al nacer. Este suministro limitado de energía está diseñado para durar toda la vida. Es como conseguir cierto capital inicial. Si solo lo gastas, se produce la quiebra. Del mismo modo, cuanto antes utilices tu energía enzimática, antes se agotará tu fuerza vital. Cuando llegas a un punto en el que tu cuerpo ya no puede producir enzimas, tu vida ha terminado. La batería se agota. Al consumir alimentos tratados térmicamente, las personas malgastan por descuido su limitado suministro de enzimas. Según el Dr. Edward Howe, esta es una de las principales causas de todas las enfermedades, del envejecimiento prematuro y de la muerte precoz. Los alimentos crudos contienen sus propias enzimas, que permiten la autólisis. Los alimentos se digieren fácilmente porque en su mayor parte se cocinan en su propio jugo. Pero si se ingieren alimentos cocinados desprovistos de enzimas, el organismo tiene que recurrir a sus reservas para para digerirlo. Esto provoca una disminución de la ya limitada capacidad enzimática. Imagínate que has decidido iniciar una importante reforma de tu casa. Hay dos escenarios posibles. En el primer caso, te trajeron los materiales necesarios, los echaron en un montón y se fueron. Tenías que hacerlo tú mismo y dedicar mucho tiempo y esfuerzo a completar todo el trabajo duro. En el segundo caso, los constructores venían con los materiales y lo hacían todo ellos, mientras tú descansabas y te cuidabas. Esta es la diferencia entre comer alimentos procesados y crudos. Cuando se consumen alimentos cocinados, toda la vitalidad se vuelca en esta laboriosa tarea. Las enzimas, esas obreras que deberían estar ocupadas en sus tareas directas de limpieza y reparación de los tejidos vivos, se ven obligadas a dejarlo todo y a realizar un trabajo que no les corresponde. Ya no tienen tiempo para ocuparse del cuerpo y éste se deteriora. ¿Te imaginas una situación así, en la que de repente la gente dejara de caminar y sentarse tranquilamente y empezara a correr como loca, a pesar de su terrible cansancio? De ao mismo modo, los modos de funcionamiento de un organismo de alimentos crudos difieren de los de una persona media. Una persona camina tranquilamente, la otra corre un maratón perpetuo hasta que se desploma de impotencia. Después de todo lo dicho, ya no cabe duda de que comer alimentos cocidos causa daños monstruosos al organismo. Pues bien, los beneficios que una persona recibe como resultado de la crudeza, lo resume mejor que nadie uno de los partidarios de lo crudo natural. Nikolai Kordiumov Esto es lo que escribe. 1. No puedes enfermar con inflamación. Resfriarte. La gripe pasa prácticamente desapercibida. Casi todas las enfermedades psicosomáticas, trastornos de órganos, articulaciones, dolores, porque todos los órganos se limpian y rejuvenecen, se apagan y desaparecen. 2. La inmunidad aumenta desde los niveles artificialmente bajos hasta los naturales. Se puede estar tumbado tres horas en la nieve o bailar en bañador solo cuando hace menos 18 grados Celsius, y no pasa nada. Y todo ello sin ningún endurecimiento especial. 2. Nuestro cuerpo tiene la máxima sensibilidad a las sustancias nocivas. La reacción a ellas es fuerte, incluso dolorosa, pero el organismo las saca de sí rápidamente, las rechaza, las neutraliza y, como resultado, prácticamente no hay consecuencias de la intoxicación. 3. Esto también incluye una resistencia nutricional muy fuerte. Si tiene que comer algo inusual o indigesto, todo se digiere fácilmente y se convierte en inofensivo sin consecuencias. Los filtros procesan todo de una vez. Un estómago galvanizado. 4. La digestibilidad de los alimentos es de un orden de magnitud superior. Es decir, el factor de digestibilidad. Un crudívoro gordo, que ha pasado la crisis de los ocho meses, está lleno con tres manzanas, un par de pepinos. Verduras silvestres que engordan, hortalizas de hoja, brotes de uva, todos son buenos para comer. Por lo tanto. 5. Un sentido único de independencia de las circunstancias. No hablemos con palabras altisonantes sobre la unidad con la naturaleza, pero pase lo que pase, te encuentres donde te encuentres incluso en el bosque y siempre te alimentarás gratis, sobrevivirás. 6. El sentido del gusto, no con la lengua y los ojos, sino con todo el cuerpo. El cuerpo aprueba o desaprueba la comida y señala deseo, indiferencia o rechazo. La sensación de plenitud es objetiva, del cuerpo, por lo que no hay posibilidad de estar lleno. En general, los alimentos crudos son muy difíciles de comer. 7. Sensación de hambre, después de la crisis prácticamente no molesta. Esa neurosis que llamamos apetito no existe. Hay un entendimiento, sí, puedes comer. Me distraje, lo olvidé, un día o dos, y nada. Lo recordé, comí, estoy bien. 8. Efecto camello, la capacidad de no comer nada durante un día, dos o tres, sin perder confort y resistencia. Con comer una vez al día se está a tope. Lo mismo con la bebida, incluso con un gran esfuerzo físico. 9. En resumen, resistencia física normal. Correr es agradable. Es posible ejercitar varias horas, y después no te sientes cansado. Nada de fatiga, ni ganas de sentarse o tumbarse. La eficacia de la vida es mucho mayor. Y, de nuevo, todo ello sin ningún entrenamiento especial. 10. La resistencia mental bajo cualquier presión es igual de grande. La mente está clara y cristalina. La memoria funciona perfectamente. La claridad de pensamiento es tal que los exámenes se hacen casi sin preparación y estudiar deja de ser un problema. 11. La necesidad de dormir se reduce a seis horas. La privación de sueños se tolera fácilmente. Por ejemplo, a los 60 años, conducir durante tres días sin descanso, sin que ello afecte al autocontrol ni a la tensión. Despertarse es fácil, estimulante y alegre. Eh, no me digas. Solo por eso. 12. Tono, gran interés por la vida. El estado de ánimo es optimista y alegre. La adversidad no hace sino intensificarse. La confrontación es alta, prácticamente imposible discutir, nada irrita. Todo se percibe conscientemente. 13. Alta capacidad para decidir y ser la causa. Sin compulsiones, el cuerpo no te controla a ti, sino que tú controlas al cuerpo. Te conviertes en el dueño de todas las necesidades del cuerpo, incluidas las sexuales. No hay adicción al alcohol en los alimentos crudos. Y si había alguna, desaparece. 14. Hay mucho más control y cooperación con tu cuerpo. 15. Puedes controlarlo más fácilmente. Empiezas a gestionar y decidir y tu cuerpo se convierte en entrenado, adiestrado y obediente. Imagina cuánto aumentan las posibilidades de la vida. 15. Por mi parte, puedo añadir que los problemas de apariencia que aquejan a muchas personas desaparecerán automáticamente porque el cuerpo recupera su belleza natural original. Y para los ancianos, el tiempo vuelve atrás. Se pueden perder unos 20 años y alargar indefinidamente el final de la fiesta llamada vida. Basta con cambiar la forma de alimentarse. Quiero insistir en que no se trata de una dieta más que da resultados temporales, sino de una forma de vida. Si decides pasar a la cocina cruda, debes hacerlo gradualmente y, lo que es más importante, nunca debes imponerte ese régimen a ti mismo ni a los demás. Aquí hay que tener especial cuidado en seguir la regla del transurfing. La fiesta compartida es parte integrante de nuestras vidas, por lo que la gente de tu entorno se quedará perpleja e intentará asegurarte que estás haciendo tonterías. No tienes que intentar disuadirles, porque están muy preocupados porque tienen la firme sospecha de que tienes razón. Sigue tu camino con calma y alegría, sin poner excusas ni demostrar nada a nadie. Tu aspecto floreciente hablará por sí solo. Pero sobre todo, por supuesto, no hay que forzarse. Si actúas según el principio del deber, nada bueno saldrá de ello. Tarde o temprano se producirá un colapso y todo volverá a ser como antes. La transición debe producirse en un estado de unidad de mente y alma. No es tengo que hacerlo, sino quiero hacerlo. Por eso se sugiere que lo hagas por etapas, sin forzar tu voluntad y tu cuerpo. Es realmente difícil rechazar las numerosas tentaciones. En general, hasta los 30 años todavía puedes divertirte, pero entonces es mejor pensar con firmeza. Al fin y al cabo, la batería se asienta inevitablemente, aunque de forma imperceptible. No te olvides del ejercicio físico. Duchas de contraste y caminar durante una hora todos los días, este es un mínimo necesario. Correr no es necesario. Correr es un estado extremo y antinatural para el cuerpo. Apoyarse fuertemente en él no tiene sentido, excepto para los atletas, para los resultados. Aunque la naturaleza no tiende a los resultados, sino al equilibrio óptimo. Caminar es otra cosa, es más que útil. Los ejercicios pueden ser elegidos a tu gusto. Por ejemplo, la gimnasia tibetana, que se describe en el libro de Peter Cowder, El ojo del renacimiento, es simple y al mismo tiempo muy eficaz para aumentar la energía. El nuevo estilo de vida elevará tu energía de intención a tal nivel que un día podrás decirte a ti mismo, Realmente soy dueño de mi cuerpo y soy dueño de mi realidad. Y no son sólo palabras, es un sentimiento muy concreto. Sentirás literalmente que eres capaz de moldear una capa de tu mundo a tu antojo. Será una sensación de coordinación asombrosamente orgánica. Pase lo que pase, mi intención se cumple, todo va en esa dirección y todo va como debe estar. Los observadores del trolebus Pregunta Quiero preguntar sobre algo que me inquieta desde hace mucho tiempo. ¿Escribes todo esto como teórico o como practicante? ¿Sigues todo lo que escribes? ¿Lo aplicas a tu vida? Y si es así, ¿cuáles son los resultados? ¿Estás personalmente convencido de los beneficios, o más bien de que la teoría del transsurfing funciona? Respuesta Por supuesto, todo lo que escribo no sólo está comprobado, sino que constituye una forma de vida para mí. Por ejemplo, al cambiar a una dieta basada en alimentos naturales, he ganado mucha energía libre, lo que ha despertado mi creatividad y me ha permitido utilizar eficazmente la técnica del transsurfing. Antes tenía que trabajar mucho y muy duro, como la mayoría de la gente, para conseguir mis objetivos. Gran parte del esfuerzo fue en vano. Apenas es posible conseguir mucho con los métodos convencionales. Ahora puedo moldear una capa de mi mundo, la realidad en la que vivo, como yo quiera. Todo sucede por sí mismo, sin lucha, canalizando la energía de la intención en la dirección correcta. Pero antes de nada, tienes que obtener esa energía. Tengo 40 años, pero mi salud y mi vitalidad son incluso mejores que a los 14, cuando intentaba romperme el cuello haciendo peligrosos saltos de esquí. Externamente, no tengo el aspecto que cabría esperar a mi edad. Si me pusieras en un auditorio entre estudiantes, nadie vería mucha diferencia. Es cierto que he tomado el camino recto sólo cuando mi estúpida forma de vida me ha llevado al punto en que apenas puedo caminar. Si una persona se encuentra en una situación así, tiene dos opciones, curarse o estar sana. Muchas personas eligen la primera opción. Como resultado, las viejas enfermedades pueden permanecer y pueden aparecer otras nuevas. Pero, ¿cómo puede ser de otro modo? Al fin y al cabo, el espejo refleja perfectamente la imagen. Trato mis enfermedades o, más exactamente, cuido mis enfermedades, las mimo, voy a los hospitales. Me quejo y me hago la vida imposible a mí mismo y a los que me rodean. La segunda forma que he elegido forma exactamente la imagen opuesta. Estoy mejorando mi salud. El resultado es el mismo. Obviamente, se trata de dos enfoques fundamentalmente diferentes. Muchas personas, siempre que estén en buena forma física, no quieren oír hablar de los alimentos crudos y otras perversiones de este tipo. Sin embargo, debes tener en cuenta que la salud solo es temporal si no cuidas tu cuerpo. ¿Por qué esperar a que lleguen los cambios desagradables? Puede resultar que los cambios sean irreversibles. ¿Cuál es el problema? Una falta de voluntad para cambiar los viejos hábitos, inculcada por los péndulos. En efecto. ¿Cómo renunciar a tantos platos familiares y tentadores? Da miedo pensarlo. Pero el hecho es que todo este sabroso mundo es creado por los péndulos y el ansia por él es causada por el lazo de la trampa en el que se mantiene la inmensa mayoría de la población. Es ingenuo creer que solo los drogadictos, los alcohólicos y los fumadores están atrapados en el círculo vicioso. Los representantes de los péndulos médicos buenos que se enfrentan a estos malos declaran enfermas a estas personas e intentan tratar sus adicciones supuestamente fisiológicas. En realidad, la adicción a los alimentos habituales es de la misma naturaleza que la adicción a las drogas. Permanecer en un bucle de antojos. Lo mismo da tratar un antojo de dulces que de carne. Esto es fácilmente verificable y ha sido comprobado repetidamente por quienes se han liberado de los sabrosos antojos comiendo alimentos naturales. Por ejemplo, en cuanto una persona enganchada a la adicción a la comida se come un trozo de tarta o un caramelo por la noche, a la mañana siguiente aparece una resaca natural similar a la de las bebidas alcohólicas. El péndulo se engancha tanto a los adictos como a los consumidores de productos nocivos, aunque generalmente aceptados. Por eso les cuesta imaginar cómo pueden prescindir de toda esa basura que parece insanamente deliciosa. La noción de gusto no es más que un compromiso con un determinado péndulo. Todo es relativo. No tienes que privarte del placer en absoluto. Es muy difícil salir del lazo de la autocontención, y tampoco es muy agradable. Hay una salida mejor. Tienes que cambiar tu orientación gustativa, y entonces los placeres no desaparecerán, simplemente serán diferentes. La forma más segura es seguir un patrón de alimentación diferente y menos destructivo, como alimentos integrales o comer crudo. Los crudívoros, por ejemplo, no se fuerzan por necesidad en absoluto, como puede parecer desde fuera. Al contrario, practican una dieta natural con pasión y disfrutan de ella tanto como los más notorios gourmets. Imagínate, una zanahoria del huerto les resulta tan tentadora como un buen pastel para un goloso. Los antojos cambian según oscila el péndulo, eso es todo. Y la vida no se priva de placeres, al contrario, se vuelve mucho más placentera, porque nuevos placeres, antes inaccesibles, aparecen gracias al nuevo aliento vital. Por otra parte, cuando soy huésped no me quejo de comer o beber esto o aquello. Puedo permitirme comer lo que quiera de ser necesario, porque ya no dependo de los prestamistas. Es como si pasara por el banco de vez en cuando, tomar el poco dinero que necesito y me fuera, sin preocuparme de tener que devolverlo en mi próxima visita. En otras palabras, puedo sobrevivir no solo en el bosque, sino también en la ciudad. La clave está en despertar al sueño y liberarse de las garras del péndulo. Cambiar a una dieta natural es el camino más directo hacia la libertad. Atención, no encontrarás libros sobre alimentación cruda en las estanterías. Los hay para curar y también para limpiar el cuerpo. Pero sobre lo más básico que hace superfluos tanto el tratamiento como la depuración, no. Porque para los péndulos es como la muerte aliviarse de la mayoría de los problemas con los que cualquiera alivia todo el tiempo. Cualquier otra cosa es aceptable, pero esto no. Un retorno consciente a la pureza e independencia naturales derriba un conglomerado colosal de industrias y destinos relacionados directa o indirectamente con la salud y la vitalidad humanas. Ojo, no trato de agitarte. ¿Por qué iba a hacerlo? Y no invito a nadie conmigo, solo doy información, que puede ser útil para alguien. Muchas personas pasan por el quirófano e incluso van al ataúd porque simplemente no están informadas de que sus enfermedades pueden ser curadas fácilmente por la propia naturaleza. No hay nada más tonto que la muerte por ignorancia. Hay un hombre sentado en la soga al péndulo y al oír hablar de una nueva moda, piensa. ¿Comida cruda? ¿Qué les pasa a estos tontos? Y el péndulo les susurra tranquilamente. Sí, estos son unos cretinos que comen comida cruda. Come tus salchichas, come. Y el hombre permanece en la oscuridad. En cuanto a los resultados concretos que he obtenido con las técnicas del transsurfing, no quiero hacer publicidad de ellos. Mi vida personal debe mantenerse al margen de la opinión pública, de lo contrario deja de ser personal. Espero que me entiendas bien. Lo único que puedo decir es que la técnica funciona a la perfección si se siguen con regularidad las recomendaciones que se dan en los libros reality transsurfing y las manzanas caen al cielo. Y no es tan complicado como puede parecer. Solo en la fase inicial hay que esforzarse por adquirir los hábitos de un transsurfer. Al fin y al cabo, los principios son muy sencillos, solo hay que seguirlos sistemáticamente y no de vez en cuando. Pregunta Sinceramente, no esperaba que de repente empezaras a hablar de esto. ¿Se te han acabado las cosas que decir? Perdóname, pero cuando no hay nada que decir, creo que es mejor callarse. ¿Y entonces, merece la pena negarse el placer de una comida bien cocinada? Después de todo, vamos a morir de todos modos, tarde o temprano. O alguien va a vivir para siempre. Además de los daños o beneficios de la misma, se puede especular hasta el infinito. Todo esto no son más que especulaciones. No puede demostrarse mediante experimentos con conejos. Un ser humano no es un conejo y no merece la pena comparar a ambos, en mi opinión. Y el hombre no come solo alimentos materiales. ¿Acaso el placer no es energía? Solo tienes que escuchar a tu cuerpo, eso es todo. Y la comida cruda no es nuestro método, definitivamente no es el mío. Firma El observador silencioso Respuesta Bueno, en primer lugar, una carta así no transmite serenidad, sino preocupación. He advertido a aquellos que decidieron atreverse a una violación tan audaz de los estereotipos generalmente aceptados como cambiar a una dieta de alimentos crudos, que habrá todo tipo de entidades alrededor que sentirán que está socavando su acogedor pantano. E intentarán por todos los medios de desacreditar tus creencias y etiquetarte, llamándote educadamente un bicho raro extraterrestre. Algunos lo harán de buena fe, deseándote lo mejor con todas sus fuerzas. Solo estás haciendo el tonto, déjalo y vive como una persona normal. Los demás percibirán su comportamiento como un desafío y reaccionarán con hostilidad en consecuencia. De hecho, lo que todos estos alborotadores tienen en común es el mismo deseo de ponerte en tu sitio, que pretendes, ser mejor que nosotros. Vive como nosotros y agacha la cabeza. Siguiendo la regla de su péndulo, insisten en que sigas los mismos principios. Pero he aquí la pregunta. ¿Qué les hace defender tan celosamente sus principios? No intentas imponer tus opiniones a los demás ni cambiarlas, ¿verdad? La paradoja es que si empezaras a dar la razón activamente a todos los que te rodean, se limitarían a reírse, saludando tranquilamente a tu excentricidad. Pero cuando sigues tu propio camino sin preguntar a nadie, enfadas a los que te rodean. Su malestar se debe a dudas subconscientes sobre su propia corrección. A pesar de que la mente está firmemente adormecida por estereotipos bien establecidos. Por ejemplo, en un zoo se ve un cartel que dice, no se puede dar de comer a los animales. Tu mente construye instantáneamente una cadena lógica. Los animales se enferman por la comida humana. Esto no es normal. Los animales están sanos cuando comen su comida. Esto es normal. Los humanos, comiendo su comida, enferman. Esto también es normal. Algo está mal aquí, ¿no? Es cierto que todas las personas, tarde o temprano, empiezan a padecer todo tipo de enfermedades. Y todo el mundo está acostumbrado a ello. Pero, ¿sigue siendo normal? No vamos a discutir más sobre los beneficios y perjuicios de ciertos alimentos. No se trata de eso. Los inquietos están tan preocupados porque temen perder su comodidad habitual, creada por la energía del péndulo. El observador silencioso tiene razón. El placer de la comida bien cocinada es energía, aunque el concepto de bien es muy relativo. Como he dicho antes, todos los alimentos comunes, especialmente los asiduamente anunciados, son créditos pendulares. No tienen agallas para renunciar a su dosis diaria, y es insoportable mirar a los que ya han tenido bastante. Así que los inquietos tratan de equilibrar sus vacilaciones internas, desatando un aluvión de indignación contra los advenedizos que se atrevieron a romper la regla. Incluso pueden creer sinceramente que en sus ansias de comer solo siguen sus creencias. Pero no, los que están seguros de que comen bien no escriben esas cartas, simplemente siguen tranquilamente su camino, haciendo caso omiso de esa información. Si no hay duda, no hay necesidad de demostrar nada a nadie. Y tampoco demuestro nada, solo aporto información para quien la necesite. Tengo muy pocas personas insatisfechas, pero hay muchas cartas pidiendo ayuda por problemas de salud. Pero, ¿cómo puede ayudar el Transurfing, si requiere una cantidad suficiente de energía libre, que no puede hallarse en una persona no del todo sana? ¿De dónde sacar esa energía? La respuesta es obvia, tienes que ocuparte de tu cuerpo físico. ¿Cómo puede una persona ser dueña de la capa de su mundo si ni siquiera es dueña de su propio cuerpo? Y los que aún no tienen problemas de salud y energía, no tienen de qué preocuparse. Creo que los lectores que dominan los principios del Transurfing no preguntarán a nadie cómo comer y no impondrán su opinión a los demás. Toma tu derecho a tener razón. Si eres el dueño de tu propia realidad, no necesitas pedir consejo a los demás. Al dudar, estarás actuando mal en cualquier caso. Pero sí se logra la unidad del alma y la mente, y aquí, añadamos al estómago, puedes comer lo que quieras y será exactamente lo que necesitas. Si estoy 100% seguro de que los pasteles no me harán daño, entonces me lo permito. Al fin y al cabo, me he tomado mi derecho a tener razón, así que estoy en ese sector del espacio de variantes en los que puedo comer todos los pasteles que quiera sin perjudicar mi salud. Soy consciente de mis actos y acepto el crédito a sabiendas. Pero esto, insisto, a condición de que se logre la unidad. Sin embargo, si el cuerpo lo pide y la mente dice que es perjudicial, entonces sí será perjudicial. Solo tienes que escuchar a tu cuerpo, eso es todo. ¿Eso es todo? Son estos clichés familiares, expresados de forma supuestamente correcta, los que crean falsos estereotipos. Un organismo cuyas necesidades han sido formadas en bucle por los péndulos pedirá cada vez más dosis de préstamo energético. Pero no es el organismo el que gobierna la realidad. La realidad se rige por la intención externa, que nace en la unidad del alma y la mente, como ellas mandan, así será. Hay que escuchar al cuerpo, pero no siempre dice la verdad. Si el cuerpo se resiste o rechaza algo, podemos confiar en él, no mentirá. Pero las necesidades, si no son naturales, se expresan más a menudo por el cuerpo en la voz del péndulo. Así que hay que sopesar muy bien si realmente se ha logrado la unidad de estómago, alma y mente. Si tu mente rechaza el impulso de comer bien y no te apetece, no pasa nada. Puedes engullirlo todo sin demasiado daño para tu salud. Si la mente rechaza el impulso de comer bien y el alma no miente, entonces todo va bien. Puedes engullirlo todo sin demasiado daño para tu salud. También hay que renunciar en estado de unidad de mente y alma. Eso es lo principal. No puedes forzarte. Puedes cambiar a una dieta natural fácilmente y con placer si lo haces paso a paso, actuando por convicción y no por necesidad. Entonces estarás sano y relajado. Por lo demás, no hay nada peor que acosarse a sí mismo y decirle a los demás cómo deben vivir. Para muchos, como lo fue para mí en su momento, el cambio a la alimentación cruda parecerá un paso extremo y necesario. Si es así, no hay necesidad de agonizar sobre si dar o no este paso. La alimentación natural debe surgir libremente, por dictado del corazón y la mente, no bajo la presión de ninguna autoridad. Antes de eso, todavía es necesario desarrollarse y madurar. Esta información es opcional, no planificada, y solo la ofrezco a quienes están dispuestos a aceptarla. En primer lugar, afecta a las personas que tienen graves problemas de salud y a las que pretenden elevar su energía a un nivel cualitativamente nuevo. Pero, repito, nada de esto es necesario. Existe una situación interesante desde el punto de vista del transurfing, cuando un trolebus o tranvía se detiene debido a un fallo eléctrico en la línea. Este acontecimiento altera el escenario habitual, haciendo que la gente se despierte. Todos los pasajeros se convierten en observadores durante un rato y se dividen en tres grupos. Los primeros abandonan inmediatamente los vagones sin vacilar y continúan por su cuenta. Estos son los observadores decididos. Han aceptado el cambio de circunstancias y han ajustado el escenario en consecuencia. No tienen tiempo para esperar y se dedican a sus asuntos. Los del segundo grupo también aceptan la situación y no dudan en quedarse donde están. No tienen por qué apresurarse y esperan con calma nuevos cambios en la corriente de variantes. Son observadores tranquilos. Si pasas junto a un trolebus congelado, es curioso lo atentamente que te miran, como pájaros grandes e inteligentes. La calma de este último no es menos valiosa que la determinación del primero. Por último, el tercer grupo está formado por los que dudan, sin saber si esperar o salir. Tras unos instantes de vacilación, abandonan poco a poco el trolebus. Son los observadores inquietos. No están dispuestos a aceptar un cambio de guión y, por tanto, son incapaces de tomar una decisión firme. El equilibrio se rompe y empiezan a luchar internamente. Algunos inquietos, poco dispuestos a dejar que la lucha continúe, descargan su ira contra los demás. Pueden indignarse, exigir o desaprobar en silencio a quienes han tomado una decisión sin vacilar. Ahora bien, no creo que un verdadero transurfer se encuentre nunca entre la gente del tercer grupo, especialmente en esa sección particular. ¿Qué te parece? El amo de la cerveza. Pregunta No tengo la intención de ser pobre, y por eso me gustaría saber, las personas con prosperidad están constantemente rodeadas de productos de los péndulos, perfumes, ropa cara, automóviles. ¿Qué tan peligrosos son estos péndulos? Después de todo, estos son todos los atributos de una vida costosa. En principio, puedes prescindir de ellos, pero me gustan los cosméticos y la ropa caros. ¿Debo ignorar estos péndulos y, por lo tanto, no comprarlo todo? Respuesta Cuando digo que todos los productos de la civilización son créditos energéticos de péndulos, no significa que haya que abandonarlos por completo. No tiene sentido huir para escapar de los péndulos. ¿A dónde vas a escapar de ellos? No se trata de ser su esclavo. Conviértete en el maestro. Por ejemplo, propietario de coches caros, propietario de hoteles lujosos, propietario de máquinas tragaperras. Podrías seguir y seguir y seguir. Puedes ir por la calle y pensar, gritar es indeseable, eh. Soy el dueño de todos los móviles. No lo sabías. Ten en cuenta que tú eres el amo hasta que te vuelves dependiente de todo, es decir, te vuelves no libre. El péndulo puede llevarte tan fácil e imperceptiblemente que antes de que te des cuenta te encuentras en el vórtice de la transición inducida. En cualquier caso, en algún momento hay que pagar la factura. Por regla general, ocurre que al cabo de un tiempo el crédito pendular empieza a tensar tu salud o tu billetera. Y el cliente está encantado de rechazar el préstamo, pero no puede, se ha convertido en esclavo de él. Por ejemplo, hoy eres amo de la cerveza, mañana amo del oporto y después amo del vodka. ¿O tal vez amo de la heroína? ¿Tienes agallas para seguir siendo un amo? Difícilmente. En cuanto sientas que tal o cual préstamo empieza a quitarte la salud o el dinero, es mejor que rompas relaciones con el banco vicioso. En el mundo de los péndulos, hay que tener mucho cuidado y mantener un alto nivel de conciencia para conservar la libertad. Algunos pueden argumentar, qué tontería, estoy disfrutando de todos los beneficios de la civilización y no voy a renunciar a ellos porque me gustan. Una vaca podría razonar de la misma manera si fuera un poco más consciente. Yo como mi propio forraje y esta gente me sirve, y me gusta esta vida, a diferencia de las vacas salvajes. Efectivamente, todo va bien, con el desarrollo de los péndulos mejora la calidad de vida. Solo hay un pero, cuanto mayor sea el nivel de consumo de alimentos pendulares, menor será la conciencia y más fuerte la adicción. ¿Recuerdas el cuento de Zimbá del Marino? Un día, los viajeros se encontraron en un país donde fueron recibidos y alimentados con comida deliciosa, que rápidamente hizo que el cuerpo engordara y la mente se embotara. Resultó que los habitantes de aquel país engordaban a los extranjeros para comérselos. Un cuento de hadas. ¿No crees? En absoluto. Tomemos como ejemplo el país más desarrollado en materia de péndulos, Estados Unidos. Aproximadamente un tercio de la población tiene sobrepeso debido al consumo de ciertos tipos de alimentos. Estos alimentos están muy extendidos, no porque sean tan buenos, sino por la expansión del sistema pendular, que constituye el modo de vida. Si estás sentado en un cine, estás sosteniendo una caja. Cuando vuelves a casa del trabajo, sabes dónde ir y cómo conseguir algo de comer. ¿Y qué pides para llevar? No vamos a mencionar estos productos por su nombre, son bien conocidos por todos. Parecería, bueno, lo que está mal aquí, los consumidores están contentos, les gusta. Pero, ¿por qué les gusta? Porque beneficia al sistema pendular. Los consumidores solo parecen quererlo para sí mismos. Pero es el sistema el que hace que sus miembros deseen lo necesario para mantener su existencia. Con la ayuda de una amplia red de información, se forman estereotipos del modo de vida estándar, que es bueno y cómo conseguirlo. Como resultado, la conciencia de una persona se recorta de tal manera que puede ser exprimida en una célula matrix, es decir, convertida en un elemento que cumple todos los requisitos de sistema. Una persona que está en un sueño despierta entra suave e imperceptiblemente en un estado de conciencia en el que empieza a sentir como si ella misma quisiera lo que es beneficioso para el sistema. Todo ello de forma gradual y discreta. Los productos pendulares, a través de la publicidad, se vinculan a todo tipo de situaciones mundanas y se convierten en atributos indispensables del estilo de vida. Por ejemplo, antes no había teléfonos móviles y los empresarios hacían más cosas que hablar. Y ahora hablar se ha convertido casi en una función predominante. Así, los péndulos, al incorporar sus productos a los procesos de la vida, enredan a toda la sociedad. Las ciudades rusas que tanto nos deleitaban con su arquitectura están ahora llenas de una cadena de tiendas baratas. Lo vemos en el plano material. En el plano energético parece como si todo alrededor estuviera enredado en una fea tela de araña. Así que, sin alegorías, es lo que hay. Bueno, dirás, pero, ¿dónde está el paralelismo con el hecho de que a los compañeros de Zimbab se les diera de comer? Muy sencillo, al consumir los productos de la civilización, el hombre se gana sus enfermedades y se hace dependiente del siguiente péndulo, la medicina. Afrontemos la realidad. El objetivo de la medicina en general, con la excepción de algunas ramas como la cirugía, no es curar a los pacientes, sino el proceso de tratamiento en sí. Si eliges llevar una vida sana en lugar de un tratamiento, te tratarán hasta la tumba sin abordar la causa de la enfermedad. Deambularás eternamente buscando más y más curas y nunca se acaba porque estás atrapado en un círculo vicioso. Todos los péndulos están relacionados. La sanidad, la industria farmacéutica, la publicidad, que a su vez dependen de muchos otros. La red de péndulos ha crecido hasta tal punto que se ha convertido en un grandioso sistema jerárquico en el que el hombre interviene en una serie de procesos y se convierte en una ínfima parte del mecanismo milagroso. Hay que señalar que los péndulos, al no tener conciencia, no actúan deliberadamente en absoluto. Zubar evoluciona por sí misma como un sistema sinérgico. Imagina que una planta parásita tiene sus enredaderas en tu jardín. No son intencionados ni malintencionados, sino que simplemente evolucionan. Lo mismo ocurre con los péndulos. Así, al consumir los productos de los péndulos, te conviertes en cualquier caso en un participante en su proceso de desarrollo y, por tanto, en un elemento de la estructura. El grado de tu falta de libertad es directamente proporcional a la proporción de alimentos fabricados artificialmente en tu dieta. Por el contrario, serás más libre cuantos más alimentos naturales y no procesados comas. A primera vista, esta relación entre libertad y productos de consumo puede parecer dudosa. Pero si lo piensas, la conexión es muy directa, porque estamos acostumbrados a vivir en una telaraña de péndulos. Hay muy pocas personas conscientes de que la mala alimentación es la causa de todas las enfermedades, y aún menos que tengan el valor de abandonar hábitos alimentarios antinaturales. Para comprender este simple hecho se requiere conciencia, de la que se carece, la mente se encuentra en un estado zombificado. Y para renunciar a ella, necesitas energía de intención. Pero, ¿dónde encontrarla cuando el consumidor está endeudado hasta las cejas? ¿Crees que dejar de fumar es difícil? No, es mucho más difícil dejar de comer los alimentos a los que uno está acostumbrado. O tienes que tener una convicción muy fuerte, o tienes que ir eliminando los tipos de préstamo gradualmente, uno a uno. La pregunta es, ¿merece la pena? Esto es algo que cada uno decide por sí mismo, y aquí también depende mucho del nivel de energía, porque incluso la determinación de cambiar la propia vida requiere energía libre. Si no hay deseo de cambiar algo, significa que la energía de la intención está en un nivel muy bajo, la deuda es demasiado alta. Me viene a la mente la historia de una estrella de Hollywood muy famosa. Cuando la edad de la actriz sobrepasó cierta marca crítica y su aspecto perdió el brillo de antaño, dejó de ser invitada al set de filmación. La celebridad no reclamada no quiso aguantar esos papeles miserables que le ofrecían y se recluyó en algún lugar alejado de la alta sociedad. Todos pensaban que se había ido para siempre. Pero qué sorpresa cuando regresó un par de años más tarde en qué forma, incluso más espectacular que antes. El secreto de su nueva juventud era muy sencilla, simplemente había cambiado a una dieta de alimentos naturales. He aquí otro ejemplo de la conexión entre la fabricación de alimentos y la restricción de la libertad. Toda la hermosa mitad de la humanidad experimenta grandes molestias, sensaciones dolorosas en determinados días, además de sufrir muchos de los problemas derivados. La pregunta es, ¿quieren usar las almohadillas que tan asiduamente se anuncian o tienen que hacerlo? Como ya se ha dicho, ambas cosas. ¿Y es posible liberarse de esta adicción? Desde luego. Al fin y al cabo, de todos los seres vivos, sólo los humanos y los animales domésticos que consumen péndulos sufren problemas similares. Como demuestra la experiencia demostrada más de una vez, con la transición a la alimentación natural desaparecen las sensaciones dolorosas y, posteriormente, la menstruación cesa por completo, mientras que todas las demás funciones femeninas no sólo se mantienen, sino que mejoran notablemente. Por no hablar de que el embarazo y el parto son indoloros y los bebés nacen objetivamente sanos. Es un tema delicado, pero tal vez esta información secreta, cuidadosamente ocultada por los péndulos, sea de utilidad para alguien. Nadie discutiría que la salud física y mental que los péndulos arrebatan a una persona es más fuerte cuanto más cerca está de la naturaleza y más lejos de la civilización. Y no se trata sólo de la ecología del medio ambiente y de los propios productos. El componente más destructivo que resta salud, energía y libertad es la proporción de energía pendular contenida en su producto. Imagínate el enorme número de personas que intervienen en la elaboración de tu bocadillo. Algunos preparaban sus componentes, otros comerciaban, hacían publicidad, cosechaban, producían cosechadoras, extraían combustible y así hasta el último engranaje, prácticamente toda la sociedad. Todos los que participaron en el proceso de elaboración del bocadillo pusieron algo de su energía en ello. La energía, como sabes, no desaparece sin dejar rastro, los péndulos la acumulan y la reparten como crédito. Cuando recibes un producto material no sólo pagas dinero, sino que al mismo tiempo contraes un préstamo energético que devuelves con intereses de un modo u otro. Esta esclavitud es lo que te aprieta dentro de la estructura y te roba tu libertad y energía. Entonces, ¿cómo librarse de esta esclavitud? Cada uno decide por sí mismo. Una forma bastante concreta de liberación fue sugerida por Anastasia, conocida por los libros de Vladimir Megre. Ahora muchos en Rusia se dejan llevar por la idea de establecer su finca familiar. Algunas personas incluso crean ecualdeas donde intentan llevar la forma de vida más natural. El principio fundamental es, cuanto mayor sea la proporción de productos naturales, más libre serás en todos los aspectos. Pero, por supuesto, no hay que irse a los extremos si no se quiere dejar atrás la ciudad. La mejor opción es trabajar en la ciudad y vivir fuera de ella. No importa si aún no puedes permitírtelo, para eso está el transurfing. En general, no me preguntes a mí ni a nadie qué hacer. Sabes que no. No. Puedes conformarte con el puesto de amo de la cerveza. Pero si tienes el valor, nadie te impedirá convertirte en el amo de tu propia realidad. Todo lo que tienes que hacer es tomarla por ti mismo. Matanza de animales. Advertencia. Este artículo puede ser perjudicial para personas con alta sensibilidad, por lo que si no te sienta bien, te aconsejo que pospongas o te saltees la lectura. Te ruego me disculpes por adelantado. Basado en el periódico interregional Rodovaya Semlia. Tierra ancestral, número 6, 2002. La conexión entre la aterosclerosis, las enfermedades cardíacas y el consumo de carne está demostrada desde hace tiempo por los científicos médicos. El Journal of the American Medical Association de 1961 afirma. Adoptar una dieta vegetariana previene el desarrollo de enfermedades cardiovasculares en el 90 a 97% de los casos. Junto con el alcoholismo, el tabaquismo y el consumo de carne son las principales causas de muerte en Europa Occidental, Estados Unidos, Australia y otros países desarrollados. En cuanto a los cánceres, los estudios de los últimos 20 años han demostrado una relación clara entre comer carne y el cáncer de colon, recto, mama y útero. El cáncer de estos órganos es extremadamente raro entre los vegetarianos. ¿Cuál es la razón por la que las personas que comen carne son más propensas a estas enfermedades? Junto con los contaminantes químicos y los efectos tóxicos del estrés previo al sacrificio, hay un factor importante que viene determinado por la propia naturaleza. Una de las razones, según nutricionistas y biólogos, es que el tubo digestivo humano no está diseñado para digerir la carne. Los animales carnívoros, es decir, los que comen carne, tienen intestinos relativamente cortos, solo tres veces más largos que su cuerpo, lo que les permite eliminar rápidamente carne en rápida descomposición y productora de toxinas. Los animales herbívoros tienen un intestino de seis a diez veces más largo que el cuerpo, los humanos seis veces más, porque los alimentos vegetales se descomponen mucho más lentamente que la carne. Una persona con esta longitud de intestino, comiendo carne, se envenena con toxinas que obstaculizan los riñones, el hígado, se acumulan y causan con el tiempo todo tipo de enfermedades, incluido el cáncer. Además, recuerde que la carne se trata con productos químicos especiales. Inmediatamente después de sacrificar a un animal, su cadáver empieza a descomponerse y al cabo de unos días adquiere un repugnante color gris verdoso. Las fábricas de carne evitan esta decoloración tratando la carne con nitratos, nitritos y otras sustancias que ayudan a conservar su brillante color rojo. Los estudios han demostrado que muchas de estas sustancias químicas tienen propiedades promotoras de tumores. El problema se agrava aún más por la enorme cantidad de productos químicos que se añaden a los alimentos del ganado destinado al matadero. Gary y Stephen O., en su libro Venenos en nuestro cuerpo, aportan algunos datos que deberían hacer reflexionar seriamente al lector antes de comprar el próximo trozo de carne o jamón. Los animales sacrificados se engordan añadiendo tranquilizantes, hormonas, antibióticos y otros fármacos a su alimentación. El proceso de tratar químicamente a un animal comienza antes de que nazca y continúa mucho después de que haya muerto. Y aunque todas estas sustancias están contenidas en la carne que llega a las estanterías de las tiendas, la ley no exige que figuren en la etiqueta. Queremos centrarnos en un factor importante que repercute muy negativamente en la calidad de la carne. El estrés previo al sacrificio, que se ve agravado por el estrés que experimenta un animal durante la carga. El transporte, la descarga, el estrés por dejar de alimentarse, por el hacinamiento, las lesiones, el sobrecalentamiento o el sobre enfriamiento. El principal de ellos, por supuesto, es el miedo a la muerte. Si se coloca una oveja junto a una jaula con un lobo dentro, morirá de angustia en 24 horas. Los animales se adormecen cuando huelen sangre. Son víctimas, no depredadores. Los cerdos, aún más que las vacas, se estresan, porque estos animales tienen una psique muy vulnerable, incluso, podemos decir, del tipo de histeria del sistema nervioso. No sin razón en Rusia eran especialmente venerados los faenadores de cerdos, que antes de la matanza seguían al cerdo, lo mimaban, lo acariciaban, y en el momento en que éste estiraba la cola con placer, le quitaban la vida con un golpe certero. Era por esta cola estirada por lo que los entendidos determinaban en qué canal merecía la pena comprar y en cuál no. Pero tal actitud es impensable en las condiciones de los mataderos industriales, llamados con razón mataderos de animales. El ensayo Ética del vegetarianismo publicaba la Sociedad Vegetariana Norteamericana, hecha por tierra el concepto del llamado sacrificio humanitario de animales. Los animales sacrificados que pasan toda su vida en cautiverio están condenados a una existencia miserable y dolorosa. Son inseminados artificialmente, castrados brutalmente y estimulados con hormonas, se les alimenta con alimentos antinaturales y, por último, se les conduce durante mucho tiempo en condiciones horribles hasta su lugar de muerte. Los corrales estrechos, las picanas eléctricas y el horror indescriptible en el que se les mantiene constantemente siguen siendo parte integrante de las últimas formas de criar, transportar y sacrificar animales. La verdad sobre el sacrificio de animales tiene poco atractivo. Los mataderos industriales parecen imágenes del infierno. Los animales gritones son aturdidos con golpes de martillo, descargas eléctricas o disparos neumáticos. A continuación, se les cuelga de las piernas en una cinta transportadora que los lleva por los talleres de la fábrica de la muerte. Mientras aún están vivos, se les degüella y se les despelleja para que mueran por pérdida de sangre. El estrés premortem que sufre el animal dura bastante tiempo, empapando de horror cada célula de su cuerpo. Muchas personas no dudarían en renunciar a los alimentos cárnicos si tuvieran que ir a un matadero. Matar animales no es una experiencia agradable, así que no es de extrañar que la mayoría de nosotros prefiramos entregar la responsabilidad de todo el procedimiento a algún carnicero desconocido, en algún matadero remoto, lejos de nuestros vulnerables sentidos. Esto es lo que dice un famoso chef sobre la carne de animales que han experimentado miedo y dolor antes de morir. No cabe duda de que los animales atrapados o que han muerto lentamente son un mal alimento. Por poner el siguiente ejemplo, si ves un conejo en una tienda con las patas rotas y ensangrentadas, tú propiamente debería decirte que el animal ha sido atrapado y ha sufrido una larga agonía, por lo que no merece la pena comérselo bajo ningún concepto. Un ama de caza sensata no compraría un conejo, una liebre o cualquier otro animal de caza troceado para ocultar el método de matanza. En la carne de un animal presa del terror a una muerte inminente, el torrente sanguíneo está cargado de secreciones glandulares, por lo que dicha carne no es apta para el consumo. Artículo Recorrida por un matadero Lo primero que nos impactó al entrar fue el ruido, sobre todo mecánico, y el repugnante hedor. Al principio nos enseñaron cómo se sacrificaban las vacas. Salían uno a uno de los establos y subían por el pasillo hasta una plataforma metálica con tabiques altos. Un hombre con una pistola eléctrica se inclinaba sobre la valla y disparaba al animal entre los ojos. Esto lo aturde, y el animal cae al suelo. Entonces, las paredes del corral se levantaban y la vaca salía rodando, poniéndose de lado. Parecía petrificada, como si cada músculo de su cuerpo estuviera congelado en tensión. La misma persona encadenó el tendón de la vaca y la levantó con un elevador eléctrico hasta que sólo quedó la cabeza de la vaca en el suelo. Luego tomaba un gran trozo de alambre, por el que nos aseguraban que no pasaría corriente, y lo introducía en el agujero entre los ojos del animal hecho por la pistola. Nos explicaron que de este modo se cortaba la conexión entre el cráneo y la médula espinal del animal, que moría. Cada vez que un hombre introducía un cable en el cerebro de la vaca, esta pataleaba y se defendía, aunque parecía estar ya inconsciente. Varias veces, mientras observábamos esta operación, las vacas no completamente aturdidas, pataleando, se caían de la plataforma metálica, y el hombre tenía que volver a coger la pistola eléctrica. Cuando la vaca perdió su capacidad de movimiento, la levantaron de modo que su cabeza quedara a dos o tres pies del suelo. A continuación, el hombre envolvía la cabeza del animal y lo degollaba. Al hacerlo, la sangre brotó, inundando todo a su alrededor, incluidos nosotros. El mismo hombre también le cortó las patas delanteras a la altura de las rodillas. Otro trabajador cortó la cabeza de una vaca que había sido doblada de lado. Un hombre que estaba más arriba, en una plataforma especial, le quitaba la piel. A continuación, el cadáver era transportado más lejos, donde se cortaba el torso en dos y se extraían las vísceras o pulmones, estómago, intestinos, etc. Nos quedamos sorprendidos cuando en un par de ocasiones vimos caer terneros bastante grandes y bien desarrollados, ya que algunas de las vacas que matamos estaban en las últimas fases de gestación. Nuestro guía nos dijo que estos casos son habituales aquí. A continuación, un hombre cerraba el cadáver por el lomo con una motosierra y la carne iba al congelador. Mientras estábamos en el taller, solo se estaban faenando vacas, pero también había ovejas en los establos. Los animales, que esperaban su destino, mostraban claramente signos de pánico, jadeaban, ponían los ojos en blanco y le salía espuma de la boca. Nos dijeron que los cerdos se electrocutaban, pero que este método no funcionaría con las vacas porque para matar a una vaca se necesitaría tal tensión eléctrica que la sangre se coagularía y la carne quedaría cubierta de puntos negros. Trajeron unas tres ovejas y las colocaron en una mesa baja con el lomo hacia abajo. Los degollaban con un cuchillo afilado y luego los colgaban de las patas traseras para drenar la sangre. Así se evitaba tener que repetir el procedimiento, pues de lo contrario el carnicero habría tenido que matar manualmente a la oveja, que palpitaba agonizante en el suelo sobre un charco de su propia sangre. A estas ovejas que no quieren que las maten se las llama tipos torpes o estúpidos cabrones. En los establos, los carniceros intentan mover un ovillo. El animal sintió el aliento de la muerte próxima y se resistió. Con palas y bayonetas, lo empujaban hacia un corral especial donde lo inyectaban para ablandar la carne. Unos minutos después, el animal fue arrastrado por la fuerza hasta el interior del recinto y la puerta se cerró de golpe tras él. Aquí fue aturdido con una pistola eléctrica. Las patas del animal se doblaron, la puerta se abrió y se desparramó por el suelo. En el agujero de su frente, de un centímetro y medio, creado por el disparo, clavaron un cable y empezaron a girarlo. El animal se sacudió durante un rato y luego se cayó. Cuando se ató la cadena a la pata trasera, el animal empezó a patalear y a resistirse de nuevo, y el dispositivo de elevación lo levantó en ese momento sobre el charco de sangre. El animal se congeló. Un carnicero se acercó con un cuchillo. Muchos vieron que la mirada del novillo se centraba en este carnicero. Los ojos del animal seguían su aproximación. El animal se resistió no solo antes de que le clavaran el cuchillo, sino también con el cuchillo en el cuerpo. Según todos los indicios, lo que estaba ocurriendo no fue un acto reflejo. El animal se resistió en plena conciencia. Le clavaron el cuchillo dos veces y murió por pérdida de sangre. La muerte de los cerdos electrocutados me parece especialmente desgarradora. Primero se les condena a una existencia miserable, encerrados en pocilgas, y luego se les conduce rápidamente por la autovía para que encuentren su destino. La noche anterior al sacrificio, que pasan en el corral, es probablemente la más feliz de sus vidas. Aquí pueden dormir sobre serrín, se les da de comer y se les lava. Pero este breve vistazo es el último. El chillido que emiten al recibir la descarga eléctrica es el sonido más lastimero que se pueda imaginar. Extractos del libro de Philip Kaplan sobre la bondad del hombre ¿Cuántos de nosotros sabemos que el 95% de los millones de gallinas ponedoras de Estados Unidos viven en lo que se conoce como alojamiento intensivo o transportador? En la práctica, esto suele significar que cuatro aves adultas son hacinadas y encerradas durante el resto de sus cortas vidas en lo que comúnmente se conoce como cajas batería. Estas jaulas miden tres metros y no tienen dormidero y están hechas de alambre retorcido para permitir que los excrementos caigan por el suelo. En ausencia de un suelo duro que pueda rascarse, las garras de las aves crecen excesivamente, se entrelazan y a menudo se atascan permanentemente en el alambre. El resultado es que el alambre de acero penetra y acaba creciendo en las almohadillas de sus pies. Además, la luz de las cajas batería está encendida 18 horas al día para obligar a las gallinas a poner sin parar. Por término medio, la gallina pone un huevo cada 32 horas durante 14 meses, tras los cuales es sacrificada. Hoy en día, la típica granja avícola de un país desarrollado no es en la práctica más que una cámara de tortura para sus habitantes. A falta de espacio para cavar en el suelo, posarse, bañarse en polvo, desplegar las alas o simplemente moverse, todos los instintos naturales de las gallinas son reprimidos sin piedad. El estrés inevitable de una situación así encuentra su válvula de escape en la agresión dirigida a un vecino. Así, las aves más fuertes atacan a las más débiles y éstas, privadas del derecho a huir, se convierten a menudo en víctimas del canibalismo intrespecífico. Para combatir este fenómeno, las aves están desuesadas. Un procedimiento mutilador en el que el pico que este órgano importantísimo del ave compuesto por hueso, tejido sensorial y córneo, se estirpa sin piedad, bien con un cuchillo incandescente o con un dispositivo similar a una guillotina. A veces, este procedimiento se realiza dos veces en la vida de una gallina. Quizá el mayor tormento que sufren los animales es el proceso de llevarlos al matadero. Esto comienza con el proceso de carga, realizado de forma brusca y apresurada. Los animales, que saltan de los resbaladizos puentes de carga asustados y confusos, suelen morir lentamente a causa de sus heridas. En el interior de los camiones sobrecargados, las primeras víctimas se producen por aplastamiento y asfixia debido al amontonamiento de cadáveres. A menudo los animales pasan hasta tres días en la furgoneta sin comida ni agua hasta que los descargan. A la sed y el hambre extenuante se une a menudo el factor climático. En invierno, el viento helado provoca hipotermia general y congelaciones locales. En verano, el calor abrasador y la luz solar directa, combinados con la falta de agua, causan deshidratación. El sufrimiento de los terneros castrados y destetados hace solo unos días es quizá el más espantoso. Merece la pena decir unas palabras sobre la castración, que los propios ganaderos admiten que es extremadamente dolorosa y deja al animal en estado de shock durante mucho tiempo. En los Estados Unidos, donde no se utilizan analgésicos, el proceso es el siguiente. Se estira al animal en el suelo y se le abre el escroto exponiendo los testículos con un cuchillo. A continuación, se arranca cada una de ellas a mano, seccionando los ligamentos y las venas. Cita En verdad, el hombre es el rey de las bestias, pues por su crueldad es muy superior a ellas. Pues en su crueldad lo supera con creces. Vivimos a costa de la vida de los demás. Nuestros cuerpos son cementerios andantes. Llegará el momento en que la gente mirará a un asesino de animales del mismo modo que a un asesino de humanos. Leonardo da Vinci El triunfo del absurdo Pregunta ¿Cómo no albergar la negatividad dentro de uno mismo? Intenté cambiar de canal de televisión, pero entonces me di cuenta de que evitar algo es lo mismo que crearlo en exceso. Es como si hubiera aún más negatividad. Tomar nota, como si fuera información de otro planeta. Pero, ¿cómo superar los sucesos de Beslán? Tiene que haber algún tipo de reacción. No somos de piedra. Respuesta No dejar entrar información negativa significa mantener una actitud distante hacia ella. No tomárselo como algo personal, no evitarla, no oponerse, no defenderse, sino dejarla pasar. Eso sí, no confundas dos conceptos completamente distintos, desapego e indiferencia. Como dicen los grandes, toda nuestra vida es un juego. Si estás inmersa en el juego, caes bajo el poder de las circunstancias y te conviertes en una marioneta. Puedes ser controlada. En ese caso, la vida es como un sueño inconsciente. Te ocurre a ti. Pero si eres una espectadora que participa al margen del juego, adquieres la capacidad de ver el estado real de las cosas y controlar tu destino como mejor te parezca. Para convertir la vida en un sueño consciente que puedas controlar, en primer lugar debes salir del juego mientras permaneces en él. Desempeñar tu papel, pero mirando todo lo que ocurre desde fuera, para no convertirse en la ejecutora de la voluntad de otro. En otras palabras, hay que mantener la conciencia. De lo contrario, no eres la dueña de tu destino y tu vida se desarrolla según un guión que beneficia a alguien, pero no a ti. Es fácil convertirse en espectadora. Solo hay que ser consciente de que intereses están en juego. Vivimos en un mundo que es una jerarquía de péndulos, entidades energético-informativas que actúan como superestructuras sobre sus estructuras materiales. Cualquier juego suele jugarse en beneficio de uno u otro péndulo. A pesar de la aparente complejidad de los procesos que tienen lugar en nuestro mundo, todos ellos se reducen a dos fundamentales. Por un lado hay una confrontación, una batalla de péndulos, y por otro cada péndulo se esfuerza por reforzar su estructura. Haga lo que haga un péndulo, se esfuerza por reforzar su estructura y destruirla de otro. Eso es todo lo que ocurre, estabilización y destrucción, nada más. Ahora, si miras cualquier acontecimiento a través de este prisma, todo se aclara. Ahora, simultáneamente con la comprensión de la situación, las ilusiones poéticas son sustituidas por la conciencia de la prosaica realidad. ¿Cuántas veces, ante la crueldad, la injusticia y el absurdo, la gente se ha preguntado por qué? Al fin y al cabo, los valores universales son evidentes para todos. Paz, un medio ambiente limpio, misericordia, igualdad, justicia. ¿Cuándo prevalecerá la voz de la razón? Nunca. Porque en un mundo de péndulos, todo se hace por el bien de la estructura, no por el de las personas, sus elementos. Por supuesto, se declara exactamente lo contrario. Pero como toda la humanidad está en un sueño inconsciente de vigilia, se la puede adoctrinar con cualquier tontería. Desde que es impensable una fiesta sin cerveza klinskoye hasta que un motor de hidrógeno ecológico es ineficiente. Es ingenuo pensar que los que están en la cima del gobierno se preocupan por la felicidad y el bienestar de sus conciudadanos. Esto no se debe a que sean unos cínicos, en absoluto, están realmente convencidos de que sirven honestamente a su patria. Pero en realidad, estando en el poder, siguen siendo impotentes en sus acciones. La estructura obliga a todos elementos de base y dirigentes por igual a actuar involuntariamente en su interés. Todo sucede por sí mismo, la estructura se organiza sola. Para que los elementos trabajen por la estructura, es necesario ponerlos en un espacio común de información, medios, internet, comunicación. Una vez en ese espacio, las personas se colocan en celdas. La gente solo piensa que es independiente en sus motivos y acciones. En parte sí, pero solo en parte. El hecho es que la estructura energético-informativa hace que una persona desee exactamente lo que es beneficioso para ella. Si no quieres convertirte en una marioneta, debes distinguir entre la mera información, como hechos imparciales, y una interpretación deliberada, que intentan imponerte con un propósito concreto. Consideremos la tragedia de Beslán desde la perspectiva de los dos procesos mencionados. En ambos bandos se utilizó a la gente como carne de cañón en un conflicto entre dos estructuras opuestas. La batalla es necesaria para ambos péndulos. Es donde extraen su energía y ponen en práctica su intención de aniquilarse mutuamente. Por eso una estructura primero deja entrar a la otra, deja que encienda el conflicto y luego la destruye. Es un proceso de destrucción. Por el camino, se desencadena una poderosa campaña de información para unir los pensamientos de un gran número de personas en la misma dirección. Bajo el paraguas del refuerzo de la seguridad, se produce una reorganización del poder. Es un proceso de estabilización. A continuación, se pide a todos que se unan contra el terrorismo. Estabilización de nuevo para preparar otra batalla. Nota, lo que está ocurriendo aquí no es una guerra de ideas y principios, sino un enfrentamiento entre dos estructuras. Cualquier ideología, religiosa o política, es sólo un adorno. Ni a uno ni a otro péndulo les importan las normas morales o éticas. No son las personas las que están en guerra, sino las estructuras que las esclavizan. Las personas no son más que instrumentos de guerra. Los fanáticos terroristas no se dan cuenta de que su conciencia ya no les pertenece. Son muestras del material en que se convertirá un hombre cuando se convierta en elemento de una Matrix. Las víctimas y los espectadores tampoco se dan cuenta de que están siendo utilizados de una forma u otra. Así pues, no hay que hacerse ilusiones sobre el triunfo supuestamente inevitable del sentido común y el humanismo. Si eres testigo de una injusticia flagrante o de un completo absurdo, no te indignes ni preguntes por qué. Más bien hay que preguntarse qué proceso está teniendo lugar aquí, destrucción o estabilización. Como he dicho antes, la realidad tiene dos caras, la física y la metafísica. En el plano físico, asistimos a una guerra de estructuras. En lo metafísico, es una batalla de péndulos. La cuestión es que la batalla no terminará hasta que la jerarquía de péndulos se cierre en la cúspide de una pirámide. Cuando eso ocurra, el mundo se convertirá en una Matrix. Nadie sabe cómo será. Es inútil e ingenuo apostar por la voz de la razón, el triunfo de la justicia y la esperanza en las buenas intenciones de quien sea. Las cosas han cambiado radicalmente en los últimos tiempos. La guerra moderna ya no es lo que antes se entendía por defensa de la patria. La lucha contra el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es una batalla de péndulos en estado puro. Participar en una guerra así es subordinar toda la vida a los intereses de la estructura. Tanto la participación como la resistencia juegan a favor del bando beligerante. Los péndulos se fortalecen con la reacción de cualquier signo, positiva o negativa, no importa. El único remedio contra los péndulos destructivos es revelar sus verdaderos motivos. Siempre se esconden detrás de eslóganes religiosos, democráticos, patrióticos, humanitarios y demás. El péndulo, despojado de todos sus adornos, pierde los hilos por los que consigue sujetar las mentes de sus adeptos. Cuando te piden que construyamos algo juntos o que luchemos por algo, es decir, que hagamos una causa común, puedes estar segura de que aquí se persiguen los intereses de la estructura. Es vital para el péndulo que los pensamientos y las acciones de sus adeptos se dirijan en la misma dirección. Y para ello necesita presentar la causa común como un beneficio personal. Hagámoslo todos juntos, y así todos nos sentiremos bien. Pero entonces, los intereses personales siempre pasan a un segundo plano, e independientemente del tipo de ideología, es como la canción, hoy no importan las cosas personales, sino el resumen de la jornada laboral. La idea de armonía, paz y prosperidad universales es una utopía, confirmada más de una vez por el juez más objetivo, la historia. La felicidad personal no puede construirse construyendo la felicidad universal. La felicidad general es pura abstracción, sólo puede ser individual. Esta cuestión debe abordarse desde un ángulo muy distinto. Si todo el mundo se ocupa únicamente de su bienestar personal, la felicidad será universal. De lo contrario, toda actividad no será más que la creación de una estructura. Anastasia, conocida por los libros de Vladimir Megre, estuvo más cerca de resolver este problema. Pero incluso sus ideas son utópicas, porque no tiene en cuenta hasta qué punto ha crecido la influencia de los péndulos. ¿Dará a todas las personas una hectárea de tierra para que todos puedan establecer su propia granja familiar? ¿Pero quién las dará, queridos? Hermosa, humana y justa idea. Aquí es donde los poderes fácticos deben mostrar en la práctica su preocupación por el bienestar de las personas. Pero, por supuesto, nadie lo hará. Y ni siquiera porque la tierra cueste dinero. Al fin y al cabo, a un puñado de oligarcas se les permitió hacerse con la propiedad nacional según el principio de lo que era común ha pasado a ser suyo. La cuestión es que a la estructura le resulta mucho más cómodo mantener bajo su control a un pequeño grupo de piezas de ajedrez que a toda la masa de ciudadanos. Y lo que es más importante, si todo el mundo deja de esclavizarse por la estructura se ocupa de cuidar de su propio bienestar. ¿Qué será de ella? Para cualquier sistema, la libertad personal de sus elementos no sólo no es rentable, sino simplemente destructiva. Pero aquí está lo interesante. Las leyes del sistema no son emitidas y aplicadas por personas concretas en el poder, sino por el propio sistema. Todo se soluciona sólo. Los favoritos del péndulo no son libres en sus acciones, y los adherentes de base no son libres en sus deseos. La estructura se autoorganiza de tal modo que todos sus elementos desempeñan las funciones que tienen asignadas, convencidos cada uno de ellos de que ejercen su voluntad. Un elemento de la estructura sólo parece estar libre. Además, si no está dispuesta a aceptar la libertad, no podrá utilizarla. ¿Qué hará un hombre con una hectárea de tierra si su conciencia ya está medio asimilada en la Matrix? De nada sirve despertar a un durmiente si él mismo no quiere despertarse. Los pocos despiertos intentan sacudir a sus compañeros somnolientos. Abre los ojos. Mira, estás en la cárcel de la Matrix. Y mientras duermen, los alejan, vete a la mierda, estoy bien como estoy. Aquí hay un ejemplo vivo. Cuando en el boletín en línea se habló sobre nutrición natural, algunas personas estaban muy preocupadas. Incluso hubo oponentes activos que recibieron esta información con hostilidad. Dijeron que era off-topic. Mejor, como antes, dormiremos, y nos cuentas nuestros sueños, no te despiertes solo. Quería exclamar, sí, aquí estás. Le advertí que no invitaba a nadie conmigo, ni a la mesa, ni en un sueño. El transurfing no es un cuento de hadas para tener dulces sueños, sino una ducha fría para despertar. Duerme tranquilo, no leas libros perjudiciales para el sueño. Los durmientes, descontentos con ser molestados, no se dan cuenta de que la estructura alimenta a sus mascotas en la granja y los obliga a oponerse a todo lo ajeno. Los elementos del sistema son adictos a sus productos y, por lo tanto, les parece que ellos mismos lo quieren. Entonces resulta que la estructura utiliza a los durmientes para lograr sus objetivos, involucrándolos en los procesos de estabilización y destrucción. Los despiertos pero no despiertos ni siquiera se dan cuenta de que no están libres del propio transurfing. Si uno se ha sacudido de verdad las telarañas de la obsesión, adquiere la capacidad de decidir por sí mismo qué y cómo hacer. El despierto ya no necesita buscar la verdad en fuentes externas, la encuentra en sí mismo, y ni siquiera el transurfing es su guía. No se trata de abandonar los productos del sistema y recluirse en algún desfiladero de la montaña. Por el contrario, cualquier sueño solo puede realizarse dentro de tal o cual estructura. Se trata de saber quién va en el arnés de quién, o tú con el péndulo, o el contigo. Es importante ser consciente de si trabajo dentro de la estructura para mí o para la estructura. El propio sistema, así como sus productos, pueden y deben utilizarse para tus propios fines si se hace conscientemente. Por esto merece la pena despertarse. El primero de septiembre había muchos niños disfrazados y ansiosamente alegres con flores. Casi todos iban acompañados de sus padres, muchos con lujosos ramos de flores y caros uniformes. Yo paseaba entonces por la calle, en esta procesión festiva, casi carnavalesca. Una realidad multicolor se fusionó en una sola imagen. Todo está bien, todo va como debería. Como resultado me dormí. Me despertó una circunstancia insólita. Una niña de unos ocho años estaba apartada de la multitud festiva. Iba vestida, no desaliñada, pero muy pobre y sin pretensiones, lo que me llamó inmediatamente la atención. Llevaba unos zapatos que parecían recogidos en un basural, y en sus manos había unas patéticas flores, obviamente recogidas de una maceta. Había en sus ojos una especie de desapego. Era obvio que no estaba contenta con la fiesta, hacía tiempo que había aceptado su destino y ya no esperaba regalos del mundo. Era probable que sus padres le debieran mucho al sistema, que presta de buen grado sus elementos en forma de euforia alcohólica para hacerles dormir aún más profundamente. Al sistema no le interesa la tragedia de esta chica, ni la de muchos miles como ella. Del mismo modo, la estructura no está preocupada por la tragedia de Beslan. Y si muestra preocupación, significa que tiene una agenda especial. Digo todo esto para afirmar que cualquier información procedente de la estructura, tanto positiva como negativa, y se da por una razón y con un propósito, por muy libre que sea la fuente. En principio, no existen fuentes de información absolutamente libres e independientes porque todas son eslabones separados de un sistema, una jerarquía pendular. Y la finalidad del péndulo, repito, es estabilizar la estructura propia o superior y destruir la de los demás. Es necesario no olvidarse de tu conciencia y distinguir entre cuando intentan decirte algo y cuando intentan obligarte. Si la información procede de un péndulo, puedes estar seguro de que es su estructura la que persigue sus objetivos. El péndulo predica con persuasión, despotrica con elocuencia y susurra confidencialmente. Derrota a los de fuera. Todo es culpa suya. Apoya a los tuyos. Te harán feliz. Y lo más importante, sigue el ritmo de la vida. Ten tanto éxito como esta gente del anuncio. Haz como yo. Aunque la información no tenga una orientación ideológica, resuelve una tarea muy importante para el péndulo, conseguir la atención de una gran masa de personas en un bucle de agarre. Cuando los pensamientos de las personas están sincronizados en la misma dirección, sus mentes son más fáciles de manipular. Lo principal es captar la atención, el resto es cuestión de técnica de su gestión. Así que, para no sucumbir a la influencia zombificante del péndulo, hay que mantener la conciencia y separar los hechos de la interpretación. De lo contrario, uno puede despertarse un día en una celda matrix, o no despertarse nunca. La batalla de los péndulos. Pregunta El mundo moderno es tal que ya es difícil que todos se sientan seguros. El terrorismo cada vez más cerca de la gente común, la crueldad, la agresión. No es ningún secreto que a veces la gente se ve en situaciones terribles. ¿Por qué es así? ¿Y cómo te proteges de ello utilizando los principios del transurfing? ¿Sólo confiando en que todo irá bien? Respuesta Primero, mantén la información aterradora lejos de tus oídos. Cambia tu atención a otra cosa. En segundo lugar, abandonar el sentimiento de culpa, no la conciencia, sino la culpa, el deber, la obligación. Después del miedo y las peores expectativas, la culpa es la principal causa de todos los problemas. Ya he hablado antes de esto, lo repetiré de nuevo. La culpa genera castigos de muy diversa índole, desde problemas menores hasta problemas mayores. La intención externa está obligada a incluir algún tipo de castigo en el guión. Este es el patrón de la cosmovisión de la persona. Un delito es seguido de un castigo, y el alma y la mente están completamente de acuerdo en esto. Además, el sentimiento de culpa tensa fuertemente la polarización. Como resultado, las fuerzas equiponderantes traen todo tipo de desgracia sobre la cabeza culpable. Pero, ¿cómo deshacerse de ella? No se puede sofocar la culpa y renunciar a ella sin más, está demasiado arraigada. El alma y la mente han vivido con ese sentimiento durante mucho tiempo, estar siempre obligados a algo. Y la única forma de sacarlos de ese estado es tomar medidas concretas. Es decir, debes dejar de poner excusas. Este es el caso especial en el que tratar una enfermedad elimina su causa como consecuencia. No tienes que convencerte de que no le debes nada a nadie. Solo observa tus actividades habituales, que requerirán tu atención plena. Si tenías la costumbre de disculparte a la más mínima ocasión, acostúmbrate a dar explicaciones solo cuando sean realmente necesarias. No te convenzas de que no tienes que hacerlo. Deja que la culpa se quede dentro. Pero exteriormente no debes mostrarlo. Tu alma y tu mente se acostumbrarán poco a poco a la nueva sensación. No estás poniendo excusas. Significa que debes hacerlo y, por lo tanto, tu sentimiento de culpa simplemente no existe. En consecuencia, cada vez habrá menos ocasiones de redención. Así, a través de un bucle de retroalimentación, la forma externa pondrá gradualmente en orden el contenido interno. La culpa desaparecerá y los problemas se irán con ella. Pregunta Dime, ¿qué significa que las dos estructuras se opongan? ¿Está el péndulo del romanticismo? ¿Está el péndulo del cristianismo? ¿Está el péndulo de la democracia, sí? ¿Pero todos ellos son diferentes escalones jerárquicos del mismo péndulo global? ¿O es que el péndulo del romanticismo y el péndulo del cristianismo son estructuras diferentes, opuestas? Respuesta No sé qué tan detallados son estos péndulos. Un modelo aproximado es suficiente para entenderlos. Un péndulo es una entidad energético-informativa que se erige como superestructura sobre una estructura. El romance, por ejemplo, no es una estructura. La democracia y la religión tampoco lo son. La iglesia es una estructura. Una organización de terroristas es una estructura. Los estados que se oponen a los terroristas también son estructuras. Pero los terroristas no existen por sí mismos, sino que expresan los intereses de las estructuras que están por encima de ellos. No voy a juzgar cuáles son, no soy político. Como ya he dicho, la realidad tiene dos caras, la física y la metafísica. En el plano físico asistimos a una guerra de estructuras. En lo metafísico, es una batalla de péndulos. La cuestión es que esta batalla no terminará hasta que la jerarquía de péndulos se cierre en la cúspide de una pirámide. Cuando eso ocurra, el mundo se convertirá en una Matrix. Es un misterio. Pregunta No entiendo por qué crees que alguna vez habrá una Matrix. Ya está ahí, el proceso está casi terminado. Y en cuanto a la pirámide, el péndulo más importante se formó hace mucho tiempo, es el péndulo del dinero. Respuesta No podría estar más de acuerdo. El dinero es sólo un atributo. El dinero se intercambia en el plano físico y la energía en el plano metafísico. La energía proporciona el proceso pendular de interacción no sólo con las personas, sino con todos los seres vivos. Pregunta Bueno, en primer lugar, el tono pesimista del autor de Transorphin es un poco extraño. En segundo lugar, el mundo tendrá el mismo aspecto que ahora, pues la jerarquía pendular ya está encerrada en un vértice, el péndulo del planeta Tierra, y la Matrix existe desde hace tiempo. Respuesta El tono pesimista es sólo para el conjunto de la sociedad. El Transorphin sólo puede ayudar a los pocos que ya lo saben, por tanto, están dispuestos a aceptar este conocimiento. El resto de las masas no pueden ser despertadas. En general, yo no especularía sobre cómo está dispuesta la jerarquía de los péndulos. Aquí sólo cabe especular. Nunca veremos la imagen real. No se nos permitirá. Pregunta En relación con la tragedia del 11-S en Estados Unidos. Personalmente, no puedo evitar pensar que los estadounidenses que hacen y distribuyen películas de catástrofes por todo el mundo han creado este desastre en la vida real. O guión ¿Qué te parece? Respuesta Esta es la realización de la conciencia colectiva. El mundo es un espejo en el que se reflejan los pensamientos y las intenciones de las personas. Los medios de comunicación, al difundir noticias sobre guerras, catástrofes, crímenes y desgracias, actúan como instrumentos de péndulos destructivos que extraen energía de los conflictos. Las noticias tienden a hablar exclusivamente de lo que es tan malo. Así se cosecha más emoción. Este tipo de noticias no son tan interesantes como inquietantes. Y eso es exactamente lo que necesitan los péndulos. Se nos muestra una película en la que el mundo se presenta como un entorno peligroso y violento. Llegamos a creer que es la realidad mirándola, y nos formamos una imagen mental. Esta imagen se refleja en el espejo del mundo, traduciéndose en realidad. El resultado son más malas noticias. Es un círculo vicioso. Es interesante que a las personalidades del mundo del espectáculo ni siquiera se les ocurra hacer una tertulia televisiva sobre lo bueno que pasó, al menos por razones de novedad. Al fin y al cabo, un programa así, que sobresaliera del continuo y cansino torrente de negatividad, seguramente habría llamado la atención. Pero no. Toda la información se da principalmente en interés de los péndulos destructivos. Hasta este punto ha aumentado su influencia zombificadora. Pregunta Vivimos en Israel y nuestra pregunta es ¿Cómo explicar los acontecimientos a niños de 4 a 5 años de una manera que no les arrastre a una vorágine pendular, atentados terroristas, accidentes de tráfico, etcétera? Respuesta No hay que explicar acontecimientos a niños de esta edad. Ellos sabrán mejor que tú lo que necesitan saber y cómo entenderlo. Los adultos, al sentirse indefensos en un mundo agresivo, inculcan a los niños que no son más que personitas que no entienden ni saben nada. En otras palabras, cuelgan de ellos sus proyecciones subconscientes. A los niños hay que inculcarles lo contrario. Además, no hay que tratar de explicar los acontecimientos negativos, agudizando así su enfoque, sino, por el contrario, proteger la mente de los niños de todo esto. El espacio mental de un niño debe mantenerse lo más puro posible porque, como sabes, la forma de pensar de una persona individual forma su capa individual del mundo en el que tiene que existir. El espacio de las variantes Pregunta Me recomendaron leer Reality Transurfing el otro día. No lo sé. Hay algo en el libro que es inexplicablemente cierto o correcto. Mucho de lo que ocurre en la vida se explica. Gracias a ti. Solo por arriesgarte, supongo, y dar a la gente otra oportunidad de ser humana. Respuesta Gracias por los elogios. Sin embargo, no me arriesgué y, Dios me libre, no di a la gente la oportunidad de ser humana. Yo no asumo tanto. Este conocimiento no es mío, existe objetivamente, no en los libros, sino en el espacio de las variantes, te guste o no la idea. Tampoco tiene sentido comparar el Transurfing con otras enseñanzas similares, si Moron, por ejemplo, o cualquiera de las conocidas. Además de estas respuestas de agradecimiento, a veces, aunque muy raramente, recibo correos electrónicos del tipo opuesto que apestan a fría hostilidad. Si oigo que el Transurfing copió eso de tal o cual práctica de fulanito y de menganito, tengo la sensación mixta de desconcierto, confusión e impotencia que uno siente cuando habla con un completo imbécil. Me dan ganas de exclamar con desesperación. ¿Cómo es posible que no lo entiendas? Easy Moron. ¿De qué y de dónde se copió? Y en las enseñanzas que la precedieron. ¿De quién fue copiado qué? ¿Por qué no se le compara con Blavatsky, Rerick, Gurghev o Spensky? Probablemente porque no los han leído. Es cierto que tampoco los he leído, pero sé que todos escriben de manera diferente sobre lo mismo. Cada doctrina tiene una época diferente, y viceversa. Por muchas escuelas y visiones del mundo que haya, todas reflejan la esencia de la misma realidad. Los puntos de vista son diferentes, pero la realidad es común. ¿Aún no lo has entendido? Intenta encontrar una enseñanza que no tenga nada en común con las demás. Si puedes encontrar una, se referirá a una realidad diferente. Pero la mente humana es incapaz de crear nada que no tenga que ver con nuestro mundo. Incluso la ficción se convierte tarde o temprano en realidad. Incluso la ciencia ficción describe una realidad, quizá aún, irrealizada. De hecho, todas estas ideas e imágenes, al igual que los sueños, no son productos de la mente. Existen de forma objetiva y estacionaria en un único campo de información. Y todos, tanto profesores como la gente común, comparten el mismo banco de datos. Así que no puedo sino simpatizar con quienes buscan algo fundamentalmente nuevo. Comparando una enseñanza con otra se puede llegar a los propios Upanishads. ¿Sabes lo que es eso? ¿Pero cuál es la cuestión? Todo este conocimiento procede de la misma fuente. Por la misma razón, muchos descubrimientos son realizados de forma independiente por diferentes personas. Así como muchas nuevas tendencias surgen en diferentes partes del planeta al mismo tiempo. Todo el mundo tiene acceso a la información del espacio de las variantes. Es tan sencillo como ir a la biblioteca y tomar el libro que quieras de cualquier estantería. La única condición es que creas en tus capacidades. Ejercas tu derecho a acceder al conocimiento y aspires a recibirlo. Hazte preguntas y atrévete a responderlas tú mismo. Los que se atreven, hacen descubrimientos, componen música, escriben libros, crean obras maestras en diversos campos. El conocimiento se revela a quienes declaran su intención de tomarlo para sí. Por ejemplo, podemos decir que los descubrimientos más increíbles y grandiosos pertenecen a los hombres más valientes que ha conocido la historia de la ciencia, Albert Einstein y Nikola Tesla. Según los propios científicos, los descubrimientos no nacían en sus cabezas, sino que venían de fuera, como conocimientos de la nada. Y es imposible no darse cuenta de que ninguna teoría nueva ha aparecido nunca de repente, como el destello de una estrella solitaria en el cielo negro. Siempre iba acompañada de investigaciones paralelas realizadas por diferentes personas, que muy a menudo llegaban a las mismas conclusiones casi simultáneamente. Todos caminan bajo el mismo cielo. Se puede afirmar que, contrariamente a la creencia popular, fue Nikola Tesla quien inventó la radio, y no habría ningún error fundamental en ello. También podría decirse que el padre de la teoría de la relatividad no es Einstein, sino Henry Lawrence, y en esto también hay mucho de cierto. Al fin y al cabo, las transformaciones de Lawrence, que demuestran que a medida que uno se acerca a la velocidad de la luz, las dimensiones lineales del cuerpo se encogen, la masa aumenta y el tiempo se ralentiza. Ya se habían deducido antes. Pero Einstein se tomó la libertad de aclarar las cosas. Se distinguía de los que podían, pero no se atrevían a hacerlo, por una sola cualidad, la audacia de asumir su propio derecho. Muchos son capaces, pero o no lo saben o no se animan a atreverse, por lo que esperan recibir conocimiento de extraños. Esta aspiración no tiene nada de malo. Cada uno se mueve a su manera. De hecho, atreverse a cruzar la línea más allá de la cual se pasa de ser un magnetófono a un receptor no es tanto difícil como muy desacostumbrado. Es como saltar en paracaídas por primera vez. Algunas personas no lo necesitan. Pero siempre hay alguien que duda en intentarlo, pensando, si yo no puedo hacerlo, tú tampoco. ¿Eres mejor que yo? Pero la energía de la intención no realizada permanece, así que tiene que ir a otra parte. Y entonces la intención se dirige en otra dirección. Por ejemplo, para intentar acusar a los demás de alguna blasfemia o plagio, Dios no lo quiera, falta de fundamento, etc. No hay nada más sencillo que eso. Es una forma de afirmar tu importancia y reivindicar tu existencia. Pero no es, ni mucho menos, la mejor manera. Resulta aún más interesante cuando un lector, agobiado por una pesada carga de conocimientos y convencido de que lo sabe prácticamente todo e incluso un poco más, declara como si aquí no hubiera nada nuevo para él. Urgando superficialmente en el texto y encontrando algunas nociones familiares como intención o importancia, exclama triunfante. Eso es de Castañeda. Y, al no haber comprendido la esencia del asunto, cierra el libro, para él es una etapa pasada, sigamos adelante. No le importa que las enseñanzas de Don Juan y el Transurfing sean en realidad dos facetas diametralmente opuestas de la realidad. En este sentido, siempre siento mi profunda ignorancia. Releer fragmentos incluso de mis propios libros a veces me revela algo nuevo. Y, de nuevo, a pesar de que en este caso no se trata de un completo idiota, sino, por el contrario, de un intelectual erudito, sigue existiendo la misma sensación de confusión e impotencia para presentar algo en su justificación. Es inútil. Un oponente así tiene filtros en los oídos y los ojos, que sólo dejan pasar lo que es coherente con el papel que ha elegido. Puedo criticar a alguien, condenarlo, así que valgo para algo. Acusar es una tarea muy ingrata. Aunque sea justa. Durante unos instantes, el acosador, orgulloso de sí mismo, siente una especie de triunfo interior. Pero este pequeño triunfo íntimo no vale los momentos desagradables que le siguen. Las fuerzas del equilibrio harán inevitablemente que uno se encuentre en el papel de acosado. Lo he visto muchas veces. En cuanto te olvidas de ti mismo y empiezas a demostrar que alguien está equivocado, todo el panorama se invierte inmediatamente. ¿No te has dado cuenta? Merece la pena mencionar el libro de Stephen King de Langoliers. Allí se desarrolla la trama, basada en la idea de que tanto el pasado como el futuro están almacenados en algún lugar inmóvil, como en una película, y el efecto del tiempo sólo aparece como resultado del movimiento de un único fotograma en el que se destaca el presente. El libro es tan interesante que merece la pena resumirlo brevemente. Un día, varias personas se despiertan en un avión comercial y descubren con horror que todos los demás pasajeros, incluidos los pilotos, han desaparecido. Afortunadamente, entre ellos hay un piloto que puede aterrizar el avión. Pero esto no lo hace más fácil, porque resulta que abajo, donde deberían estar las luces de la ciudad, se extiende un desierto negro y hay un silencio sepulcral en la radio. ¿A dónde se ha ido la vida terrenal? Aterrizan con éxito en uno de los aeropuertos, pero allí se encuentran con lo que sería una pesadilla. Los aviones, el edificio de la terminal, todas las instalaciones físicas, incluso el restaurante con la comida, todo está ahí, sólo faltan las personas. Hay un silencio gris por todas partes, no hay electricidad, los teléfonos no funcionan, la comida no tiene sabor ni olor, no hay movimiento en absoluto. Era un mundo del pasado, dejado atrás por el avance del fotograma. Pronto se oyeron unos inquietantes crujidos procedentes de detrás del horizonte, que no presagiaban nada bueno. Ante sus ojos, el mundo material comenzó a derrumbarse en la nada. Parecía que la materia, a diferencia de la información, no se había almacenado para siempre. Alguien había supuesto que habían entrado en el pasado a través de un agujero en el tiempo y que el único camino de vuelta era por la misma ruta. Apresuradamente, los pasajeros subieron al avión volando hacia atrás, consiguiendo a duras penas dejar atrás el vacío que devoraba la vieja realidad. Tuvieron la suerte de volver a través del agujero temporal de nuevo, pero cuando aterrizaron les esperaba el mismo aeropuerto vacío. Sin embargo, la nueva imagen no se parecía en nada a la vieja y decrépita realidad, que apestaba a sepultura. Los colores, sonidos y olores tenían una intensidad normal. Pero, por todas partes, un zumbido creciente e inquietante les decía que algo estaba a punto de suceder, o la salvación o una muerte espeluznante. Y entonces, como de la nada, aparecieron ante sus ojos figuras de personas, y todo se agitó con vida ordinaria. Era como si los viajeros en el tiempo hubieran precedido al fotograma y se hubieran encontrado en el futuro, tras lo cual el presente vino a ellos por sí solo. ¿Por qué te cuento todo esto? Luego, para hacer un par de preguntas estúpidas con una cara inteligente. ¿Tiene King el mérito de haber inventado un espacio de variantes? No, la noción de tiempo como fotograma en una película ya existía antes. En general, Stephen King, según sus propias palabras, tuvo que enfrentarse más de una vez a la situación de que casi le acosaran de plagio, porque ideas similares se deslizaban en las obras de otros autores. ¿Es mérito del Transurfing que el espacio de las variantes haya pasado aquí del reino de la fantasía a la realidad? Tampoco. La fantasía, como tal, sencillamente no existe. En los años 40, Nikola Tesla, utilizando potentes campos electromagnéticos, demostró tales manipulaciones con el tiempo y el espacio que un barco entero de la marina estadounidense cayó en un agujero temporal. Los supervivientes que participaron en este experimento se materializaron incomprensiblemente en otro lugar en otro momento, experimentando un grave shock mental. Ahora bien, si nos propusiéramos rastrear toda la cadena de iluminados hasta la misma persona que afirmó por primera vez la existencia del espacio de las variantes, me temo que tendríamos que viajar hasta lo más profundo de los milenios pasados. En efecto, nada es nuevo bajo esta luna. La vida de las personas sigue siendo la misma, con los mismos errores y falsos estereotipos. A pesar de que numerosas enseñanzas espirituales presentan la misma verdad desde distintos puntos de vista, la humanidad no cede a la razón. Este estado de cosas parece inquietar sobremanera a los expertos que no cesan de clamar que aún no se les ha presentado nada nuevo. Uno pensaría que algún día llegaría un Mesías con una teoría increíblemente nueva, que les haría jadear y, con las manos entrelazadas, encenderse en un resplandor de iluminación, así que es eso. Ahora lo entendemos. No, no lo harán. Los entendidos tienen otra mentalidad, no buscan conocimientos, sino agujeros. Pues que lo hagan. ¿Merece la pena gastar energías en una polémica vacía con ellos? El Transurfing, por su parte, tiene la tarea opuesta, llevar el antiguo, no el nuevo. Conocimiento a quienes lo necesitan. He empleado este tiempo y tu atención, querido lector, solo para explicarte una vez más el propósito de mi visita intelectual. Para ti sigo siendo honesto. La esencia del Transurfing se ha expuesto tal y como me la han transmitido a mí. Todo esto es real, y el celador también existe de verdad. No puedo decir exactamente dónde está, porque no ha vuelto a aparecer desde aquella primera reunión. Esto, sin embargo, es un indicio de que todo va como debería. De lo contrario, simplemente me habría aislado de la fuente de información. Así que todo lo que se te lo estoy contando. Depende de ti si lo necesitas o no. Pregunta Me encanta leer fantasía y ciencia ficción. Cuando leo, me siento como si estuviera en la misma realidad que los personajes. Y después de leer el libro, vivo en ese mundo unos días más. La realidad que me rodea pasa a un segundo plano y nada me molesta ni me conmueve. Sé que este estado pasará en unos días, pero no quiero que pase. Me parece que estoy muy atrapado en el péndulo. ¿Es este el caso? Si es así. Sentarse delante de una pantalla o leer un libro significa que no debo sentir nada en absoluto. Pero me gusta. ¿Qué debo hacer? ¿Es factible mi sueño de estar en otros mundos? Respuesta Los péndulos no tienen nada que ver. Cuando tienes la impresión de lo que has visto o leído, tu alma está en sintonía con el sector apropiado del espacio de variantes. A grandes rasgos, recibe información y la mente la interpreta y reflexiona, es decir, se desplaza por su aparato lógico, igual que un programa informático procesa los datos de entrada. El mundo de la fantasía no es imaginario, existe, pero a un nivel metafísico, no realizado. Es improbable que llegue, ya que se necesita mucha energía para trasladar todo lo que hay a nuestra realidad. Esto no significa que los guiones y decorados de un mundo así no puedan realizarse en principio. Los acontecimientos y personajes sobrenaturales son irreales sólo en relación con la realidad real, igual que el sol es irreal en relación con la Tierra. En otras palabras, el mundo de la fantasía, al igual que el de los sueños, se encuentra en sectores del espacio de variantes bastante distantes en relación con el presente. Está demasiado lejos para volar hasta ellos. Cuando piensas en un mundo de fantasía, estás soñando en la realidad. No hay nada malo o incorrecto en ello, si te gusta. Las películas y los libros son grandes columpios para la mente y el alma. Pero al soñar despierto, corres el riesgo de salirte del contexto de un entorno que no está dispuesto a hacerte ningún favor. Si no controlas la realidad, ella empieza a controlarte a ti. Por lo tanto, desde un punto de vista práctico, es sencillamente poco rentable encontrarse constantemente en un mundo no realizado. Es como pasarse la vida durmiendo. Aunque, para los trabajadores creativos, por ejemplo, el alma revolotea constantemente en el espacio metafísico, a la caza de nuevas ideas. Pero una cosa es crear activamente, convirtiendo las ideas en realidad, y otra muy distinta nadar pasivamente en un océano de sueños. El Transurfing es una forma de ser excepcionalmente activa, en la que no solo sé nada, sino que se rema conscientemente hacia un objetivo. El mundo refleja una elección de intenciones, o persigues el sueño, o él viene a ti. Y no tienes que buscarla en Oz. La realidad puede ser mucho más brillante y asombrosa, aunque solo sea porque tú mismo puedes crearla si te lo propones. No es mucho más difícil que jugar a juegos de ordenador, pero sin duda es mucho más divertido. Solo hay que conocer las reglas y seguirlas. Pregunta Últimamente me pregunto, ¿quién puso todo eso en el espacio de las variantes? ¿De dónde ha salido? ¿Y por qué? ¿Y qué había antes de que lo pusieran ahí? Respuesta Seré sincero, no lo sé. Solo puedo suponer que nadie creó el espacio de las variantes. Siempre ha existido. La mente humana está tan construida que parece como si todo en este mundo hubiera sido creado por algo o alguien, además de tener un principio y un final. Aparentemente no todo. Me temo que aunque uno eleve su conciencia hasta el punto de superarla de una ostra, ni siquiera eso basta para dar sentido a tales cosas. Hay cosas en el mundo tan incomprensibles que simplemente escapan a la razón. Porque la mente no es más que un automata lógico, aunque con capacidad de pensamiento abstracto. Bueno, mi nivel de pensamiento abstracto solo me permite construir un modelo matemático primitivo. Si llevamos el nivel convencional de conciencia de alguien hasta el infinito, momento en el que su nivel de conciencia se convierte en un punto, entonces la pregunta planteada es la siguiente. ¿Por qué se me permite a mí, un punto, ocupar cualquier posición en el plano de coordenadas? ¿Quién creó la cuadrícula de coordenadas? ¿Quién lo necesita? ¿Y qué había antes? Y si le dices a este punto que, además del plano, también existe el espacio tridimensional y pedimensional, se volverá loco. Pero, ¿quizás tu sabia alma antigua conozca la respuesta a esta pregunta? La audacia de los dioses Pregunta ¿Cómo imaginarías una vida sin péndulos, en la que todas las personas se vuelven conscientes, decididas a usar la intención y la elección? Respuesta Sin péndulos, la vida es imposible, o mejor dicho, es imposible destruirlos o evitarlos. La cuestión es utilizar los péndulos en tu beneficio, no ser una marioneta de ellos. Si te refieres a la cuestión de si hay suficientes bienes terrenales para todos los miembros de la sociedad, en la que cada uno ejerce su derecho a elegir, entonces no tienes de qué preocuparte. No todas las personas llegarán a ser conscientes, muchas están interesadas, pero pocas se toman en serio el conocimiento. Pregunta ¿Hay alguna forma de determinar si estoy pensando conscientemente, es decir, despierto? ¿Hay algún tipo de técnica de pensamiento? Respuesta Incluso despierto, la conciencia, el celador interno, está dormida la mayor parte del tiempo. Muchas cosas se hacen automáticamente, los pensamientos están en algún lugar de las nubes, y la conciencia está en el bucle de agarre de algún péndulo. Surge el sueño de vigilia más natural, en el que uno está a merced de las circunstancias y no da cuenta sobria de sus actos. Para tomar las riendas de la situación, hay que despertar, encender el celador interno y mirarse a uno mismo y a los demás desde afuera. Estoy despierto si soy consciente de qué, cómo y por qué estoy haciendo en ese momento. Desempeño mi rol y, al mismo tiempo, observo todo lo que ocurre, como un espectador que actúa. Un punto muy importante. El control de la mente no debe centrarse en mi propio guión de acontecimientos, sino en observar el principio de coordinación de la intención, ir con la corriente y observar el estado de comodidad mental en el momento de tomar decisiones. El transurfing solo produce resultados si se cumplen estas condiciones. Pregunta ¿Quizá no hay espacio de variantes, sino que el hombre lo crea por sí mismo? Cuando le preguntaron si era cierto que él era Dios, Sai Baba respondió, «¡Y tú eres Dios! La única diferencia entre nosotros es que yo lo sé y tú no!» Respuesta Hay diferentes interpretaciones de la misma esencia. Te refieres a Sai Baba, pero no entiendes lo que está tratando de decirte. Y te dice, «Deja de buscar la verdad en fuentes ajenas, mira en tu interior y allí encontrarás las respuestas a todas tus preguntas». Mira dentro de ti no es una abstracción. Hazte la pregunta y atrévete a responderla tú mismo. El transurfing, como todas las enseñanzas de este tipo, solo es necesario para abrir los ojos. Y luego cada uno puede ir por su cuenta, donde y como quiera. Ya lo dije muchas veces. Lo principal es mantener la conciencia, los ojos abiertos. Y también tener el valor de utilizar el derecho legítimo del hacedor de la propia realidad individual. Porque lo tienes. Otros simplemente no tienen la audacia de tomarlo para sí mismos. Pero lo tomas y ya está. En cuanto al espacio de las variantes, es decir, si existe en la realidad o solo en la imaginación, responderé, si existe. En primer lugar, hay muchos hechos contundentes que lo atestiguan, de los que mencionaré solo uno, el sistema de los estudiantes de la Academia de Vyacheslav-Bronnikov, reconocido por la ciencia oficial. En segundo lugar, piensa tú mismo. En todos los tiempos el dilema entre idealismo y materialismo fue un escollo en las disputas científicas. ¿El mundo tiene realmente una sustancia material o es una ilusión? Al fin y al cabo, ambas posturas son igualmente válidas. De hecho, la respuesta se encuentra en un plano diferente. No hay necesidad de buscar la verdad absoluta en las manifestaciones individuales de la realidad polifacética. Solo hay que aceptar que la realidad tiene dos formas, la física, que se puede tocar con las manos, y la metafísica, que está más allá de la percepción pero no es menos objetiva. La ciencia oficial prefiere ocuparse de la primera forma, mientras que el esoterismo prefiere ocuparse de la segunda. En esto consiste su argumentación. Y, de hecho, no hay nada que discutir. Basta con reconocer la dualidad de nuestro mundo. El mundo es un espejo dual, en uno de cuyos lados está el universo material y en el otro se extiende la infinitud del espacio de las variantes. ¿Qué ves cuando miras dentro de ti mismo? Todo y nada. Nada, porque el cerebro no es más que un bioordenador primitivo. Todo porque tiene acceso a un campo infinito de información del que proceden todas las percepciones, descubrimientos, intuiciones y clarividencias. Pero eso no es todo. La energía de los pensamientos, en determinadas condiciones, puede materializar tal o cual sector del espacio de variantes. El hombre tiene la capacidad de formar una capa de su mundo, su propia realidad separada. En este sentido, es Dios. Con una sola condición, el gobernante debe tomar el derecho que se le ha dado para gobernar. Si una persona cree que es capaz de controlar la realidad, esta le obedece. Bueno, si no, entonces la realidad controla al hombre. Siempre obtiene lo que elige. Él es Dios. Pregunta Aún no he encontrado un verdadero gurú. Quizás hay algo mal en mí, o quizás esta no es mi puerta y mi meta. Respuesta Si yo fuera tú, me nombraría a mi mismo gurú y me diría que sé mejor el cómo y el que debo hacer. Si tienes la audacia de hacerlo, no necesitarás más maestros. Pregunta Mi pregunta se refiere, si se me permite decirlo, a la sensibilidad personal ante la opinión pública. Tu argumentas que cuanto peor se piense de alguien, más prosperará esa persona, según la ley del equilibrio. Cuando una persona era maldecida en todas partes, siempre acababa mal para ella. Respuesta En primer lugar, no puedo afirmar nada en términos absolutos. ¿De verdad crees que alguien conoce la verdad absoluta? No existe ninguna verdad absoluta. ¿Por qué crees que sigo diciendo que el mundo tiene dos caras, la física y la metafísica? Lo único que se puede afirmar es que la realidad es polifacética, y enunciar algunas de sus regularidades. No se puede creer a sujetos que toman solo una faceta e intentan hacerla pasar por verdad absoluta. No se puede ser ingenuo en un mundo de péndulos. Espero que ninguno de los Transurfers me considere tan poco guía espiritual de la humanidad. Solo soy un transmisor de conocimientos desde el espacio de las variantes, pero si alguien me pregunta, respondo. El Transurfing te enseña, sobre todo, a ser un mentor para ti mismo. Sin duda, tú puedes hacerlo si te lo propones. Y hay un gurú para cada tonto. Ahora sobre la pregunta Por el contrario, hay muchos ejemplos en los que un gobernante o un alto funcionario, aprovechándose del odio popular, vivió feliz para siempre. Y los preferidos de todos, a su vez, no volaron en absoluto en las salas de la felicidad. El hecho es que la energía de una maldición o bendición no llega al destinatario, se la lleva el péndulo. Para ganar el amor o el odio de un gran número de personas, es necesario convertirse en el favorito del péndulo. El favorito no es solo una persona separada, está bajo el cuidado del péndulo, que absorbe la mayor parte de la energía. Otra cosa es el motivo por el que un determinado favorito desaparece de la escena. Pregunta Escribes Si dejo que el mundo se ocupe de mí, todo sale bien y funciona al 100%. Me he asegurado de que funcione. Ya puedo hacerlo. Solo tienes que dejar que el mundo se ocupe de ti. Y entonces todo va realmente bien. El único problema es que hace falta mucha fuerza para ser débil y estar en un estado de Dejo que el mundo se ocupe de mí y no quiero darle consejos sobre cómo hacerlo. Respuesta Bien dicho, se necesita mucha fuerza para ser débil. Pero no todo es tan difícil. De hecho, es solo una cuestión de hábito y por lo tanto de tiempo. Lo principal es jugar en el espejo sistemáticamente. Ten la audacia de volcar todo en una capa de tu mundo. Deja que te tome en sus brazos y te lleve. No olvides solo que a veces tienes que caminar con tus propias piernas. Es decir, hacer lo necesario y esperar la paz dentro de límites razonables. Y no te ofendas por el si sucede que no te cuidó. Cuando jugar en el espejo se convierte en un hábito, casi todo el tiempo te sentarás en los brazos de tu mundo casi todo el tiempo. Pregunta Verás, la cuestión es que el transurfing se está convirtiendo en algo habitual para mí. Los primeros días me abrumó la sensación de tener en mis manos el libro que había deseado toda mi vida. Sí, sí, eso es exactamente lo que quería, porque antes no conocía ninguna intención, pero ahora es algo habitual para mí. No me molesta lo más mínimo, no se trata de eso. Dime Se supone que tiene que ser así. Respuesta Por supuesto, es normal e incluso saludable. Cuando la magia impregna la vida cotidiana, te conviertes en el hacedor de tu realidad. Al controlar el curso de tus pensamientos, controlas la realidad. En esencia, cada uno de nosotros vuela en un espacio ilimitado de variantes en tu propia nave espacial personal. Si te atreves a sentarte a los mandos, tu nave se vuelve controlable. No hay palancas ni botones. Toda la navegación está determinada por tu intención. Y si te niegas a dirigir tu nave, entonces su movimiento pasa a depender de las circunstancias. Si no diriges la realidad, la realidad te dirige a ti. Tu nave espacial es una capa de tu mundo. Puedes hacer lo que quieras con ella. Pero la mayoría de la gente o no sabe que puede o simplemente no lo hace. Pregunta Estoy de acuerdo en que los objetivos de cada uno son diferentes. Pero veámoslo de esta manera. ¿Quién debe decidir si este es mi objetivo o no? No estoy seguro de que deba ser mío. Eso sería cierto si yo mismo fuera la razón de mi existencia. Pero me parece que no he venido aquí por voluntad propia. Conozco las teorías teosóficas según las cuales el hombre supuestamente ha consentido en hacer en este mundo. Pero en términos de mi conciencia actual, no recuerdo nada de eso. ¿Cómo puedo definir mi propósito si ni siquiera soy la causa de mi existencia? Respuesta Tú puedes Pregunta Entendí que todo es posible. Sólo la mente se niega a aceptarlo. ¿Por qué? ¿Fue la mente creada para molestar al hombre, de modo que el hombre no pueda disfrutar de todas las posibilidades? Entonces Volverse loco. Creer en todo y todos los deseos se harán realidad. Respuesta La mente está a merced de péndulos y estereotipos. No tiene ni idea. No tienes por qué creerlo. Tampoco hay que creerse las palabras de los demás. Intenta pensar menos y aplicar más en la práctica los principios del transurfing y luego compruébalo por ti mismo. Crea en tu propia experiencia. Pregunta Decidí que seguiría siendo abogado. El trabajo de un abogado no es fácil, por supuesto. Tienes que discutir constantemente con alguien, demostrarle algo a alguien. Naturalmente, el péndulo de la ley impide la absolución del cliente. ¿Es eso cierto? Respuesta No importa si el péndulo interfiere o no. Todo lo que necesitas es que te convierta en su favorito. Para ello, debes tener la audacia de crear tus propias reglas nuevas sin salirte de las reglas de este péndulo. En otras palabras, actúa con valentía. No tengas miedo de romper los estereotipos establecidos. Sé independiente. Atrévete a tener tu derecho. Pregunta En general, ¿qué consejo le darías a un futuro abogado? Respuesta No pidas consejo a los demás. Toma para ti tu derecho. De nuevo, toma para ti tu derecho a tener razón sobre cualquier cosa. No es una certeza que las circunstancias puedan tambalearse en cualquier momento. No es arrogancia basada en una fe ciega en el éxito. Ni siquiera es el optimismo como rasgo de carácter. Es la intención del hacedor. Eres capaz de decidir tu propia realidad. La timidez de los magos. Pregunta Me he preguntado mucho sobre mi propósito en la vida. Pero por alguna razón todo se redujo a iniciar mi propio negocio. No podía entender mis sueños. Bueno, eran demasiado fantasiosos. Estaba lleno de dudas. Pero entonces vi esta película y, ya sabes, había una línea que me dejó alucinado. A veces soy bueno, muy bueno, pero a veces soy malo, pero soy tan malo como quiero ser. La libertad es poder. Vivir libre y sin restricciones es un regalo. De todos modos, me di cuenta de que todos mis sueños, como convertirme en mago, viajar por el mundo, solo decían que quería ser libre en el pleno sentido de la palabra. En general, el objetivo estaba claro. Solo que ahora no tengo en claro qué tipo de diapositiva necesito. Respuesta Tu propósito es lo que convertirá tu vida en una fiesta. Y la libertad es un sentimiento que acompaña una parte integral de esa celebración. Al fin y al cabo, mientras sigues tu objetivo a través de tu puerta, estás trabajando para ti mismo, no para otra persona. De ahí viene la sensación de libertad. Así que uno debe buscar su camino y no solo soñar con la libertad sin el fundamento adecuado. Diré una obviedad, pero la libertad de nuestro mundo solo puede ser disfrutada por quienes están libres de la necesidad de ganarse su propio pan. Cuando sigues tu camino, haces lo que te gusta en lugar de lo que te obligan a hacer. El dinero aparece automáticamente como atributo acompañante. Y es inevitable, porque la gente siempre se siente atraída por lo que ella misma carece. La gran mayoría, que no ha encontrado su camino, se interesa mucho por los que sí lo han encontrado y está dispuesta a pagar por todo lo que hacen. Se trata de un grado de libertad. Pero hay otra, que se expresa en la frase que te llega al corazón, a veces soy bueno, muy bueno, pero a veces soy malo, pero soy tan malo como quiero ser. Puedes tener esa libertad ahora mismo. Para ello, tienes que asumir el derecho a ser el hacedor de tu realidad. Y lo eres si haces transurfing. La esencia es que tú mismo determinas el clima en la capa de tu mundo. Declara feriado si quieres, o luto si deseas. Lo principal es que todo depende de ti. Incluso puedes convertir un fracaso en un éxito gracias a tu poder. En eso consiste el principio de coordinación de intenciones. Tienes que usar la palanca del hacedor. Para esto no hacen falta diapositivas. Pregunta Tengo este problema. Cuando discuto con mi novio, pienso, ya está, no puedo seguir, es mejor estar sola. Él está constantemente insatisfecho con todo, todo el mundo es tonto, estúpido, no pueden hacer nada, e interfieren con su trabajo y ganancias. Voy a buscar a otro, el de mis sueños, y es simplemente imposible estar con este. Además, constantemente le digo mientras discutimos, será mejor que te busques a otra, ya que yo soy así con un montón de defectos. Pero me despierto por la mañana y tengo miedo. Y si se va de verdad. Le quiero, es muy bueno y me cuida todo lo que puede, y tenemos por delante un futuro precioso, con el que sueño, pero aún está por delante, porque él es pobre, pero muy inteligente y decidido. Y tengo miedo de no encontrar un novio mejor y quedarme sola toda la vida. Respuesta Tienes que aceptar la situación tal como es, porque es perfectamente normal. Las fuerzas equilibrantes empujan a los personajes opuestos a unirse para compensar el exceso de potencial que suelen llevar las personas con personalidades fuertes. Estos pares, con dos polos diferentes, tienden a ser más estables, a diferencia de los pares unipolares. Los inevitables enfrentamientos deben tratarse con más sencillez y tolerancia. Y lo más importante, intenta respetar la regla del transurfing, permítete ser tú y que el otro sea como es. Por otra parte, aquí tú misma, con tu forma negativa de pensar, creas un reflejo negativo en el espejo de la realidad. Y lo tomas y con tu voluntad de hacedora conviertes lo malo en bueno. Todo está bien conmigo, y todo va como debe, porque así lo decidí. Se trata, una vez más, del principio de coordinación, la otra cara de la libertad antes mencionada. Así, al aceptar y dejar pasar la situación, calmas el viento de las fuerzas equilibrantes, y al decidir que todo está bien contigo, alineas el reflejo en el espejo. En consecuencia, la realidad también se corrige. Pregunta ¿Cómo puedo librarme del miedo? Puedo con los pequeños. Pero no puedo deshacerme de mi miedo a los grandes. Sé en mi cabeza que el miedo está estropeando mi espejo y me convenzo a mí misma de que no tengo pánico. Pero no puedo librarme de la sensación de que me encojo por dentro. Ahora está llegando un punto en el que empiezo a temer que mi miedo esté arruinando mi mundo. Respuesta Sobre todo, permítete tener miedo. Pero tampoco te olvides de repetir en cada oportunidad que al mundo le importa. Pasará. ¿Qué quieres, todo a la vez? El espejo se retrasa, así que tu realidad tarda en ajustarse. Todo se arreglará con el tiempo. Pero con condiciones. Debes respetar el principio de coordinación de intenciones. Después de todo, ¿qué es el miedo? Son las peores expectativas, la opresión de las circunstancias. La mente, creyendo ingenuamente como si siempre supiera exactamente lo que es bueno y lo que es malo para ella, defiende su guión. Si las cosas no salen como esperábamos, entonces las cosas se tuercen y hay que prepararse para lo peor. En otras palabras, los acontecimientos siguen su curso independientemente de tus quiero y no quiero, eso es lo preocupante. El principio de coordinación de intenciones te libera de la opresión de las circunstancias, por definición. Eres la reina de tu mundo, así que eres libre de declarar cualquier derrota como victoria, así lo decreté. Como resultado, la realidad realmente se endereza, de una forma que a menudo supera todas las expectativas. Se puede establecer una analogía directa con el ciclismo. Te inclinas hacia un lado, como si estuvieras de acuerdo, te giras hacia el mismo lado y la posición se alinea. Pero si te inclinas y giras el manubrio hacia atrás, inevitablemente caes al suelo. Así que tira de tu mente cada vez que empiece a torcer el morro, reacia a aceptar la situación. Cuando el principio de la coordinación de intenciones se convierta en un hábito, todo lo que tienes que temer desaparecerá gradualmente de tu vida. Solo tienes que hacerlo, subirte y conducir como puedas, en lugar de quedarte ahí parada preguntándote si funcionará o no. Este principio limpia tu realidad separada, la capa del mundo exterior. Pero muy a menudo esto no es suficiente. También tienes que estar limpia por dentro. El mundo interior está obstruido principalmente por dos complejos que todo el mundo padece en mayor o menor grado, la culpa y la inferioridad. No puedes deshacerte de esta basura tan fácilmente, solo puede eliminarse con acciones concretas. Estas acciones son para dejar de poner excusas y defender tu importancia. El por qué y el para qué lo sabes del libro Reality Transurfing. El principio de coordinación de importancia limpia el mundo desde dentro. A esto podemos añadir también el primer principio del Freeling. Renuncia a la intención de recibir, sustituyela por la intención de dar, y recibirás aquello que renunciaste. En cualquier situación relacionada con la comunicación personal o empresarial, conseguirás todo lo que quieras, como si no lo quisieras. Lo único que tienes que hacer es reorientar tu intención de lo que quiero conseguir a lo que puedo dar. Esto elimina de inmediato, e incomprensiblemente, casi todas las dificultades que surgen en las relaciones interpersonales y comerciales, lo que significa que hay muchos menos motivos de preocupación. Ambos principios, la coordinación de importancia y el Freeling, te proporcionan algo a lo que mucha gente aspira, pero pocos tienen, una sensación de libertad interior. Es cuando uno tiene plenitud interior, autosuficiencia y vive de acuerdo con su filosofía de vida. Si las personas no encuentran apoyo dentro de sí mismas, lo buscan en el entorno exterior. En respuesta a la demanda, nace la oferta. Un amplio surtido de péndulos basta con colgarse de cualquier péndulo y balancearse. Al encontrar un punto de apoyo interno, la persona se convierte en el eje en torno al cual el mundo empieza a girar. Pregunta ¿No es el transurfing una especie de engaño? No en el sentido de que no funcione, que hay resultados, sino en el sentido de que a veces tengo la sensación de que estoy engañando a todo. Pasé un examen el otro día. Pero decir que lo aprobé no sería del todo correcto, solo conseguí poner en práctica la diapositiva. Fue exactamente igual, incluso el instructor me saludó como en la diapositiva. Tengo la sensación de que me estoy adelantando, o engañando a Dios nuestro Señor, o lo que sea. Así, en el capítulo Intención escribes, los magos antiguos alcanzaron tal perfección que prescindieron de los rituales mágicos. Naturalmente, ese poder creaba el mayor potencial de exceso. Por eso, civilizaciones como la Atlántida, que desvelaron los secretos de la intención exterior, fueron destruidas de vez en cuando por las fuerzas del equilibrio. Entonces, si tengo este conocimiento, ¿seré destruido por las fuerzas del equilibrio? Respuesta No engañas a nada ni a nadie. Controlas una capa de «realidad» separada de tu mundo. Deberías ser feliz, pero tienes miedo. El miedo a tu propio poder es un serio obstáculo para la práctica del transurfing. Al parecer, los antiguos magos no se limitaban a construir pirámides, sino que creaban cosas mucho más tangibles para el mundo exterior. Cuando una civilización alcanza un determinado umbral de poder, ya sea tecnotrónico o psíquico, se destruye a sí misma. La energía hostil dirigida por un mago o un hombre hacia el mundo exterior regresa en forma de bumerán y aniquila la fuente agresiva. Pero todos estamos muy lejos de los antiguos hechiceros. Por eso no puedes tener miedo de las fuerzas del equilibrio, no te harán daño. El transurfing permite formar una capa individual de tu mundo. Si no interfieres en las capas de los demás, es decir, no utilizas tu intención en perjuicio de alguien, entonces el equilibrio no se altera en modo alguno. Todo el mundo tiene derecho a su propia realidad. Y en lugar de hacer introspecciones inútiles, es mejor tomar ejemplo de los niños que se toman el transurfing con sencillez y naturalidad. Como en esta carta. Mi hija me asombra. Después de escucharme, se imagina que es maga, y que si lo recuerda y lo desea, todo se hace realidad muy rápidamente. Probablemente sea algo bueno. Pero. Y si, por ejemplo, no ha hecho los deberes y luego desea que el profesor no haya venido, y el profesor no viene, vale la pena intervenir, tiene 13 años, o debe ocuparse de su propio mundo. Por supuesto, los niños se darán cuenta por sí mismos, ya que tienen la gran ventaja de no haber acumulado todavía suficiente estupidez adulta. Solo tienes que animarles a que no utilicen una intención hostil. En general, hay que pensar menos en la teoría del transurfing y actuar más y con más audacia. Como ejemplo, la siguiente carta muestra que una persona no se tortura con pensamientos vacíos, sino que simplemente disfruta de la vida. Pregunta Gracias. Mi mundo es asombroso y hermoso, y cada día es mejor. Y todo está sucediendo tan rápido. Cada día me sorprende y me deleita. Es tan maravilloso ser mago. Respuesta No suelo publicar cartas entusiastas y, por el contrario, me esfuerzo en mostrar lo indiferentes que me resultan. Aunque, en confianza, te diré que yo, como todos los autores, soy un incorregible, completo y desesperanzado mendigo cuando se trata de la simpatía de los lectores. Hay muchas cartas de este tipo, lo que, por supuesto, es agradable. Es cierto que de vez en cuando se oyen gruñidos y silbidos airados. Pero si al menos una persona que haya leído este insignificante libro, digno de toda censura, ha añadido algo de felicidad a su vida, compensará con creces los esfuerzos de todos los críticos juntos. Corregir la realidad Se terminaron las vacaciones. Después de tantos días de relajación y diversión sin preocupaciones, a algunas personas les puede llegar una racha oscura. Esto ocurre muy a menudo si no se controla la realidad. No siempre es posible llevar unas vacaciones contigo, pero no puedes permitir que la capa del mundo caiga en los turbios reinos del espacio de las variantes. Pase lo que pase, sabes que cuentas con el principio de coordinación de intenciones, una herramienta universal que rectifica cualquier situación difícil. Dice así, si pretendes ver un acontecimiento aparentemente negativo como positivo, eso es exactamente lo que ocurrirá. Como sabes, la dualidad es una propiedad inherente a nuestro mundo, todo tiene su lado opuesto. Hay luz y hay oscuridad, hay negro y hay blanco, positivo y negativo, densidad y vacío, etc. Cualquier equilibrio en la naturaleza puede desviarse hacia un lado u otro. Cuando caminas por un tronco y te inclinas, levantas la mano del otro lado para compensar el desbalance. Cada acontecimiento en la línea de la vida también tiene dos ramas, en el lado favorable y en el desfavorable. Cada vez que te enfrentas a una situación, tomas una decisión sobre cómo manejarla. Si ves un acontecimiento como positivo, el lado favorable de tu línea de la vida está en el lado favorable. Sin embargo, la mayoría de las veces, la tendencia al negativismo hace que una persona exprese su descontento y elija la rama desfavorable. Una persona está irritada desde la mañana por la más mínima razón, luego otra, y así todo el día se convierte en una serie continua de problemas. Tú mismo sabes perfectamente bien que incluso en las cosas pequeñas, tan pronto como pierdas el equilibrio, sigue inmediatamente un desarrollo dramático de un escenario negativo. Tan pronto como algo te molestó, sigue un nuevo problema. Así es como resulta que los problemas nunca vienen solos. Pero una serie de problemas no sigue al problema en sí, sino a tu actitud hacia él. El patrón está formado por la elección que haces en la bifurcación. Algo te molestó, y ya irradias energía mental en la frecuencia de una rama desfavorable. Además, la actitud negativa crea un potencial de tensión, que te quita parte de tu energía de intención, lo que hace que ya actúes de forma ineficaz y aquí te enfrentes a un nuevo malestar mayor. Ahora imagina otro escenario. Te encuentras frente a alguna circunstancia desafortunada. Espera a formar tu actitud negativa y reaccionar primitivamente como una ostra. A pesar de todo, sintoniza positivamente y finge que el acontecimiento te hace feliz. Intenta buscar una semilla positiva en el desafortunado suceso. Si ni siquiera encuentras nada, alégrate igualmente. Acostúmbrate a alegrarte de los reveses. Es mucho más divertido que enfadarse y quejarse por todo. Verás que la mayoría de las veces la mala suerte juega a tu favor. Aunque no sea así, puedes estar seguro de que tu actitud positiva te ha puesto en una situación favorable y te ha evitado otros disgustos. La coordinación es la forma más eficaz de moverse por el espacio de variantes. Afrontas cada acontecimiento como algo positivo y, por tanto, siempre sales por la rama favorable, encontrándote cada vez más con la ola de la buena suerte. No estás revoloteando en las nubes, porque actúas deliberada y conscientemente. Así, te equilibras en una ola de buena fortuna. Sin embargo, si una persona tiene problemas o está deprimida, no tiene tiempo para el transurfing. No es de extrañar que reciba cartas pidiendo ayuda cuando las cosas van mal. Veamos dos de los casos más típicos. Pregunta Si alguien cercano a ti muere o enferma, probablemente puedas detenerlo. Estoy seguro de ello, pero… ¿Cómo hacerlo bien? Tengo una gran desgracia. Mi madre está paralítica. Ahora mismo no puedo quitarle importancia. Estoy en el hospital las 24 horas del día y al personal de salud no le gusta. Intenta insertar diapositivas en las que paseo con ella por San Petersburgo en el verano de 2005. Respuesta No voy a ofrecerte compasión ni consuelo, porque sé que o no lo necesitas o no te servirá de nada. Así que iré directamente al grano. Tu pregunta es, si alguien cercano muere o enferma, probablemente puedas detenerlo, pero… ¿Cómo hacerlo bien? La respuesta es hacer exactamente lo contrario de lo que estás haciendo ahora. Primero, sufres con todas tus fuerzas y, por lo tanto, agravas aún más la condición de tu madre. Puede que pienses, como el resto de la gente normal, que llorar la pérdida de un ser querido es normal. Pero si sufres, estás programando la situación para que empeore. En segundo lugar, tú, como transurfer normal, intentas, de nuevo con todas tus fuerzas, girar las diapositivas y atraer así fuerzas de equilibrio que sólo empeorarán más las cosas. ¿Qué debes hacer? Deja de sufrir y trata de dejar ir la situación hasta que puedas calmarte. Cuando te hayas calmado más o menos, acostúmbrate diariamente a dar vueltas durante media hora al día sobre cómo tu madre va mejorando cada día. Si lo haces de forma sistemática y con calma, sin agotarte, entonces sí que mejorará. Pregunta Perdí mi estado de plenitud y alegría interior. Intento recordar cómo era, sentirlo, pero no me sale nada. Hay muchos pensamientos en mi cabeza, están entrelazados y no hay una idea completa. No me asusto, pero no me gusta mucho esta condición. ¿Qué puedo hacer en una situación así? Sé lo que quiero, confianza, comodidad mental y alegría. Respuesta Necesitas corregir la realidad, sacar la capa de tu mundo de una nube turbia y llevarla a una zona clara del espacio de las variantes. ¿Cómo se hace? Hay una receta tan sencilla como ingeniosa. Cuando un bebé llora. ¿Cómo se le calma? Hablarle no va a funcionar. Hay que tener paciencia, hay que cuidarlo, hay que implicarse, hay que prestar atención al bebé. Así que, cuando te sientes mal, es el bebé que llora dentro de ti. Cuida de él. Aunque muchos de nosotros parezcamos serios, duros, geniales, etc., de hecho, todos seguimos siendo niños. Date una vuelta en el carrusel, es decir, dedícate a lo que más te gusta. Tómate un tiempo especial para enderezar la realidad, durante el cual simplemente descansa sin pensar en los problemas. Dí para ti mismo. Hoy mi mundo y yo vamos a dar un paseo. Merece la pena dedicarle tiempo, porque hay que despejar la capa, de ello depende mucho. Cómprate tu golosina favorita. Come, come, buen chico, mejorate. Dedícate todo el día a ti mismo, a tus placeres. Cuídate, vete a la cama, duerme. Cariño, tu mundo se encargará de todo. Al día siguiente, si no eres demasiado perezoso para observar el principio de coordinación de intenciones, sentirás que la realidad que te rodea empieza a adquirir tonos cada vez más cálidos y acogedores. La capa sale del reino turbio. El silencio de la eternidad. Pregunta Tuve un episodio en mi vida que parece totalmente inconsistente con las ideas del transsurfing. En nuestra familia hay tres niños y, en consecuencia, mucha ropa para lavar. De momento, tenía una lavadora grande, semiautomática. Entonces aparecieron en el mercado las lavadoras automáticas. Pero solo me sorprendió la gente que gastaba tanto dinero en ellas. En primer lugar, mi lavadora lavaba bien de todos modos, aunque tenía que llenarla de agua en cada operación, y más de una vez se desbordaba el agua cuando salía de la cocina y dejaba la manguera desatendida. Además, creía firmemente que nunca tendría dinero para comprarme una. Las máquinas costaban entonces entre siete y diez mil rublos, y solo podíamos reservar tres mil, y ese dinero era para otras cosas. Así que mi máquina se estropeó y mi marido no pudo arreglarla. Una vez lavé toda la ropa de la familia a mano, luego otra vez, ya estaba muy cansada, y decidimos que teníamos que comprar una máquina nueva. Había una tienda en nuestra fábrica y nos dieron esta máquina por nuestros tres mil rublos reservados y una vez nos descontaron dos mil rublos a cada uno de mi salario y el de mi marido en los meses siguientes. Cuando tuve mi lavadora automática y lavé la ropa en ella, me di cuenta de la comodidad y el alivio que me suponía. No visualicé ninguna diapositiva, no tenía el dinero, hice todo lo contrario de lo que leí en tus libros, pero aún así conseguí mi objetivo. ¿Cómo explicarlo? Respuesta Tu historia no es una contradicción con el transurfing, sino una confirmación del mismo. Este ejemplo ilustra como la mente, al pensar en los medios para alcanzar un fin, los rechaza. No tenemos dinero suficiente. Te va a costar. Y en el alma, ¿no querías tener una buena lavadora? Aunque la mente no la escuchó, prevaleció y consiguió el juguete. Y no era necesario visualizarlo. ¿De verdad crees que para conseguir un deseo hay que realizar manipulaciones o rituales? El consentimiento del alma y de la mente es suficiente. El único problema es que la mente o no cree en la realidad del objetivo o elabora y defiende su plan para alcanzarlo, creyéndose ingenuamente omnisciente. Como resultado, uno mismo es quien no permite que su objetivo se materialice. Si no hubieras pensado en el dinero, pero convencido a tu mente de que eras solo por su consentimiento, todo habría salido mucho más barato. ¿En qué forma? Nadie lo sabe, ni tú ni yo. Y no hace ninguna diferencia. Si la mente acepta tener el juguete que el alma pide y deja de pensar en los medios, estos aparecen. En caso de que no pueda lograrse ese consentimiento, es necesario aplicar la técnica de la diapositiva, es decir, tomar la fortaleza por asedio. Como puedes ver, tengo que repetir la misma idea una y otra vez, aunque ya esté escrita en el libro y en la lista de correo se menciona más de una vez. El secreto de la magia aquí es muy simple. Se encuentra en la superficie y no se esconde detrás de la cortina de ningún ritual mágico. Pero una persona, con su visión del mundo habitual, no puede comprender esta simple verdad de ninguna manera y, por lo tanto, resulta que los deseos no se cumplen ni los sueños no se hacen realidad. Pregunta La concentración de la atención materializa la potencialidad, de la que hay un número infinito en el espacio de las variantes. Sugieres deslizarte por las líneas de la vida en horizontal. Existirá la posibilidad de deslizarse verticalmente, es decir, hacia el pasado o el futuro. Respuesta Si consideramos el camino recorrido por la realización material en el espacio de variantes como un rollo de película, entonces no se puede volver a aquellos fotogramas que ya se han proyectado, porque las relaciones causales se rompen. Pero es teóricamente posible llegar al pasado en otra película no ejecutada. ¿Cómo hacerlo en la práctica? No lo sé. En cuanto al futuro, puedes materializar tal o cual versión del mismo a través de la visualización. No le veo sentido a fantasear con otros viajes en el tiempo. Pregunta ¿Hay alguna forma de controlar visualmente si la intención está funcionando o no? ¿O solo se puede hacer a través de una transacción? Respuesta La transacción nos permite ver el hecho mismo del movimiento en el espacio de las variantes, cuando cambian los matices del paisaje, lo que indica que, después de todo, hay movimiento. Este fenómeno se analiza en detalle en Reality Transurfing. En el libro Las manzanas caen al cielo, se describe otro fenómeno muy curioso. Si la visualización de la diapositiva objetivo se realiza con suficiente intensidad, la capa individual del mundo atraviesa las denominadas zonas de tránsito del espacio de variantes, y entonces se produce una perturbación local en la realidad. Sucede algo extraordinario. Un fuerte impulso de energía mental tiene un efecto tangible en la realidad, que hace que corra en círculos como el agua. Por ejemplo, de repente te cruzas con un número inusual de personas con apariencias extrañas. Estos son los efectos que pueden observarse de forma puramente visual. Pero al final siempre es más importante ver el resultado, no el proceso. Pero como el espejo del mundo reacciona con retraso, el desarrollo de la imagen no puede observarse visualmente. Solo en los sueños los acontecimientos se desarrollan rápidamente, siguiendo plásticamente el curso de los pensamientos del sueñador, sus temores y expectativas. La realidad, a diferencia del sueño, es tan inerte como el alquitrán. Se podría decir que la realidad es el mismo sueño, pero solo al 50%. ¿Por qué? La realidad o más bien lo que entendemos por ella que es dual. En nuestro mundo, todos los objetos y propiedades primarios, es decir, no derivados, tienen su reverso, positivo y negativo, blanco y negro, vacío y denso. En el sentido más general, una mitad de la realidad dual está representada por el mundo material y la otra mitad por el espacio de variantes que yace más allá de la percepción. Es esta, la segunda cara del espejo dual, la que contiene toda la eternidad. Allí está todo lo que no está en el mundo material, pero que podría estarlo. Nuestras concepciones de la infinitud del espacio y del tiempo se limitan a un segmento previsible de la trayectoria que sigue la realización material en el espacio de las variantes potenciales. Al otro lado del espejo dual está la vida humana en sueños. Allí nada es imposible. Aquí, en este lado, está lo que comúnmente se entiende por realidad real. Pero para los seres humanos, en cuanto a su capacidad de influir en los acontecimientos, lo que hay allí es lo mismo que lo que hay aquí, un sueño. La diferencia entre la metarrealidad y la realidad física radica únicamente en la inercia de esta última. La posibilidad virtual requiere tiempo, durante el cual la eternidad permanece en silencio, nada parece suceder. De ahí que uno, acostumbrado a observar reacciones instantáneas a sus acciones, concluya que no pasa nada. Como resultado, el sueño continúa en la vida real. Al despertar del sueño, uno sigue estando a merced de las circunstancias. ¿Cómo se despierta uno en un sueño despierto? Al igual que en un sueño, debes darte cuenta de tu capacidad para controlar el curso del sueño. ¿Qué significa darte cuenta? Simplemente dile a tu mente que es posible. Tienes que aceptar el hecho de que no puedes ver de primera mano cómo funciona la intención. El resultado se verá más adelante, pero sólo si aceptas actuar a ciegas. Debes tener en cuenta la inercia de la realidad material y mantener tu atención fija en una dirección durante un periodo de tiempo suficientemente largo. Colón no habría llegado a América si no hubiera superado la prueba del silencio. Todos estamos acostumbrados a que la realidad física sólo puede ser influenciada directamente por la intención interior, actuando dentro de nuestras limitadas capacidades. Pero si sabes cómo funciona el espejo dual, puedes hacer las cosas de otra manera. Puedes traducir la realidad metafísica en forma material mediante la intención externa. En otras palabras, crear algo que aún no existe en la realidad realizando el sector apropiado del espacio de las variantes con la energía dirigida del pensamiento. La materialización de lo imaginario requiere tiempo y una concentración deliberada. Los deseos no se hacen realidad y los sueños tampoco, o se realiza una imagen mental nacida en la unidad del alma y la mente o una intención inquebrantable. Si el alma aspira a la meta, pero la mente duda de su viabilidad o piensa en los medios para alcanzarla, la imagen se bifurca y por tanto en el espejo no puede formarse reflejo alguno. Ya al mismo modo, si el sentido común ha llegado a una decisión en la que parece haberlo calculado y justificado todo, mientras el alma está inquieta y apesadumbrada, la imagen vuelve a ser borrosa. Para sintonizar el alma y la mente en unidad, debes buscar tu meta, un camino en el que no habrá contradicción entre los dictados del alma y las realidades de la vida. Por regla general, cuando no se sigue el propio camino, existe una discrepancia entre el propio deseo y las posibilidades de su realización. Es difícil encontrar tu camino propio, pero eso no significa que uno no pueda tener éxito en el camino que ha elegido. En tal caso, la realización del deseo requiere una intención inquebrantable, es decir, un trabajo sistemático con una diapositiva específica. Solo es necesario comprender que la intención no es un esfuerzo de todas las energías, sino una concentración de la tensión. La materialización del sector del espacio de las variantes solo se produce con una exposición suficientemente prolongada a una energía de pensamiento estrechamente dirigida. Si todas las ideas que nos pasan por la cabeza se hicieran realidad de inmediato, nuestro mundo sería un completo caos. ¿Quieres ver la imagen de tus pensamientos en el espejo? Controla la dirección de tu atención, actúa con coherencia constante, solo trabaja con la diapositiva regularmente, eso es todo lo que se requiere. Al principio, tendrás que aceptar el hecho de que nada cambia en la realidad, pero eso no significa que no pase nada. No olvides que el espejo dual tiene un tiempo de reacción lento. Poco a poco, el reflejo empezará a revelar lo que corresponde a tu intención. Lo principal, repito, es actuar con coherencia constante, observando el principio de coordinación. Atiende a esto, si declaras al mundo tu intención inquebrantable, tarde o temprano se abrirá una puerta, una coincidencia de circunstancias que te permitirá hacer lo que deseas. Al principio, la mente no es consciente de la existencia de esas puertas, pero cuando se abran, comprobarás por ti misma que lo que antes parecía imposible es real. Al observar más y más manifestaciones del trabajo de la intención, la mente se irá cerciorando del éxito y así se eliminará la discrepancia entre el deseo y las posibilidades, se enfocará a la imagen y en el espejo de la realidad empezarán a surgir rasgos previsibles del objetivo deseado. No es necesario creer que si lo harás, lo que hace falta es un trabajo concreto y sistemático. No importa lo que ocurra a tu alrededor, aunque parezca que todo va mal, tu atención debe centrarse en el objetivo final. Cuando veas progresos reales, tendrás fe. Pero hasta entonces, hay que tener los ojos vendados durante un tiempo. Es como ese cuento de hadas, mirarás atrás, bueno, reconozcámoslo, no te quedarás petrificada, pero no conseguirás nada, de eso seguro. Quien sea capaz de soportar el silencio de la eternidad, cuando nada sucede y tu objetivo nunca aparece tras el horizonte, alcanzarás tu América. Presa de un sueño Pregunta Escribes que el destino de una persona es uno y sus variantes son muchas. Entonces, ¿qué es el destino si tiene muchas variantes? Si las variantes son solo diferentes guiones de los mismos acontecimientos, entonces, ¿qué son las variantes? ¿Son solo diferentes cáscaras o algo así? No sé qué palabra elegir. Al fin y al cabo, el guión básico sigue siendo el mismo. Por ejemplo, si el destino de uno es estar soltero toda la vida, ¿qué variantes puede haber? Respuesta Sobre la cuestión del destino, las opiniones suelen estar divididas. Algunos creen que el destino está en manos de su dueño. Otros creen que está predeterminado. Otros van aún más lejos y consideran que el destino es una fatalidad o un destino enviado desde arriba, condicionado por los actos propios en vidas pasadas. ¿Qué punto de vista se acerca más a la verdad? Todos. Cada uno de estos puntos de vista son correctos e incluso iguales. Puede ser de otro modo en el mundo, ¿qué es un espejo? Todo el que se pone delante recibe la confirmación de su forma de pensar. No tiene sentido preguntar si estoy destinado a ver mi cara triste o alegre en el reflejo. Por un lado me veo reflejado allí, pero por otro me veré reflejado como yo quiera verme. Por eso, elegir el propio destino es una cuestión de elecciones, tanto si se cumple un destino predeterminado como si se elige un destino libre. Es una cuestión de creencias. Lo que elijas es lo que obtendrás. Si uno está convencido de que el destino está predeterminado y no se puede escapar de él, entonces se trata de un escenario inevitable. Hay ciertamente una corriente separada en el espacio de las variantes, a lo largo de la cual se moverá la barca de la vida si se deja llevar por la voluntad de las olas. El condenado, tambaleándose en su infantilismo, levanta reverentemente la cabeza hacia el cielo, de donde, como conos de helado, llueven los golpes del destino. Oh, poder de la providencia. Oh, la mano del destino. En realidad no está escrito desde antes de tu nacimiento sino escrito en tu frente que tú, Soquete, solo eres presa de un sueño inconsciente y muy estúpido al que te has condenado. Este tipo de ignorancia ridícula puede arruinar no solo vidas individuales, sino civilizaciones enteras. ¿Crees que exagero? En absoluto, si recordamos cómo pereció el poderoso imperio inca, comparable en su nivel de desarrollo al imperio romano. Cuando los conquistadores españoles, apenas 170 hombres desembarcaron se encontraron con un ejército inca de 40.000. Los conquistadores quedaron horrorizados por la magnitud de la fuerza, hasta el punto de que muchos de ellos se orinaron literalmente en los pantalones. Pero entonces algo extraño sucedió. Los españoles, desesperados, blandieron sus espadas contra los temibles guerreros indios, que ni siquiera se atrevieron a levantar sus armas para defenderse. 7.000 hombres fueron despedazados aquel día por los asesinos que le habían tomado el gusto a la sangre. Se permitió a los españoles adentrarse en el país y hacer todo lo que la crueldad y la codicia son capaces de hacer. En 50 años, de 7 millones de incas, 5 fueron exterminados. Todas las obras de arte fueron fundidas en lingotes por los civilizados bárbaros. Una cultura milenaria fue completamente destruida. Pero, ¿cómo es posible? ¿Por qué un pueblo tan desarrollado se dejó exterminar por un puñado de vándalos codiciosos? Porque estas personas sabían demasiado. Convirtieron, o, más exactamente, pervirtieron sus profundos conocimientos de astronomía en astrología. Según las predicciones de los sacerdotes, iba a llegar un día en que unos extranjeros acabarían con el Imperio Inca. Y ese día había llegado. Pero los ignorantes educados estaban tan convencidos de sus conocimientos que ni siquiera pensaron en resistirse, aceptando lo inevitable. Una de las naciones más poderosas de América podría haber aplastado fácilmente a todos estos saqueadores excesivamente entusiastas. Los invasores no tenían forma de enviar un ejército de miles de personas a través del mar de una sola vez. Fue su creencia en la inevitabilidad de lo que estaba por venir lo que mató a los incas. La fe, sea cual sea, nunca es un engaño, es una elección que se realiza. Podrían haber elegido un destino libre, pero eligieron uno predestinado. Es una pena, ¿verdad? En cuanto una persona toma las riendas de su destino, las circunstancias pierden su fatal inevitabilidad. El barco puede girar en cualquier dirección desde el destino, que parece estarle destinado. Es muy sencillo, la vida es como un río. Si remas tú mismo, puedes elegir la dirección, pero si te rindes a la corriente, tienes que nadar en la corriente en la que te encuentras. Por ejemplo, si quieres karma, tendrás karma. Pensando que tu destino depende de algunas circunstancias inexorables o de errores de vidas pasadas, aplicas así la variante correspondiente. La voluntad es tuya, porque eres hijo de Dios. Pues bien, si quieres ser el hacedor de tu destino, también está en tu mano. El espejo dual estará de acuerdo con todo. La única cuestión es si sabes usarlo. Pregunta No puedo definir mi objetivo. ¿Podrías darme alguna indicación de cómo hacerlo? Respuesta El objetivo lo determina, en última instancia, la razón. Esta, a su manera, intenta buscar un objetivo de forma lógica. Esto es un error. La tarea de la mente no es buscarlo, sino reconocerlo a tiempo. El alma lo adivinará por sí misma y tú lo sentirás. Pero hay que darle una opción. Es necesario ampliar sus horizontes, ir a lugares donde no ha estado antes, ver lo que no ha visto, obtener nueva información, en general, escapar del círculo de lo común. Y luego, escucha con más atención la voz de tu alma. Cuando, al encontrar una información, sientes que tu alma arde y tu mente la medita con placer y desde todos los ángulos, entonces puedes suponer que has encontrado el justo. Pregunta Me persigue un guión recurrente. Cuando empiezo a comunicarme con un hombre, al principio siento una ligera chispa emocional, pero luego desaparece y solo quiero que seamos amigos. En ese momento, el hombre se enamora de mí, pero yo ya me decidí, para mí es solo un amigo. Hice muchos amigos, pero este tipo de situación empieza a asostarme. Quizá me pasa algo, porque sueño con una relación romántica duradera con el matrimonio. Tengo requisitos importantes, sin los cuales me resulta difícil aceptar a un hombre como compañero para mí. Valoro la responsabilidad, la generosidad, el optimismo, la originalidad. Pero por alguna razón me encuentro con hombres que empiezan a mostrar cierta pereza, mientras que yo, por el contrario, quiero ir aquí y allá para que mi marido y yo seamos una pareja con muchas amistades, yendo por todas partes. A menudo los hombres son incompetentes en el trabajo, tienen suficiente y me molesta. Al final, empiezo a sentirme como una amiga, una hermana, pero no como una mujer amada. ¿Y dónde puedo encontrar a la persona adecuada? Respuesta. Si una persona tiene una personalidad fuerte, como en tu caso, las personas con cualidades opuestas empiezan a pegarse a ella. Lo que rechazas, recibes. Esto se debe a dos razones. La primera razón es el funcionamiento de las fuerzas equilibrantes. Si tiendes a juzgar a las personas y a compararlas contigo misma, se produce una polarización que atrae hacia ti a personas con cualidades opuestas como un imán atrae limaduras de hierro. Mientras existas independientemente de los que te rodean, así soy yo y eso es todo, la imagen de la energía no se distorsiona. Pero tan pronto como comienzas a compararte con los demás, esto es lo que soy y ellos son así y así, entonces surge la heterogeneidad, generando un viento de fuerzas de equilibrio. La segunda razón puede ser una fijación de la atención en las cualidades que te desagradan. Es muy sencillo, estás frente a un espejo que refleja aquello en lo que se centra tu atención. Fíjate, si cuando buscas pareja, sueles pensar en lo que no quieres o en lo que sí quieres. Si te centras principalmente en los defectos que no aceptas en tus compañeros, el espejo te dará aún más de ellos. Al preguntarte por qué se te pegan personas así, te irritas, lo que significa que tus pensamientos se centran en lo que no quieres. Al espejo no le importa cómo te sientes cuando piensas en algo, simplemente refleja el contenido de tus pensamientos, ni más ni menos. Para corregir la situación, primero debes seguir la regla del transurfing de permitirte ser tú y que los demás sean diferentes, y segundo, redirigir conscientemente tu atención hacia aquellas cualidades que te gustan de las personas. Céntrate en lo que quieres conseguir. El espejo del mundo refleja la imagen en la que se centra tu atención. Acostúmbrate a observar, a fijarte y a buscar lo que quieres en las personas. Observa lo rápido que empieza a cambiar el mundo que te rodea. Pregunta Mi problema es que mi amigo está enamorado de mí. Tengo mucho miedo de arruinar nuestra amistad y podría ser tanto si digo que sí como si digo que no. Pero al mismo tiempo, tampoco me voy a casar. La situación es complicada. Respuesta Aquí se da la misma situación. Obtienes lo que no quieres. ¿Y por qué? Porque tu atención está fija en lo que no aceptas y de lo que buscas deshacerte. Y tienes miedo de destruir la amistad y no quieres amor y no te vas a casar. En eso están ocupados todos tus pensamientos. Nuevamente tenemos que repetirlo. El espejo del mundo refleja exactamente la imagen en la que se enfoca tu atención. Si mantienes la conciencia, puedes ver que las cosas van bien al principio, pero en algún momento ocurre un acontecimiento que no te gusta. A partir de ese momento, tu atención se desplaza hacia la desafortunada circunstancia precisamente porque te molesta, te perturba, te molesta y te atrapa. Una vez que ha captado tu atención, se sumerge en un sueño. El sueño te envuelve, tomándote del hilo de tu descontento. Tus pensamientos se fijan en una dirección determinada y los acontecimientos comienzan a desarrollarse en esa misma dirección. Este es el sueño de vigilia más natural, ya que sucede independientemente de tu voluntad. Intentas utilizar tu voluntad para influir en lo que ocurre, en lugar de tomar el control de la dirección de tu atención. Cuando te dejas llevar por tus pensamientos, quedas atrapada en un círculo vicioso, no quieres lo que obtienes y obtienes lo que no quieres. La forma de salir de esta situación es despertarse en un sueño, tomar conciencia de en que está fijada tu atención y cambiarla hacia lo que te gustaría tener. Si consigues mantener tus pensamientos en la dirección correcta al menos durante algún tiempo, el círculo se abrirá y te liberarás del sueño que te ha capturado. La realidad cambiará. Coordinación del optimismo Pregunta Ahora estoy practicando con el primer libro, funciona. Los péndulos me generan toda clase de intrigas, pero yo sigo con una sonrisa de Buda y desaparecen. Pueden los péndulos agravar cada vez más sus provocaciones para desequilibrar a una persona si los pequeños problemas ya no funcionan? Respuesta No se trata del tamaño del problema, los péndulos no tienen una intención consciente y no pueden maquinar o planear hacer más daño, lo hacen naturalmente, como cualquier parásito. Lo que ocurre es que cuando empiezas a practicar el transurfing, tu mundo se reordena, lo que va acompañado de un agravamiento de problemas de larga data. Con el tiempo, las cosas mejorarán. Se necesita tiempo suficiente, al menos un mes, para practicar el principio de coordinación de intenciones de modo que se convierta en un hábito y entonces la capa del mundo se irá corrigiendo poco a poco. Pregunta No es una técnica fácil, no es sencilla, pero funciona. Respuesta A, la parte que nos toca. Esta actitud hacia el transurfing como una técnica dura tiene que cambiar. En primer lugar, deja de llamarlo técnica, que sea una forma de pensar, una forma de vida para ti. En segundo lugar, decide por tu voluntad del Hacedor que todo te resulte fácil. Vive con tranquilidad, eso es todo. Probablemente dirás que es fácil decir que la vida es fácil. Estoy de acuerdo en que aquí, además de la verdad estereotipada y trillada, debe haber una explicación específica y una guía para la acción. En general, estamos rodeados por todas partes de todo tipo de postulados indiscutibles, tan gastados por el uso frecuente que han perdido toda verdad. Las verdades estereotipadas son como las antiguas columnas griegas, son impecables, pero inútiles. A mí, por ejemplo, siempre me ha desconcertado el aforismo de Kousme Prudkov, si quieres ser feliz, sé feliz. ¿No es esta afirmación similar a una máscara, una mitad de la cual es blanca y la otra mitad negra? Algo no está bien aquí. Parece que no hay nada que objetar. ¿Pero de qué sirve? ¿Cómo puedo obligarme a ser optimista por definición si me siento fatal? Y, sin embargo, hay una forma concreta de dar vida a esta verdad fosilizada, el principio de coordinación de intenciones. No hay que ser optimista, hay que cambiar de actitud ante las cosas. Por cierto, tú y tu actitud no son iguales, así que no hace falta que cambies. Una reacción negativa ante una circunstancia desafortunada no es más que un reflejo, un hábito aprendido y quizá el más perjudicial de todos. La negatividad refleja es una forma de ser una ostra, un sueño inconsciente en cuyo curso no puedes influir. Tu mente se acostumbra, sin pensarlo, a enturbiarse ante cualquier circunstancia desafortunada, de ahí que la línea de la vida se dirija cada vez a la rama negativa, donde las cosas son aún peores. Esta es la cadena de ramas negativas que te lleva por el mal camino. Para controlar lo que ocurre, debes gestionar conscientemente tu actitud. No hace falta que te digas tontamente que todo va bien cuando en realidad las cosas van mal. Se trata de despertar, es decir, de observar conscientemente la situación y tu actitud ante ella. Hay un refrán que dice, si miras, no puedes vivir, pero si piensas, sí puedes. Así que, cuando te enfrentes a cualquier circunstancia negativa, tienes que detenerte en una bifurcación del camino, ser consciente y pensar. ¿Es algo malo? Sí, es muy malo. ¿De qué sirve? Pero sí pienso que es malo. ¿Qué seguiría? Empeorará. ¿Lo quiero? No. Bien, en ese caso, yo, por mi voluntad, declaro esta circunstancia favorable. ¿Hay aquí un mensaje positivo? Seguro que sí. Y aunque no lo sea, no me importa, siempre que actúe conscientemente y no me deje llevar por lo negativo. Ya está. Puedes tomar un trozo de papel, exponer allí la esencia de la desafortunada situación y poner encima tu sello grande y en negrita. Aprobado. Sin ser optimista, eres consciente de que te enfrentas a una circunstancia negativa, pero la declaras conscientemente positiva y la tratas en consecuencia a partir de ahora. Ya está, ahora sí que has tomado el control de lo que ocurre. No dependes de la circunstancia, sino que empieza a jugar en tus manos a tu voluntad. La cuestión es que tú controlas conscientemente tu actitud y, por tanto, controlas la realidad. Te despertaste en un sueño. Pregunta Por lo que a mí respecta, resulta que no hay situaciones malas en la vida, solo hay que dejarla ser. Ahora voy a exagerar. Así que resulta que, viviendo en una choza y comiendo sobras, tienes que seguir diciéndote a ti mismo que todo va bien, que todo va como tiene que ir porque tú lo has decidido así y no intentar cambiar nada? Dejar que suceda la situación y descansar en los brazos del mundo? O da lo mismo, si el nivel de necesidad es superior a todo eso, salir del pozo, labrarse un camino hacia arriba, pase lo que pase? Respuesta No veo ninguna contradicción. Si has leído el libro con atención, el principio de coordinación de intenciones exige una actitud positiva ante un acontecimiento individual que parece negativo. Aguantar un modo de vida con el que no estás contento es sentarse en un charco o nadar entre las olas, que no es lo mismo que dejarse llevar conscientemente por la corriente. No estás exagerando, sino sacando una idea de contexto. Pregunta Aún así, quiero dejarlo claro. Digamos que estoy en una situación vital difícil, quiero mejorarla y al mismo tiempo tengo que ser positivo con lo que tengo en este momento. Entonces, ¿por qué debería esforzarme por ir a algún sitio si ya me va bien? Respuesta No puedes obligarte a ser feliz con algo que no te gusta. Puedes fingir, pero no servirá de nada. ¿Y por qué? Se trata de algo totalmente distinto. Hay dos realidades, la realidad con la que no estás contento y la potencialidad en el espacio de variantes, que no se realiza, pero en principio es factible. En la vida conseguirás aquello en lo que fijes tu atención. Si estás satisfecho con tu situación, seguirás siendo así, vivirás en esta realidad. Y si no estás satisfecho, volverá a ocurrir lo mismo. Te guste o no, no importa, simplemente, si piensas en ello, estará contigo. Consigues esa realidad en la que se centran tus pensamientos. Permanecerás en el mismo sueño mientras persista el enfoque. Para escapar de esta realidad, tienes que redirigir tu atención hacia la que te gustaría tener. No te fuerces a amar el presente, pero desplaza conscientemente tu mirada hacia el futuro. Los pensamientos deben volver una y otra vez al objetivo deseado. La mente debe jugar de vez en cuando con situaciones en las que el objetivo se ha alcanzado. El objetivo debe estar siempre en el contexto de la realidad actual, ser la imagen de fondo. Estés donde estés, ocurra lo que ocurra, no debes olvidar el objetivo, trayéndolo de nuevo a la mente. Si consigues mantener tu atención en la realidad objetivo de este modo, la realidad actual empezará a transformarse literalmente ante tus ojos, lo sentirás. La vieja realidad ya no parecerá tan sombría. Fíjate en los cambios más pequeños y mantén tus pensamientos centrados en el objetivo. Verás como la realidad gira lenta pero constantemente de acuerdo con la imagen que llevas en tu mente. Pregunta ¿Así que hay que ser positivo y optimista ante todos los problemas y placeres? Bueno, de todos modos eso es en lo que se basan los optimistas en su vida. Todo lo que me pasa es para bien, aunque me atropelle un coche o me despidan del trabajo. Respuesta El optimismo es un rasgo del carácter, una tendencia a tener una visión alegre del mundo. Sin embargo, por muy optimista que seas, no podrás mantener el ánimo bajo ningún concepto si tú sí que está bien. Un optimista simplemente espera que todo vaya bien, pero lo hace inconscientemente porque esa es su naturaleza. ¿Y si soy pesimista? ¿Cómo puedo serlo? ¿Cómo convencerme de esta obsesión con todo irá bien? No me basta. ¿Por qué será bueno? Así que, en lo personal, soy un pesimista. Y eso me arruinó la vida hasta que empecé a gestionar conscientemente mi actitud ante la realidad. Si se produce una molestia desafortunada, le doy la vuelta y la declaro agradable. Y funciona al 100%, al final todo sale bien. Yo controlo la realidad y ella no me controla a mí. ¿Crees que soy diferente? En absoluto. Solo cambié mi actitud, pero sigo siendo el mismo pesimista. Vacuna contra la superstición. Pregunta Como soy escéptico por naturaleza, estoy poniendo a prueba en la práctica lo que has escrito. Sorprendentemente, casi todo funciona, casi, porque aún no he llegado a todo. Ahora he aceptado que no puedo explicar cómo funciona, pero no importa, lo principal es que hay resultados. Ahora vamos al meollo de la cuestión. Suelo conseguir las cosas como quiero, a menos que lo dude, hasta que se lo cuento, presumo, a otra persona. Después, la realidad no es la misma durante un tiempo, aunque luego se corrige. Concretamente, conduzco un coche sin preocuparme demasiado por el exceso de velocidad. Los controles de la policía de tráfico son frecuentes, pero, para naquién quieren, a mí no. Normalmente, no dudo de que no me pararán. Sin embargo, una vez se lo conté a un amigo. Inmediatamente después, me pararon dos veces. Al día siguiente volvieron a detenerme. La cuestión es si se trata de una coincidencia. Alardé de ello y me detuvieron, o si hay una explicación dentro del transurfing. Respuesta La coincidencia no es casualidad. En el momento en que presumes ante alguien de lo que has conseguido o estás a punto de conseguir, una sutil duda parpadea en tu subconsciente. No lo eches a perder. Este ligero temor siempre está presente en todo el mundo, aunque no se crea en los presagios. La sociedad crea estereotipos que, de un modo u otro, quedan grabados en nuestro subconsciente. Refranes como no digas hop hasta que saltes, así como la costumbre de echar sal por encima del hombro izquierdo y tocar madera forman el estereotipo de que la buena suerte puede espantarse si expresas tu alegría o satisfacción en voz alta. Parece que las supersticiones no tienen ninguna base en la realidad. Pero, ¿por qué funcionan? Porque, pensándolo bien, las palabras pronunciadas en voz alta no son más que vibraciones en el aire. Los pensamientos que forman la sustancia de esas palabras tampoco tienen poder, pues proceden en su mayoría sólo de la mente. Lo poderoso es esa fugaz aprehensión cuando el alma y la mente se tocan en unidad, que pasaría si no hay que estropearlo. Este ligero toque es suficiente para poner en marcha el mecanismo de la intención externa, una fuerza poderosa que puede tener un impacto significativo en la realidad. Los miedos subconscientes son difíciles de eliminar, por lo que el único consejo es no alardear en voz alta ante nadie de lo que se va a conseguir o de lo que se pueda perder. Pregunta Saqué un 4 en mi último examen. Me estuve preparando para ello, pero me salió una bolilla mala, como de costumbre, cuyo contenido me perdí durante la preparación. No respondí bien, pero el profesor me sacó adelante gracias a mi buena actitud y mi asistencia ejemplar. Desde mediados de diciembre, trabajaba con una diapositiva, aunque no media hora, unos 10 minutos al día. Me imaginaba que volvía del último examen y antes de recibir el boletín de notas en el despacho del decano, lo miraba y allí sólo había sobresalientes. Entonces, ¿no he hecho un buen trabajo o me perdí de algo? Respuesta Hay que darse cuenta de que la realidad no se puede cambiar a voluntad sólo con el poder del pensamiento con un éxito del 100%. Esto es especialmente cierto en el caso de los objetivos momentáneos. Los objetivos a largo plazo son más realistas porque la realización material es inerte y se tarda un tiempo desconocido en hacer realidad la realidad deseada. Imagina que te doy una herramienta, un martillo para clavar clavos y dices que es inútil porque a veces te das en los dedos. No es como si estuviéramos jugando a los magos aquí. El transurfing funciona con una eficacia asombrosa. ¿Qué más quieres? Pregunta Cuando me di cuenta de lo fundamental de los principios del transurfing, por primera vez sentí mi trágica soledad. Literalmente, no tenía a nadie con quien comunicarme. Me di cuenta de lo hundidas que estaban en el fango de los estereotipos y las ideas equivocadas las personas que me interesaban o con las que, al menos, me sentía feliz. Me resultaba difícil hablar con ellos. Literalmente, no había nada de qué hablar. La relación con mi familia también se ha deteriorado por la misma razón. Mis esfuerzos por educarlos habrían bastado para construir una ciudad jardín como la de Mayakovsky. Me encuentro en una situación que, a mi modo de ver, se parece a la de un hombre varado en una isla desierta. Es dueño de sí mismo, más listo que nadie, hasta donde alcanza la vista, pero ¿de qué sirve? Bueno, supongo que no soy más listo, la arrogancia es un pecado, pero mucha gente ha leído tus libros entre los que conozco y todos los rechazan menos yo. Cuanto más se da cuenta un hombre, más siente su soledad. ¿Y tú? ¿Has tenido cambios en tus relaciones con la gente, especialmente con la familia y los amigos? Respuesta Abandona este inútil empeño de despertar a los durmientes. Quizá quieran dormir. La gente que me rodea, por ejemplo, está muy lejos del transurfing. Y muchos ni siquiera saben quién soy. De hecho, no soy nadie. Pero no me desanima en absoluto. Y yo también te aconsejo que sigas llevando una vida normal. Tienes la ventaja de despertarte en un sueño despierto y poder controlar tu realidad. Si los demás no quieren o, mejor dicho, no creen que esto sea posible. Difícilmente podrás convencerles de lo contrario. Abandona este inútil empeño de despertar a los durmientes. Quizá quieran dormir. La gente que me rodea, por ejemplo, está muy lejos del transurfing. Y muchos ni siquiera saben quién soy. De hecho, no soy nadie. Pero no me desanima en absoluto. Y yo también te aconsejo que sigas llevando una vida normal. Tienes la ventaja de despertarte en un sueño despierto y poder controlar tu realidad. Si los demás no quieren o, mejor dicho, no creen que esto sea posible. Difícilmente podrás convencerles de lo contrario. Pregunta ¿Quién eres? Me gustaría saber más sobre ti. Respuesta Tengo 40 años. Antes del colapso de la Unión Soviética, me dediqué a la investigación en física cuántica, luego a la informática y ahora a los libros. Vivo en Rusia. Mi nacionalidad es rusa o, para ser más exactos, una cuarta parte estonia. El resto no interesa, como todo esto. Pregunta Soy consciente, por supuesto, de que depende del nivel de necesidad y del propósito, pero has intentado, por experimentar, después de todo, debes conocer el Transurf mejor que nadie, hacer algo fuera de lo común, como despegar un avión con los motores apagados o ganar una buena suma en la lotería. Respuesta Cuando me hacen esa pregunta, parecen confundirme con el Mesías, el profeta o el mago de Oz. Ya veo. Es muy tentador decir. Muéstranos un milagro, entonces te creeremos. Si fuera un predicador religioso o un adepto de cualquier secta, sería una pregunta legítima. Como es habitual en estos círculos, el líder debe confirmar su exclusividad y poder demostrando algún milagro. Y entonces todo el mundo dirá ¡Oh, oh, oh! Y le siguen sin quejarse, llenos de temor y fe. Las religiones y las sectas, como péndulos clásicos, exigen la obediencia incondicional de sus adeptos. Aquí cabe mencionar que distingo claramente entre los conceptos de Dios y el péndulo religioso, que supuestamente actúa en su nombre. Para más información, véase el libro Las manzanas caen al cielo. Una condición necesaria para la existencia del péndulo es el monoteísmo, la adhesión universal a una idea. Pues bien, como hay que creer, por regla general, en algo intangible e invisible, que no se manifiesta visiblemente, para fortalecer la fe hay que demostrar algo maravilloso, incomprensible. En este sentido, el transurfing es exactamente lo contrario de las religiones y las sectas. No se trata de un conjunto de cánones que exijan culto y adhesión a una idea general, sino de un conocimiento antiguo, que siempre ha existido y se ha transmitido de generación en generación en diferentes interpretaciones. La esencia de este conocimiento es que todo el mundo tiene y debe tener su propia idea y todo el mundo es capaz de crear su propio milagro si quiere. El transurfing, si puede llamarse péndulo, es un péndulo muy peculiar, en lugar de acorralar a todos en una formación común, anima a cada uno a seguir su propio y único camino. El único factor unificador aquí es la difusión de este conocimiento, nada más. En cuanto a la magia, no existe como tal, solo existe el trabajo concreto y bastante comprensible de la intención. Es habitual referirse a la magia como aquello que no entra dentro de los límites del sentido común. El transurfing quita el velo de misterio a la magia y explica cómo funciona. Todo el mundo es capaz de hacerlo. Nada de trucos baratos. Se trata de cosas reales. La realidad es manejable, pero es inerte, así que las cosas no suceden tan rápido como en manos de un ilusionista. Basándome en todo lo dicho, no tengo necesidad de demostrar un milagro para reforzar la fe. El transurfing no requiere fe, culto ni adhesión rígida a ninguna idea. Cada uno puede crear su propio milagro y comprobarlo por sí mismo. Quien lo ha probado y visto con sus propios ojos no necesita ninguna otra confirmación. Puedes llamarlo magia si quieres, pero es real. En cuanto a mis propios éxitos, solo puedo afirmar que el transurfing funciona a la perfección. Pero no voy a hacer publicidad de mi vida personal, porque después dejaría de serlo. La publicidad está en tu contra si caes en la tentación y te subes a un pedestal a la vista de todos. Algunas personas, por ejemplo los nativos americanos, tienen la creencia de que si alguien se lleva tu retrato o foto, te ha robado una parte de tu alma. Por supuesto, no es más que una superstición, pero no nació de la nada. Un producto de creatividad personal puede difundirse. Una identidad replicada nunca podrá difundirse. Patrón de contraste. Pregunta Cuando tenía 16 años, discutía terriblemente con todos los que querían vivir en Moscú. No me gustaba la ciudad, pensaba que estaba hecha para los turistas, no para vivir. Como resultado, vivo en Moscú. Cuando tenía 19 años, mi tema de discusión con mis amigas era todos los hombres son unos cabrones, ellas protegiendo y defendiendo a su elegido. Ya puedes adivinar cuál fue el resultado. En cuanto me sorprendía pensando que algo no me gustaba, simplemente lo odiaba, entraba en mi vida. Hasta los 22 años veía a los niños como una especie de malentendido, no entendía cómo podía querer tenerlos. Finalmente, un año después, di a luz a un hijo y además deseado. Pero odiaba a los hombres y me puse como superobjetivo no casarme nunca y mucho menos tener hijos. Como resultado, volví a tener un hijo con mi segundo marido, quería a una niña la primera y la segunda vez. Fue después de leer tus libros cuando me di cuenta de que todo ocurre según el programa de Obtienes lo que no quieres. Antes me consideraba una perdedora, aunque fuera la primera en todo. Así que pensé, si las diapositivas del futuro que he imaginado como objetivo tienen pocas probabilidades de hacerse realidad. Quizás sea mejor pensar en lo que no acepto o se trataría de una intención artificial. Por ejemplo, no quiero ser muy rica, tener coches lindos, casas enormes, por no hablar de islas, yates y otros excesos materiales. Realmente no quiero eso. Respuesta Difícilmente puedes obligarte a no desear lo que realmente te apetece o a ocupar tu mente con lo que te resulta indiferente. El espejo del mundo no puede ser engañado por pretensiones artificiales refleja sólo aquello en lo que el alma y la mente están ocupadas. Si el alma y la mente están unidas, una imagen clara se traduce rápidamente en la realidad, pero cuando están enfrentadas, la imagen se divide y, por tanto, tu realidad no se establece. La unidad del alma y la mente tiene un rasgo característico. Siempre va acompañada de sentimientos intensos. A veces puede ser euforia, pero lo más frecuente, debido a la tendencia humana al negativismo, es que la rabia se manifieste como ansiedad, disgusto, resentimiento, indignación, ira. Al espejo le es indiferente si la actitud es de aceptación o de rechazo. Simplemente establece el contenido de los pensamientos. El júbilo y la euforia no suelen durar mucho. La depresión y el disgusto pueden ser compañeros constantes, porque están condicionados por la realidad circundante. Cuando desapruebas algo apasionadamente, tu alma y tu mente están completamente de acuerdo. En tu mente se forma una imagen clara que el espejo dual traduce impasiblemente en realidad. Por eso consigues lo que no quieres. Pero si dices que no quieres un yate, no significa que lo odies, simplemente que no lo quieres. De la misma manera, no piensas en vivir en una choza miserable, no quieres, pero tampoco temes estar allí. Tus pensamientos no están poseídos por lo que te es indiferente. No hay certeza en tu mente, no hay orientación, así que la imagen sale amorfa, borrosa, no está claro lo que expresa tu imagen. Pero cuando empiezas a temer y a odiar, tu alma y tu mente se funden en una y tu mente se aclara. No se puede crear y mantener artificialmente la unidad de alma y mente, del mismo modo que no se puede mantener arbitrariamente el estado de arrobamiento durante mucho tiempo. Uno solo puede esforzarse por conseguirlo. La mejor manera de lograr la unidad es vivir de acuerdo con la propia filosofía de vida y avanzar hacia tu propio objetivo. Cuanto mejor se enfoque la imagen del alma y de la mente, más rápido se realizará. Si esto aún no es posible, es posible lograr los mismos resultados mediante un largo asedio, actuar con una coherencia inquebrantable. Cada vez que tu atención sea captada por lo que rechazas, cambia conscientemente a lo que te gustaría tener. Es como una antorcha en la mano o vas indefenso de un lado a otro, iluminando aterradoramente rincones oscuros o apúntasela solo hacia adelante y avanzas con valentía hacia tu objetivo, sin importarte lo que ocurra a tu alrededor. Pregunta Suele ocurrir que si el comienzo de un asunto es bueno, el resultado es malo y viceversa, aunque no siempre. Puede aprovecharse o corregirse de algún modo este patrón. A menudo me he dado cuenta de que las cosas en mi vida no han salido como las había planeado, sino más bien todo lo contrario. Desde la perspectiva del transurfing, era comprensible, el potencial de importancia fue exagerado. Entonces vi un patrón interesante. Si piensas deliberadamente que una situación debería desarrollarse mal, en realidad acaba saliendo bien. Así que ahora, para evitar un desenlace desagradable de los acontecimientos, pienso deliberadamente en el mayor número posible de opciones malas y, como resultado, todo sale bien. ¿Por qué ocurre esto? Respuesta No hay ninguna regla rígida. Hay veces en que todo empezó muy bien y acabó muy mal. O al revés, empieza fatal, pero acaba genial. A cada uno le ocurre de una manera y cada uno encuentra su propio camino. Es el contraste lo que te hace darte cuenta. Se esperaba una cosa, pero resultó muy distinta. A menudo, las personas no prestan atención al hecho de que la norma que han deducido se incumple si las circunstancias que la acompañan no son de gran importancia. Hay tantas excepciones como confirmaciones, simplemente no se recuerdan. Los casos que se recuerdan suelen ser los que tuvieron mucho peso. Es la importancia la que genera el patrón de contraste. Cuando se le da importancia a un suceso o circunstancia, existe un exceso de potenciales la persona desea mucho que las cosas salgan bien y, al mismo tiempo, teme que no salgan bien. El miedo puede ser incluso inconsciente, pero no por ello es menos importante, ya que procede del alma. Es esta mezcla de deseo, ansiedad y sobreestimación la que genera un viento de fuerzas de equilibrio que se esfuerza por igualar la balanza. El resultado es exactamente el opuesto al esperado. Primero la situación se pinta de colores sombríos y luego resulta ser mucho más fácil y sencilla o viceversa. ¿Significa esto que si oscureces deliberadamente el cuadro, todo tendrá un final feliz? En absoluto. Es más, no querrás hacerlo. Por un lado, no podrás simular el exceso de potencial artificialmente. En otras palabras, no puedes asustarte de verdad. La mente puede fingir, pero el alma no lo creerá. En segundo lugar, al pintar cuadros sombríos, creas una imagen negativa que, con un éxito u otro, se reflejará en el espejo del mundo. Entonces, ¿por qué programar una realidad negativa? Sí, mientras juegas deliberadamente con las peores opciones, notas que el simulacro funciona, no funciona debido a tus esfuerzos, sino a pesar de ellos. Desde el hecho de que tú simulas, tus miedos no se debilitan, no te puedes engañar a ti mismo, en cualquier caso, incluso independientemente del juego, en secreto la esperanza de un buen resultado, si ahora tan malo y aterrador, esto realmente sirve como un factor positivo, porque viene del alma. Pero, repito, entretenerse con la negatividad sólo puede ser perjudicial. Surge la pregunta, si el patrón de contraste se genera por una expectativa basada en un significado inflado, entonces, ¿cómo deberían desarrollarse los acontecimientos en su forma más pura? Supongamos que algo empieza siendo bueno o, por el contrario, malo. ¿Qué debemos esperar si aún no sabemos cómo tratarlo? Es muy probable que el final sea igual que el principio. En este caso, el sencillo principio de seguir la corriente de las variantes puede ser muy valioso. En la vida hay que pasar a la acción a cada paso para iniciar un proceso, ya sea una nueva empresa o la búsqueda de la cosa, el trabajo, el socio o la solución adecuados. Cuando das el primer paso en la dirección que has elegido, cruzas la puerta. En ese momento, antes de llegar demasiado lejos, te preguntas si has elegido la puerta correcta o si te equivocaste. Si las cosas van bien desde el principio, puedes esperar que continúen así, aunque tampoco hay garantías. Sólo puedes contar con garantías en el caso opuesto. Si la puerta se abre con dificultad y tienes que colarte por ella, puedes dar media vuelta sin peligro y buscar otra. El curso de las variantes siempre toma el camino de menor resistencia y ese camino es el óptimo. Esto no significa que por colarte por la puerta de otro no vayas a llegar al final. Una cosa es cierta, allí te esperan muchos problemas y dificultades. Así que es mejor tomarlo como una regla. Si la puerta cede con dificultad, mejor busca otra. Veamos algunos ejemplos. Supongamos que piensas que necesitas algo que se encuentra en esta tienda, pero por diversas razones no está disponible, no puedes llegar a ella o está cerrada. La mente persiste, sé que lo necesito y lo encontraré aquí. Es probable que descubras que lo que quieres no está donde crees que está. En otra situación, estás buscando trabajo. En una empresa, tienes que pasar una prueba muy difícil, en la entrevista te tratan de forma estricta y te exigen mucho. En otra, todo va fácil y sin complicaciones. ¿Qué elige la mente? Está acostumbrada a conquistar alturas y a apreciar lo que ha conseguido con esfuerzo. Su elección es obvia. Pero, ¿qué viene después? Trabajo extenuante, sin duda, ganancia material difícilmente. Resuelves un problema o empiezas a hacer un trabajo difícil. Contrariamente al estereotipo establecido, trata de actuar primero y luego piensa. La mente tiende a buscar soluciones complicadas y elegir caminos difíciles. El método favorito de la mente es crear y luego superar obstáculos. Es el padre de los errores difíciles. Siempre, se invente lo que se invente, haz las cosas de la manera más fácil. Ya verás que la rueda rodará sola. Ya has conocido a esa persona y te estás preguntando si es apta para una relación futura. Si desde el principio hay problemas, dificultades, fricciones, puedes estar seguro de que nada bueno saldrá de esa relación. Por mucho que la mente ensalce las virtudes de tu pareja, por mucho que argumente, al contrario, cuanto más intente convencerse de que este es tu otra mitad, más probabilidades tendrás de arrepentirte más adelante. No creas en los argumentos, cree en los hechos. No te fíes de la razón, déjate llevar por las variantes. Propósito y derecho Pregunta ¿Qué opinas de lo que le espera al ser humano después de la muerte? Según tengo entendido, el cuerpo físico muere, pero el alma es eterna. Entonces, el alma, al volver al campo energético informacional sin conciencia, se funde con él y la individualidad humana como que deja de existir, y durante la reencarnación posterior el alma tendrá otro cuerpo y otra conciencia? ¿Y qué pasa con la conciencia que tenía? ¿Todo se queda en la nada? El Creador, habiéndome dado vida y conciencia, no puede tomarlo todo sin dejar nada a cambio. En definitiva, ¿hubo una persona que cumplió su función y se volvió innecesaria? Es algo triste. Respuesta Si dejamos a un lado las nociones dogmáticas de las diversas escuelas religiosas y nos limitamos a observar los hechos, una cosa es cierta, el alma pasa por una serie de reencarnaciones, viviendo muchas vidas en diferentes cuerpos. Aún no hay pruebas claras de la existencia de Dios, pero sí de la existencia del alma. Hay miles de testimonios de personas que recuerdan al azar sus vidas pasadas. Es imposible cuestionar la validez de esos recuerdos, porque los hechos son sólidos. Si de repente una persona empieza a hablar una lengua antigua que no se usa en la actualidad, o da datos históricos o geográficos que en principio no podría conocer, ¿qué más pruebas se necesitan? Aunque a la ciencia ortodoxa tampoco le convencen estos argumentos o siempre rechaza todo lo que no puede explicar, es más sencillo así. Si los científicos pudieran trazar el camino de un alma en la pantalla del osciloscopio, sería otra cosa. En cuanto a preguntas como por qué y con qué fin, deben remitirse a instancias superiores. Sólo Dios lo sabe con certeza. El transurfing responde estas preguntas de la siguiente manera. El propósito de la vida es servir a Dios. El servicio no consiste en adorar, sino en co-crear con Él. Dios gobierna el mundo a través de todas las cosas. No tiene otra forma de existencia que en forma de vida, en todas sus múltiples manifestaciones. ¿No será porque no hay pruebas de su existencia que vive en todos, en una brisna de hierba, en una flor, en una mariposa, en el humano mismo? La vida es un sueño de Dios. La reencarnación es una especie de transición de un sueño a otro. Todos los seres tienen el mismo propósito, vivir y, por tanto, gestionar lo mejor posible una realidad determinada. La gestión de la realidad es a la vez un objetivo, una capacidad y un derecho. Si tomas este derecho para ti mismo, implementas la voluntad de Dios y vives una vida plena, y si no lo haces, es peor para ti. La justificación detallada de estas conclusiones figura en el libro Las manzanas caen al cielo. Sin embargo, si no te satisfacen estas respuestas, puedes recurrir fácilmente a ti mismo, porque una parte de Dios está en cada uno de nosotros. Ni yo, ni el ministro de la iglesia, ni nadie puede mediar entre tú y Dios. Sólo tú, volviéndote hacia ti mismo, obtendrás las respuestas a todas tus preguntas. Este consejo puede parecer poco convincente. ¿Pero cómo? ¿Cómo puedo saberlo? Lo más probable es que no lo hayas probado o que no confías en la voz de tu corazón, de lo contrario no preguntarías. Es muy sencillo. Si pretendes buscar respuestas en los libros de otras personas, estás en un viaje interminable que no lleva a ninguna parte. En primer lugar, nunca leerás todo lo que necesitas y, en segundo lugar, encontrarás diferentes interpretaciones en distintas fuentes, lo que te confundirá aún más. Es mejor leer unos cuantos libros que te parezcan a ti los más importantes y luego encargarte de encontrar y dar las respuestas. Todo depende de hacia donde se dirija la intención, hacia el conocimiento o hacia la creación. En el primer caso, eliges el papel de eterno estudiante. En el segundo, el de creador y descubridor. El celador del carrusel. Pregunta Si eres un errante, tu destino es conducir a la humanidad de forma muy sutil hacia la coexistencia creativa, que es lo que has estado haciendo hasta ahora. Pero las leyes de los errantes son válidas para quienes las portan, siempre y cuando no se utilicen con fines comerciales, y tú recibes ingresos por la publicación de libros, lo que significa que conservarás sus conocimientos, pero perderás las propiedades de errante durante muchas generaciones. ¿Es más importante para ti unos míseros ingresos que nuestro propósito? Eres un hombre inteligente, me sorprende tu confianza en la infalibilidad. Entonces, o has captado el conocimiento sin apoyo, o eres auténtico pero te sacrificas por el bien de la civilización terrestre. Entonces, ¿quién eres? Respuesta ¡Oh, cuánto patetismo! Fui derrotado, aplastado, destruido. Está decidido, me dejaré crecer la barba como la del celador, tomaré un bastón y emprenderé un viaje para encontrar la verdad, para ver por mí mismo, y luego para abrir los ojos de aquellos que están en la oscuridad. Así que quería convertirme en verdad y sacrificarme en beneficio de la civilización terrestre. Estoy a punto de hacerlo. Solo quiero lamerme los dedos y contar mis míseros ingresos y luego salir a la carretera. Bien, mientras muevo mis manos y transfiero mi dinero, escucha una parábola. Un día, los niños se reunieron en torno al arenero del patio de nuestro mundo. Estaban Vanidosa, Zadavaca, Importancia, Barchuk, Matón, Zadira, Sabelotodo, Umnic, Chismosa, Yaveda, y Bebé, Revenís. Cada apodo reflejaba un rasgo distintivo de su carácter. Vanidosa se esforzaba por subrayar sus virtudes en todos los sentidos, así que le gustaba presumir de sí misma, un vestido bonito, un caramelo, cualquier cosa. Era como si Importancia no necesitaran ninguna prueba de su importancia. Era un chico importante por derecho propio. Era el único que tenía un coche con pedales que conducía por el patio con dignidad. El matón nunca estaba en paz consigo mismo ni con los demás. No era malvado, sino más bien vulnerable. Esa era su vulnerabilidad y trataba de ocultarla tras un descaro exterior. El Sabelotodo, por supuesto, resultó ser el más sensato. Era el mejor haciendo pasteles de arena y estaba muy orgulloso de ello. Al chico listo le preocupaba que los demás siempre lo hicieran todo mal, así que intentaba llevar a todos por el buen camino. La chismosa quería anunciar su existencia a todos los que la rodeaban por cualquier medio. No se le daba muy bien, aunque no cruzaba la línea de la mezquindad. No había mucho que decir sobre el bebé. No destacaba, se comportaba en silencio y, por lo general, o bien recogía arena pensativo con su pala, o bien escuchaba en silencio, con los ojos muy abiertos, lo que decían los demás. Cada uno del grupo de la arena intentaba a su manera marcar y reforzar su posición en este mundo inestable. Cada actor de este teatro tenía un papel que representar, que más o menos le permitía encajar en la obra de la vida. Sucedía que Vanidosa presumía demasiado, y entonces matón le tiraba de la trenza, Chismosa se quejaba con importancia, que restablecía la justicia. Isabelotodo intentaba organizarlos a todos y hacerles ver las cosas claras. El rol sirve como una especie de nicho que te permite instalarte cómodamente y anunciar al mundo. Este soy yo. Existo. No soy un espacio vacío. Todo el mundo era alguien. Sólo el bebé parecía no tener ningún papel. Era reservado y, por lo general, se mantenía al margen del juego. Y tenía tantas ganas de ser alguien. Bebé no podía entender quién era. Vivía con su abuela y no recordaba a sus padres. Pero que quería ser exactamente, no lo sabía. A veces quería ser como uno más del grupo. El bebé pensaba que si adoptaba uno de los roles, se convertiría en una persona y ocuparía el lugar que le correspondía en la sociedad del patio. Sin embargo, no importaba cuántas veces intentara probarse las máscaras de los demás, nada bueno salía de ello. Cada vez que bebé intentaba interpretar el papel de otra persona, una extraña sensación le perseguía. Era como si se estuviera convirtiendo en otra persona, pero al mismo tiempo ya no era el mismo. No era una sensación agradable y bebé no tuvo más remedio que dejar de ser otra persona y volver a ser el mismo, es decir, nadie. Así que toda la compañía estaba sentada alrededor del arenero, aburrida. Y entonces alguien dijo, Aquí viene el celador. ¿Qué celador? ¿Dónde? Ahí está el viejo de la barba blanca. Trabaja en el parque, se encarga de todos los columpios. Viejo extraño. Hace preguntas estúpidas. ¿Qué tipo de preguntas? Cuando le pides un paseo en el carrusel, te pregunta. ¿Para qué? Le compras un boleto y te deja subir. Gran sorpresa. ¿Quién te va a llevar gratis? Una vez no tenía dinero para el boleto, así que intenté entrar por ahí, pero se fijó en mí y volvió a hacerme esa pregunta estúpida. ¿Para qué? Bueno, le dije, Abuelo, no tengo dinero, déjame subir. Es entonces cuando pregunta, ¿Por qué? No lo entendí y volví a preguntarle, y él de nuevo. ¿Por qué debería dejarte subir? Le dije que no tenía dinero, pero que tenía muchas ganas de subir. Y el celador dice, cuando puedas responder a mi pregunta, no tendrás que comprar más boletos. ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuál es la respuesta a una pregunta así? ¿Quién sabe? Lo he intentado varias veces, pero el viejo dice que está todo mal. El bebé estaba escuchando toda la conversación, y entonces fue como si le hubiera llamado la atención. En un instante hubo una especie de claridad incomprensible en su mente. De repente se vio a sí mismo y a todos los demás como desde lejos. Bebé sabía que siempre había querido ser alguien, un individuo, parecido al menos a uno de los miembros de la compañía del patio trasero. Pero ahora sentía algo insólito, era un don nadie, y al mismo tiempo era cada uno de ellos. Se dio cuenta de que si todos dejaban de representar su papel, es decir, de quitarse la máscara, cada uno de ellos se convertiría en alguien como él, es decir, en un don nadie. Ya al mismo modo, cada gota que se desprendía de la cresta de una ola difería en tamaño y forma. Pero la esencia de todas las gotas es la misma, agua. Y todas ellas, tarde o temprano, regresan al océano y se funden con él en un todo. Para el bebé, en un instante, todo se volvió simple y llano. Sin esperarlo, dijo de repente. Conozco la respuesta a la pregunta del celador. Todos se quedaron paralizados y le miraron con asombro. Nadie pensó que diría algo así. ¿Cuál es la respuesta? Preguntó el sabelotodo con cautela. Vamos al parque, ya lo verás, dijo el bebé y se levantó, con la clara intención de llevar a cabo su plan. Intrigados, los niños le siguieron. Pero eso no es todo, le susurró a sabelotodo. El celador de la puerta está allí y también tiene su pregunta característica. ¿Quién te ha dado permiso? El bebé está un poco raro hoy. Veamos qué tiene que decir al respecto. Pronto los niños llegaron a las puertas del parque. Un hombre enfadado y de aspecto intimidatorio les bloquea el paso. ¿A dónde creen que van? El bebé dio un paso adelante. Al parque, a los columpios. El portero se quedó estupefacto ante tal sencillez, sin saber si enfadarse o reírse. ¿Y tú quién serás, niño? ¿Obedeces a tus padres? Y de todos modos. ¿Quién lo permitió? ¿Qué responderás? Que no tengo que responder a esa pregunta, dijo el bebé en voz baja. El portero se quedó boquiabierto. Por primera vez le habían dado la respuesta correcta. ¿Y cómo podía saberlo él, este niño humano? Sin decir palabra, el portero abrió la puerta a los niños y se quedó largo rato mirándolos con asombro. Cuando los niños se acercaron cautelosamente al carrusel, el celador salió a su encuentro. ¿Qué quieren, niños? Un paseo, dijo el bebé. ¿Para qué? Preguntó el anciano como de costumbre. Para nada. No importa, dijo el bebé sin pensar. El anciano le miró con indisimulada curiosidad. ¿Por qué? Porque soy el hijo de Dios. Hubo un momento de silencio sepulcral. De repente, los niños saltaron y gritaron de alegría. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Nadie hizo más preguntas. De alguna manera, todo estaba claro para todos sin más explicaciones. El celador, con una gran sonrisa en la cara, repartió helados a todos y les invitó a tomar asiento. Por extraño que parezca, cada uno encontró simplemente un asiento a su gusto, y no hubo discusiones como es habitual en tales ocasiones. Vanidosa eligió un caballo, importancia a un coche, mató a un tren de vapor, sabeló todo a una nave estelar y chismosa a un barco. El carrusel daba vueltas y vueltas. Y entonces ocurrió un milagro, los viejos roles desaparecieron, como si las máscaras se hubieran caído de las caras de los niños. Estos dejaron de ser alguien y se convirtieron en ellos mismos. Todo el mundo estaba contento y nadie tenía celos ni quejas. Así concluye la parábola que contiene toda la filosofía del Transurfing. Me pregunto qué eligió el bebé. Eso lo decides tú, querido lector. Para ello, solo tienes que decirte a ti mismo, como hizo él, soy el hijo de Dios, permítetelo, y sigue tranquilamente el camino de la unidad de alma y mente. Si tienes lo que en Transurfing se llama la determinación de tener y actuar, el celador abrirá la puerta adecuada en el momento oportuno de responder a la pregunta de quién soy. No soy nadie. Y al mismo tiempo soy lo que tú eres, un hijo de Dios. El Señor Dios, mi Padre, me ha dejado salir a caminar por este mundo. Si le amo o le obedezco no es asunto de nadie. Me comunico con mi Padre directamente, con el alma, no a través de los barrotes del confesionario. No tengo que dar cuentas a nadie. Tampoco es mi trabajo guiarte. Requiere que uno sea alguien, y yo no soy nadie. Cualquiera puede ponerse la máscara de un supuesto errante, un iluminado, un maestro y decirle a todo el mundo que sabe a dónde ir. Si le creen, puede reunir al rebaño a su alrededor y hacer tortas en un arenero, hablando profundamente de todo tipo que dice el Transurfing es que todos somos hijos de Dios, que cada uno y sólo él conoce su propio camino y cada uno tiene la libertad de elegir. Encontrarás tu propio camino si escuchas la voz de tu alma. El resto es cuestión de técnicas del Transurfing. Bueno, creo que ya lo he dicho todo. Es hora de tomar el bastón y ponerse en camino, de llevar la pie, ¿verdad? ¿Y no conozco ninguna de las leyes de errantes mencionadas en la carta? Entonces no tengo nada que perder. ¡Ah, qué felicidad, soy libre! Me quedo. Glosario de términos Capa del mundo Cada ser vivo materializa un determinado sector del espacio de las variantes con la energía de sus pensamientos y crea una capa de su mundo. Todas estas capas se superponen y, de este modo, cada ser contribuye a la formación de la realidad. Una persona crea una capa individual del mundo, una realidad separada mediante su visión del mundo. Esta realidad, dependiendo de la actitud del individuo, adquiere un matiz particular. En sentido figurado, allí se establecen ciertas condiciones meteorológicas, frescor matutino con sol nublado y lloviendo o a veces se desata un huracán o hay alguna catástrofe natural. La realidad individual se forma de dos modos, físico y metafísico. En otras palabras, una persona construye su mundo con sus acciones y pensamientos. Las formas de pensamiento desempeñan aquí un papel predominante, ya que crean una proporción significativa de los problemas materiales con los que una persona tiene que luchar la mayor parte del tiempo. El Transurfing se ocupa exclusivamente del aspecto metafísico. Coordinación de intenciones La realización de las peores expectativas en personas propensas a la negatividad confirma que una persona es capaz de influir en el curso de los acontecimientos. Cada acontecimiento en la línea de la vida tiene dos ramas en el espacio de opciones, una positiva y otra negativa. Cada vez que te encuentras con un acontecimiento, eliges cómo tratarlo. Si consideras que el acontecimiento es positivo, se encuentra en el lado favorable de la línea de la vida. Sin embargo, una tendencia al negativismo hace que expreses descontento y elijas la rama desfavorable. En cuanto algo te molesta, viene otro disgusto. Así es que los problemas nunca vienen solos. Pero la sucesión de problemas no es consecuencia del problema en sí, sino de tu actitud hacia él. El patrón lo forman las decisiones que tomas en la bifurcación. Analizando el grado de tu tendencia al negativismo, puedes hacerte una idea de adónde te lleva esa trama de ramificaciones negativas a lo largo de tu vida. El principio de coordinación de intenciones es el siguiente. Si te propones ver como positivo un cambio aparentemente negativo en el guión, eso es exactamente lo que ocurrirá. Guiado por este principio, puedes tener tanto éxito en lo positivo como los negativistas en sus peores expectativas. Coordinación de la importancia No le des excesiva importancia a nada. Tu importancia no es para ti, sino para los péndulos. Los péndulos controlan a la gente como marionetas con hilos de importancia. Las personas temen soltar los hilos de la importancia porque están a merced de la dependencia que crea la ilusión de apoyo y certidumbre. La confianza representa el mismo exceso de potencial que la inseguridad, solo que con el signo opuesto. La conciencia y la intención te permiten ignorar el juego del péndulo y salirte con la tuya que defender ni nada que conquistar. Simplemente voy en silencio y elijo lo mío. Para liberarse de los péndulos, hay que renunciar a la importancia interior y exterior. Los problemas y obstáculos para alcanzar un objetivo también surgen como consecuencia de un exceso de potenciales de importancia. Los obstáculos se sostienen sobre una base de importancia. Si dejas caer deliberadamente la importancia, los obstáculos se derrumbarán solos. Corriente de las variantes La información se encuentra estacionaria en el espacio de las variantes en forma de matriz. La estructura de la información se organiza en cadenas enlazadas. Las relaciones causales generan un flujo de las variantes. La mente inquieta experimenta constantemente choques pendulares y se compromete a resolver todos los problemas, intentando mantener la situación Las decisiones voluntarias de la mente son, en la mayoría de los casos, manotazos sin sentido en el agua. La mayoría de los problemas, sobre todo los menores, se resuelven solo si no interfieres en la corriente de las variantes. La razón principal para no resistir activamente dicha corriente es que se desperdicia o malgasta mucha energía al hacerlo. La corriente sigue el camino de menor resistencia y, por tanto, contiene las soluciones más eficaces y racionales a los problemas. La resistencia a la corriente, por el contrario, genera un cúmulo de nuevos problemas. El poderoso intelecto de la mente no sirve de nada si la solución ya existe en el espacio de variantes. Si no te metes en el meollo de la cuestión y no interfieres en el flujo de las variantes, la solución vendrá por sí sola, la más óptima. La optimalidad ya está en la estructura del campo de la información. Hay de todo en el espacio de variantes, pero es más probable que se apliquen las que menos energía consumen. La naturaleza no derrocha energía. Diapositiva Nuestra visión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea a menudo dista mucho de la verdad. Nuestras diapositivas están distorsionadas. Por ejemplo, te molestan algunos de tus defectos y te sientes inferior porque crees que a los demás tampoco les gusta o te desaprueban. Entonces, cuando te comunicas con la gente, pones una diapositiva de complejo de inferioridad en tu proyector y ves todo bajo una luz distorsionada. Una diapositiva es una imagen distorsionada de la alma y mente y, por tanto, se traduce en la realidad. Nuestras peores expectativas se materializan. Las diapositivas negativas pueden transformarse en positivas y hacer que trabajen para nosotros. Si creas intencionadamente una diapositiva positiva, puedes transformar la capa de tu mundo de forma asombrosa. Una diapositiva de objetivo es una imagen imaginaria de cómo ya se ha logrado el objetivo. La visualización sistemática de la diapositiva conduce a la materialización del sector pertinente del espacio de variantes. El enigma del celador Todo el mundo puede tener la libertad de elegir lo que quiera. ¿Cómo se consigue esa libertad? Uno no es consciente de que puede no perseguir, sino simplemente conseguir lo que quiere. Parece totalmente increíble, pero sin embargo es cierto. Solo conocerás la respuesta a este enigma completo reality transorfin hasta el final. No intentes consultar el último capítulo directamente porque no entenderás la respuesta. Elección El transorfin ofrece un enfoque fundamentalmente diferente para alcanzar objetivos. Una persona hace elecciones como al pedir en un restaurante sin preocuparse de los medios para conseguirlas. Como resultado, el objetivo se realiza en su mayor parte por sí mismo, independientemente de las acciones directas del cliente. Tus deseos no se harán realidad. Tus sueños no se harán realidad. Pero tu elección es una ley inmutable e inevitablemente se hará realidad. La esencia de la elección no puede explicarse en pocas palabras. Todo el transurfing se trata de qué es la elección y cómo hacerla. Espacio de las variantes El espacio de las variantes es una estructura de información. Es un campo infinito de información que contiene cualquier variante de todos los sucesos que pueden ocurrir. Podemos decir que el espacio de las variantes contiene todo lo que fue, es y será. El espacio de las variantes sirve de plantilla, una cuadrícula de coordenadas del movimiento de la materia en el espacio y el tiempo. Tanto el pasado como el futuro se almacenan allí inmóviles como en una cinta de película y el efecto del tiempo sólo se muestra mediante el desplazamiento de un fotograma aparte en el que se destaca el presente. El mundo existe simultáneamente de dos formas, una realidad física que se puede tocar con las manos y un espacio metafísico de variantes que está más allá de la percepción pero no por ello es menos objetivo. Aunque el acceso a este campo de información es, en principio, posible. De ahí proceden el conocimiento intuitivo y la clarividencia. La mente no puede crear nada fundamentalmente nuevo. Sólo puede ensamblar una nueva versión de una casa a partir de ladrillos viejos. El cerebro no almacena información en sí, sino una especie de dirección a la información en el espacio de las variantes. Todos los descubrimientos científicos y las obras maestras del arte son recibidos por la mente desde el espacio de las variantes a través de la mediación del alma. Los sueños no son ilusiones en el sentido habitual de la palabra. La mente no imagina sus sueños, los ve realmente. Lo que observamos en la realidad son variantes realizadas. En los sueños podemos ver lo que no se ha realizado, es decir, juegos con guiones y decorados virtuales. Los sueños nos muestran lo que podría haber ocurrido en el pasado o en el futuro. Un sueño es un viaje del alma en el espacio de las variantes. Exceso de potencial El exceso de potencial es una tensión, una perturbación local en un campo de energía uniforme. Esta heterogeneidad es creada por la energía mental cuando se da excesiva importancia a un objeto. Por ejemplo, un deseo es un exceso de potencial, ya que trata de atraer un objeto deseado a un lugar donde no existe. El anhelo de algo que no se tiene crea un diferencial de presión energético que genera un viento de fuerzas de equilibrio. Otros ejemplos de exceso de potenciales son el descontento, el juicio, la admiración, la idealización, la sobrevaloración, el desprecio, la vanidad, los sentimientos de superioridad, de culpa, de inferioridad. Exceso de potencial El exceso de potencial es una tensión, una perturbación local en un campo de energía uniforme. Esta heterogeneidad es creada por la energía mental cuando se da excesiva importancia a un objeto. Por ejemplo, un deseo es un exceso de potencial, ya que trata de atraer un objeto deseado a un lugar donde no existe. El anhelo de algo que no se tiene crea un diferencial de presión energético que genera un viento de fuerzas de equilibrio. Otros ejemplos de exceso de potencial son el descontento, el juicio, la admiración, la idealización, la sobrevaloración, el desprecio, la vanidad, los El Freeling es una tecnología eficaz de relaciones humanas, que forma parte integrante del Transurfing. El principio fundamental del Freeling puede resumirse así, abandona la intención de recibir, sustituyela por la intención de dar, y recibirás aquello que renunciaste. La acción de este principio se basa en que tu intención externa utiliza la intención interna de un colega o de tu pareja sin intención interna. Guiado por este principio, conseguirás resultados impresionantes en la comunicación personal y empresarial. Fuerzas equilibrantes Siempre que hay un exceso de potencial, surgen fuerzas de equilibrio para eliminarlo. El potencial lo crea la energía mental de una persona cuando concede excesiva importancia a algún objeto. Por ejemplo, comparemos dos situaciones. Aquí estás de pie en el suelo de tu casa y aquí estás de pie al borde de un abismo. En el primer caso, no te importa en absoluto. En el segundo caso, la situación es muy importante para ti. Si te descuidas, puede ocurrir algo irreparable. En el plano energético, el hecho de que solo estés de pie tiene el mismo significado tanto en el primer caso como en el segundo. Pero de pie sobre un abismo, equilibrio para eliminar esta falta de homogeneidad. Incluso puede sentir realmente su acción. Por un lado, una fuerza inexplicable tira de ti hacia abajo y, por otro, te aleja del borde. Al fin y al cabo, para eliminar el exceso de potencial de tu miedo, las fuerzas del equilibrio tienen que alejarte del borde o tirarte al suelo y acabar con todo. Esta es la acción que estás experimentando. La acción de las fuerzas equilibrantes para eliminar el exceso de potenciales causa la mayor parte de los problemas. Su insidia radica en que a menudo se obtiene un resultado exactamente opuesto a la intención. No está nada claro lo que está pasando. Esto da lugar a la sensación de que actúa una fuerza maligna inexplicable, una especie de ley de monfi. Importancia La importancia surge cuando se da a algo una importancia indebida. Es un exceso de potencial en su forma pura. Cuando se elimina, las fuerzas de equilibrio forman problemas para el que crea ese potencial. Hay dos tipos de importancia, interna y externa. La importancia interna o propia se manifiesta como una sobreestimación de las propias fortalezas o debilidades. La fórmula de la importancia intrínseca es soy una persona importante o hago un trabajo importante. Cuando la flecha de la importancia se sale de la escala, las fuerzas del balance se imponen y el pez gordo recibe un golpe en la nariz. La persona que hace un trabajo importante también se sentirá decepcionada o el trabajo no servirá para nada o se hará muy magnitud del exceso de potencial en ambos casos es la misma. La diferencia está solo en los signos. La importancia externa también es creada artificialmente por una persona cuando le da demasiada importancia a un objeto o acontecimiento del mundo externo. La fórmula de la importancia externa es esto es muy importante para mí o es muy importante para mí hacer esto. Esto crea un potencial excesivo y todo el asunto se arruinará. Imagina que tienes que caminar por encima de un tronco tirado en el suelo. No hay nada más fácil. Y ahora tienes que atravesar el mismo tronco colocado por encima de los techos de dos rascacielos. Esto es muy importante para ti y no puedes convencerte de lo contrario. Intención La No es el deseo lo que se realiza, sino la intención. El deseo es levantar la mano. El deseo está enmarcado en tus pensamientos. Eres consciente de que quieres levantar la mano. ¿Levanta la mano el deseo? No, el deseo en sí no produce ninguna acción. La mano se levanta sólo cuando los pensamientos del deseo han funcionado y sólo queda la determinación de actuar. la decisión final de levantar la mano, pero aún no se ha movido. ¿Qué levanta la mano? ¿Cómo se identifica lo que sigue a la determinación? Aquí es donde entra en juego la impotencia de la razón para dar una explicación coherente de lo que es la intención. Nuestra definición de la intención como la determinación de tener y actuar muestra sólo el preludio de la fuerza que realmente realiza la acción. Queda por constatar el hecho de que no es el deseo o la determinación sino la intención lo que levanta la mano. La intención se divide en interna y externa. La intención interna implica una influencia activa en el mundo que nos rodea. Es la determinación de actuar. La intención externa es la determinación de tener cuando el mundo mismo se somete a la voluntad humana. La intención interna es la concentración de la atención en el proceso del propio movimiento hacia la meta. La externa es la concentración en cómo se realiza el objetivo por sí mismo. Con la intención interna se consigue el objetivo y con la intención externa se elige el objetivo. Todo lo relacionado con la magia y los fenómenos paranormales pertenece al ámbito de la intención externa. Todo lo que puede lograrse dentro de la visión convencional del mundo se consigue mediante el poder de la intención interna. Línea de vida La vida humana, como cualquier otro movimiento de la materia, es una cadena de causas y efectos. Una consecuencia en el espacio de las variantes siempre se sitúa cerca de su causa. Al igual que uno fluye del otro, los sectores cercanos del espacio se alinean en las líneas de la vida. Los guiones y decorados de los sectores en una línea de vida son más o menos homogéneos en su calidad. La vida de una persona fluye suavemente por su causa hasta que ocurre un acontecimiento que cambia sustancialmente el guión y el decorado. Entonces el destino da un giro y pasa a otra línea de vida. Siempre estás en esas líneas cuyos parámetros son satisfechos por tu emisión mental. Cambiando tu actitud hacia el mundo, es decir, tu forma de pensamiento, pasas a otra línea de vida con otras variantes de sucesos. Objetivos y puertas Cada persona tiene su propio camino en el que encontrará la verdadera felicidad en esta vida. Los péndulos imponen metas ajenas al hombre, seductoras por su prestigio e inaccesibilidad. Persiguiendo falsos objetivos, no conseguirás nada o, habiéndolo conseguido, te darás cuenta de que no lo necesitas. Tu objetivo convertirá tu vida en una fiesta. Alcanzar tu objetivo atraerá el cumplimiento de todos los demás deseos y los resultados superarán todas las expectativas. Tu puerta objetivo Si vas hacia tu meta a través de tu puerta, nadie ni nada podrá detenerte, porque la llave de tu alma encaja perfectamente en la cerradura de tu senda. Nadie puede quitarte la tuya. Así no habrá ningún problema para lograr tu objetivo. El único problema es encontrar tu objetivo y tu puerta. El transorfin te enseñará cómo hacerlo. Ola de la suerte Una ola de líneas vitales que te son favorables. Hay de todo en el espacio de variantes y eso incluye vetas de oro como esta. Si llegas a una línea extrema de tal heterogeneidad y atrapas la suerte, puedes deslizarte por inercia hacia otras líneas de acumulación donde se suceden nuevas circunstancias afortunadas. Pero si al primer éxito le sigue de nuevo una racha negra, significa que un péndulo destructor te ha atrapado y te ha alejado de la ola de la buena suerte. Péndulos La energía mental es material y no desaparece sin dejar rastro. Cuando los grupos de personas empiezan a pensar en la misma dirección, sus ondas mentales se superponen y se crean estructuras invisibles pero reales de información energética péndulos en el océano de energía. Estas estructuras comienzan a desarrollarse por sí solas y someten a las personas a sus propias leyes. Un hombre que cae bajo la influencia de un péndulo destructor pierde su libertad, tiene que ser una pieza del gran mecanismo. El péndulo oscila tanto más fuerte cuanto más personas adherentes lo alimentan con su energía. Cada péndulo tiene su propia frecuencia de un esfuerzo a una determinada frecuencia. Esta frecuencia se denomina frecuencia de resonancia. Si el número de adherentes a un péndulo disminuye, su oscilación se desvanecerá. Cuando no hay adherentes en absoluto, el péndulo se detiene y como entidad muere. Para desviar la energía de una persona, los péndulos se aferran a sus sentimientos y reacciones, resentimiento, rencor, odio, irritación, ansiedad, excitación, depresión, confusión, desesperación, miedo, lástima, afecto, admiración, encogimiento, idealización, admiración, deleite, decepción, orgullo, arrogancia, desprecio, asco, rencor, endeudamiento, culpabilidad, etc. El principal peligro para una persona que ha sucumbido a la influencia de un péndulo destructivo es que el péndulo aleja a su víctima de aquellas líneas de la vida en las que la persona encontrará su felicidad. Hay que liberarse de las metas impuestas, en cuya lucha uno se aleja cada vez más de su camino. El péndulo, en su esencia, es un egregor, pero esto no lo dice todo. El concepto de egregor no refleja todo el complejo de matices de la interacción humana con las entidades de energía e información. Polarización El exceso de potenciales surge cuando se le da una importancia indebida a una cualidad. Y la relación de dependencia se desarrolla entre las personas en el caso de que comiencen a compararse entre sí, se opongan y pongan condiciones como si tú eres así, entonces yo soy así. Por sí mismo, el exceso de potencial no es tan terrible mientras la valoración distorsionada existe independientemente, por sí sola. Pero tan pronto como una evaluación artificialmente inflada de un objeto se pone en una relación comparativa con otro, surge la polarización, generando un viento de fuerzas equilibrantes. Las fuerzas de equilibrio buscan eliminar la polarización que ha surgido, y su acción en la mayoría de los casos se dirige contra quien creó esta polarización. Realización material La estructura informativa del espacio de variantes puede, en determinadas condiciones, materializarse. Cada pensamiento, al igual que un sector del espacio, tiene ciertos parámetros. Al iluminar el sector correspondiente, una emisión de pensamiento realiza su variante. Así, los pensamientos influyen directamente en el curso de los acontecimientos. El espacio de las variantes sirve de plantilla, determina la forma y la trayectoria del movimiento de la materia. La realización material se mueve en el espacio y el tiempo, pero las variantes permanecen en su lugar y existen para siempre. Cada ser vivo forma una capa de su propio mundo mediante su transmisión mental. Nuestro mundo está habitado por muchos seres vivos y cada uno contribuye a dar forma a la realidad. Relaciones de dependencia Las relaciones de dependencia se definen estableciendo condiciones como si tú eres así, entonces yo soy así. Si me amas, dejarás todo e irás conmigo hasta los confines del mundo. Si no te casas conmigo, no te cases conmigo, entonces no me amas. Si me alabas, entonces soy tu amigo. Si no me das tu pala, te echaré de la caja de arena. Cuando el amor se convierte en una relación de dependencia, se produce inevitablemente una polarización y se rompe el equilibrio. El amor incondicional es amor sin posesión, admiración sin adoración. En otras palabras, ese sentimiento no crea una relación de dependencia entre el que ama y el objeto de su amor. El equilibrio también se altera cuando uno se compara o contrasta con el otro. Nosotros somos así y ellos son diferentes. Por ejemplo, el orgullo nacional, en comparación con qué países? El sentimiento de inferioridad, comparado con quién? O el orgullo de uno mismo. Comparado con quién? Donde hay oposición, inevitablemente actúan las fuerzas equilibrantes. Su acción consiste en apartar a los sujetos de la contradicción o en reunirlos, para que se pongan de acuerdo o para que se enfrenten. Si la polarización la creas tú, las fuerzas trabajarán principalmente en tu contra. Sector del espacio de las variantes. En cada punto del espacio existe una variante de un acontecimiento concreto. Para facilitar la comprensión, supondremos que la variante consta de un guión y un decorado. El decorado es la apariencia o forma de manifestación y el guión es el camino que sigue la materia. Por comodidad, el espacio variante puede dividirse en sectores. Cada sector tiene su propio guión y decorado. Cuanto mayor sea la distancia entre los sectores, mayores serán las diferencias de guiones y decorados. El destino de una persona también está representado por una multitud de variantes. Teóricamente, no hay límite a los posibles giros del destino de una persona, porque el espacio de las variantes es infinito. Señales. Las señales orientadoras son las que indican un giro próximo en la corriente de las variantes. Si se avecina algo que podría tener un impacto significativo en el curso de los acontecimientos, surge una señal que lo indica. Cuando la corriente de variantes da un giro, pasas a otra línea de vida. Cada línea es más o menos uniforme en sus cualidades. La corriente de variantes puede cruzar diferentes líneas. Las líneas de vida se diferencian entre sí por sus parámetros. Los cambios pueden ser insignificantes, pero la diferencia se nota. Esta diferencia cualitativa es lo que notas consciente o inconscientemente, como si algo estuviera mal. Las señales de guía solo aparecen cuando comienza la transición a otras líneas vitales. Algunos fenómenos pueden pasar desapercibidos. Por ejemplo, ha grasnado un cuervo y no le has prestado atención. No sentiste ninguna diferencia cualitativa, así que sigues en la misma línea. Pero si algo en el fenómeno te alertó, entonces es una señal. Una señal difiere de un fenómeno ordinario en que siempre señala el comienzo de una transición a una línea de vida sustancialmente diferente. Transición inducida. Las catástrofes, los desastres naturales, los conflictos armados y las crisis económicas se desarrollan en espiral. Primero está la fase incipiente, luego la acumulación, seguida de un clímax, con las emociones a flor de piel, y finalmente la culminación, con toda la energía dispersa en el espacio y una calma temporal en la situación. Así es más o menos como funciona el vórtice. La atención de un grupo de personas queda atrapada en el bucle de agarre de un péndulo, que comienza a oscilar cada vez con más fuerza, arrastrando líneas de vida angustiosas. La persona responde al primer empujón del péndulo, por ejemplo, reacciona ante un acontecimiento negativo, toma parte en el amarre y se encuentra en la zona de acción de un espiral que se desenrolla y aprieta como un embudo. El fenómeno de ser succionado por el vórtice se define como la transición inducida a la línea de la vida donde uno se convierte en víctima. Su respuesta al empuje del péndulo y la subsiguiente alimentación recíproca de la energía vibratoria inducen una transición a la línea de vida que está próxima en frecuencia a las vibraciones del péndulo. Como resultado, el acontecimiento negativo se incorpora a la capa del mundo de esa persona. Transurfing. La palabra transurfing no la inventé yo. Me vino del mismo lugar de donde proceden todos los demás términos y todo el contenido del libro. Yo mismo no comprendí su significado hasta hace algún tiempo. Ni siquiera está claro cómo adaptar aquí las asociaciones. El significado de la palabra puede interpretarse como deslizarse por el espacio de las variantes o transformar una opción potencial en realidad o cruzar las líneas de la vida. Pero en sentido general, si estás haciendo transurf, significa que estás haciendo equilibrio sobre una ola de la buena suerte. Pronuncia transurfing igual que lo deletreas. Si a alguien le gusta deletrearlo en inglés, adelante. Solo debes tener en cuenta que en inglés no existe la vocal suave IE. Unidad del alma y la mente. La mente tiene voluntad, pero es incapaz de controlar la intención externa. El alma es capaz de sentir su identidad con la intención externa, pero no tiene voluntad. Ella vuela en el espacio de las variantes, como una cometa sin guía. Para subyugar la intención externa a la voluntad, debe haber unidad de alma y mente. Es un estado en el que los sentimientos del alma y los pensamientos de la mente se funden en uno. Por ejemplo, cuando uno está lleno de inspiración gozosa, su alma canta y la mente se frota las manos de satisfacción. En tal estado, uno es capaz de crear. Pero a veces el alma y la mente encuentran unidad en la ansiedad, los miedos y el resentimiento. Entonces se cumplen las peores expectativas. Por último, cuando el sentido común dice una cosa y el alma se opone, significa que el alma y la mente están enfrentadas. Anexo Cronología del Transurfing en fechas Enero de 2002 El celador, uno de los custodios del conocimiento antiguo, inició toda la historia. Julio de 2003 El manuscrito del Transurfing está terminado Agosto de 2003 Empiezan a publicarse extractos de libro en Internet El Transurfing como nueva corriente está teniendo una notable resonancia entre el público de Internet y los círculos esotéricos. Comienza la búsqueda de un editor interesado Enero de 2004 Se celebra el contrato con el grupo editorial VES de San Petersburgo Mayo de 2004 Se lanza la edición de bolsillo de Transurfing Septiembre de 2004 El libro entra en el top ten de los más vendidos en ozono Octubre de 2004 Editoriales de Letonia, Bulgaria y Eslovaquia adquieren los derechos para traducir y publicar Transurfing Se realizan negociaciones con otras editoriales extranjeras Diciembre de 2004 Se completa el manuscrito del libro Las manzanas caen al cielo Sale a la venta la edición de lujo de Transurfing La tirada total a finales de año supera los 100.000 ejemplares El número de lectores de la lista de correo de Internet supera los 7.000 Y su demografía abarca desde Canadá hasta Nueva Zelanda Enero de 2005 Preparando la impresión de las manzanas caen al cielo Un contrato con el grupo editorial AST de Moscú Febrero de 2005 Se completa el manuscrito El Hacedor de la Realidad Marzo de 2005 La editoria lituana A1 Taupega adquiere los derechos de traducción y publicación de Transurfing Abril de 2005 Se publica el libro Las manzanas caen al cielo Mayo de 2005 Se publica el libro El Hacedor de la Realidad El Hacedor de la Realidad A1 Taupega adquiere los derechos de traducción y publicación de Transurfing A1 Taupega adquiere los derechos de traducción y publicación de Transurfing